Bueno, link a Emiliano Palito, Emil, link a Tropeano, link a Ingrid, bueno, bueno. Por pedido del público y también, obviamente, porque se lo merece, Ingrid debe estar, debe estar. Últimamente se viene haciendo la estrella. Veremos si quiere, ¿no? Pero ella irá, ella irá. Y el señor Quijano, ya le va a enviar el link a Quijano. ¿Cómo es? ¿Cómo es el número de encuentro? Ahí está. Bienvenido, señor Juan Tropeano. Muchísimas, muchísimas gracias. Con mucho dolor, mucho dolor por el día de hoy. ¿Qué es lo que te causa dolor? Y amigo, hoy hemos perdido, hemos perdido. Mi huracán querido ha perdido hoy, hoy murió el fútbol, ha muerto el fútbol, ha muerto el fútbol, ha muerto el fútbol. Me hubiese gustado jugar a Libertadores, pero bueno, es como dijiste vos antes, ¿no? Si nos querían afuera nos hubiesen avisado. Claro, yo creo que estaba bastante claro que tenían miedo, ¿no? Las altas esferas. Muy mal, muy mal, muy mal. Te veo triste. Sí, abatido, abatido, abatido. Abatido es una gran palabra. Abatido. Solo se usa, abatido solo se usa en la guerra y en un partido de fútbol. Sí, abatido. Mal, muy mal. Pero sin embargo feliz porque le quiero decir a la gente del chat, le quiero saludar a todos. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas a todos los que estamos en cuartos de final de una competición europea. Les quiero mandar un grandísimo saludo. Todos los que estamos en cuartos de final, hay que decirle, bueno, buenas noches a todos ellos. Y los que no, bueno, mala suerte. Difícil es que te hagan un gol de 47 metros. Y sin embargo quedará afuera. Pero a todos los que pasamos, les mando una muy buenas noches. ¿Qué pasó hoy? No, sí, también mandarle un gran saludo a todos los que pelean la liga, ¿no? Y no a los que están básicamente haciendo la plancha en la liga. Estaban 6 puntos. ¿Cómo qué? Estaban 6 puntos nada más, ¿viste? Tranquilo, ahora el fin de ganamos y nos acomodamos. Son 9, me parece, ¿o no? Vamos a estar a 6 y vamos a ganar el fin. Ah, ¿ya lo das por ganado? Sí, ya está. Los 6 puntos del año son, sí. Pero si quieren siempre con el Barça. 6 puntos al año. 6 puntos al año. Ay, Dios mío. Che, Palito, ¿te llevó el link? Peleamos todos los frentes, dice Charles Pirovano. No sé si sos del Manchester United, Charles, pero el otro día... Ah, sí, sí, ahora sí, me acuerdo. El otro día Charles, cuando Arsenal estaba poniendo con Burnham, me dice... Mañana le ganamos al Liverpool y nos ponemos a 5. Bueno, hoy en día ves la tabla y hay 16 puntos de diferencia, que pueden ser 19 este fin de semana, porque el Manchester no juega. Sí, sí, sí. Grité el gol del Arsenal el otro día, debo decir que lo he gritado. El de... ¿El de Nelson? Sí. Estaba... El fútbol ahora grita, ¿no? Estaba en un complejo de fútbol en Quilmes, rodeado de unos muchachos. Había unos muchachos ahí... ¿De los de la peña de nadie? No, no, en Quilmes no hay peña del Real Madrid, amigo. Eso sucede por zonas de Capital Federal y demás. En Quilmes no, no. Desconocen lo que es la peña del Real Madrid. Y había unos muchachos muy metidos. Dale, pasala, 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 decían. Y cuando llegó el gol, explotamos todos. Explotamos todos en conjunto. ¿Hubo abrazo? Sí, grité el gol con unos morenos en Quilmes. ¡No! Fue una experiencia única. ¿Te quedaste con todas tus pertenencias o notaste que te faltaba algo? No, por las dudas, cerré... ¿Viste que tenés bolsillos con cierre? ¡Ah, qué bol! Mandé, mandé cierre. Mandé cierre y ahí me abracé con todos. Con todos. Bolsillo con cierre es lo más grande que tenemos. Es horrible el bolsillo con cierre. Sí, pero... Pero grité ahí con todos los muchachos. Vas más tranquilo por la vida. Sí, sí, sí. Sin embargo, en zonas como Quilmes va más el Manchester United o el City que el Arsenal. Pero bueno. Y sí, los campeones del Manchester United son más lindos que los del Arsenal. Y sí, claro, depende cuál, pero sí. Contalo de Byron, dice uno. Hoy estuvimos, los que estuvieron conmigo en el stream, hoy estuvimos viendo camisetas oriundas de Quilmes o Moreno o esos lugares. Y había un niño que se llamaba Byron. ¡No! Fue tremendo, fue tremendo. Fue tremendo Byron y Tyron. Hemos conocido un Tyron también. Un Tyron. Byron. Yo no opino. No, no hay que opinar de esas cosas. No hay que opinar de esas cosas. Igual, al mismo tiempo, el no opino es una opinión, ¿no? Y es bastante contundente. Me parece que deja todo claro. El otro día discutí con mi novia por eso. Porque apareció una flamante Julieta Prandi en mi computadora. Y yo empecé, no voy a opinar, no opino, no opino. Y me dijo, no, 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 no opinando, estás opinando. Y me tuve que llamar a silencio porque tenía razón. Y el silencio también. Es una opinión. Uno puede decir que el silencio es una postura, ¿no? Es una postura. Pero bueno, bueno, eso, eso, nada, eso. Y ahí viendo un poco de fútbol, muy contento con el Madrid, muy contento. Muy contento siempre en ganarle a la basura de Jürgen Klub. Es fantástico. Ah, un tipo que utiliza ropa deportiva como si fuera yo, ¿no? Fantástico. Nunca un hombre en noche de Champions League usara visera, ¿no? Tipo, te lo entiendo si sos un trapito. Si me venís a cobrar por estacionar mi auto cerca de las inmediaciones del estadio y me usas una visera, está bien. Pero sos un entrenador, hombre. Estás dirigiendo a Mohamed Salah, a Fabinho, grandes jugadores. Y me venís de gorra al camperón. O sea, no hay tanta diferencia entre uno que va a estar, por ejemplo, en un recital en el Monumental y te dice por estacionar te cobro tanto y Jürgen Klub que debe tener en la cuenta tantos ceros que ni él sabe, ¿no? Exactamente, exactamente. Jürgen Klub que no podés venir con esa pinta de ricotero a dirigir unos octavos de finales de Champions League. Si lo hace palito, sí, pero... Claro, bueno, sí, esas cosas sí. O algún técnico impresentable, como, no sé, Rondina, alguno de esos. El Tata Martino. El Tata Martino. San Paoli, que mal que mal a mí, por más que para mí es un grandísimo entrenador, porque me gusta el fútbol, me gusta San Paoli. Pero es un payaso, al mismo tiempo. Sí, es payasesco, muy payasesco. Es muy payasesco. Igual, ojo, que se puede vestir de traje y vestirse mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay gente que no se sabe vestir de traje, por ejemplo. Sí, Dabove. Ah, lo vimos recién, justamente. Dabove. Siempre un talle más. Sí, 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 Dabove. No entendió la moda pegada al cuerpo. Dabove no llegó. Quiero decir que respecto a San Paoli tengo el mejor rumor que escuché en toda mi vida, que igual, obviamente, es inchequeable, no lo tengo comprobado. Pero una persona del pueblo de San Paoli dijo, o sea, un tipo que ni idea, puedes saber, pero al mismo tiempo te puede estar inventando. Me dijo una vez que San Paoli, para hacerse los tatuajes de los brazos, mandó a cerrar un hospital, se trajo al tatuador de España, que es el mismo tatuador de Messi, y se puso anestesia total para no sufrir. Nah. Yo elegí creer. Van con el rumor. Obviamente que es falso. Van con el rumor. Todos sabemos que es falso, pero, no sé, porque, pero bueno, tocó. Todos sabemos que esto es falso, pero hay que creer. Es cuestión de fe, y yo elegí creer. Una vez una persona allegada del fútbol me dijo, todas las historias que vos escuchás del mundo del fútbol las tenés que creer, porque son todas verdades, me dijo. Si te llegas, porque son todas verdades, vos estás bien. Es un buen criterio. Listo, le dije, está bien. La persona que me dijo eso fue el mismísimo Ariel Ortega. Bueno. En serio, en serio, pero tú no te estoy jodiendo. No, no, está bien. Según tus criterios te tengo que creer, entonces te creo. Sí, 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 sí. Estaban diciendo que tenés un aire al señor Fabio Vieira, te lo habían dicho antes. No conozco a Fabio Vieira, yo no sé quién es. No tenés la culpa, jugó hoy para el Arsenal. De ser un jugador de esos, a un jugador de esos que le guste a ustedes, que son intercendentes y creen que son buenísimos. No creo que le guste a mucha gente Fabio Vieira. El Arsenal lo pagó 40 millones igual, pero bueno. Un poco mucho. Un poco de Gundogan, dicen también. Gundogan sí, Gundogan me lo han dicho. McAllister es el que más suena igual. Pero ahora tengo el pelo más largo de McAllister, así que no. No, 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 no. No, ahí te mataron. El zorro coca. ¿Conseguiste entradas para la selección, Benito? No, no hice la fila. La verdad es que me encontró trabajando. ¿No hiciste la cola? ¿No hiciste la cola? No, no tenía ganas de hacer la cola. Dejé que me la hicieran, pero no salió tan bien como yo pensé que iba a salir. No, la realidad es que no, no me preocupé y no intenté vos. Yo pensé, yo no, mi novia la hizo, la cola. Yo lo que me di cuenta es que... Yo no opino. Lo mejor es esperar y ver un buen partido de eliminatorias como puede ser con Uruguay donde van a jugar al fútbol. Como dijo Osvaldo Armiento hace poco en su TikTok, que dijo una frase real que dijo que es un choreo y la verdad es que tiene razón. Ah, para vos coincidís que él dijo que tenía que ser entrada gratuita o al costo. Tampoco entro en esa pavada de que no, tienen que entrenar en todas las canchas del país, ir por toda la República Argentina gratis para un poco. Tampoco son clavos. Tampoco así, ¿no? Tipo los jugadores tienen que volver a sus clubes en algún momento. Claro. No funciona, sí. Pero, no, no, dije, prefiero ver un buen partido de eliminatorias, un argentino-uruguay bien y listo. O sea, prefiero ir a ver fútbol y Argentina-uruguay no, porque Uruguay es lo peor que tiene Latinoamérica. Y bueno, él es preferible eso, preferible eso. ¿Futolísticamente o en general? En general. No hay nada peor que Uruguay en Latinoamérica. Soy anti-uruguay profesional. ¿Pero por qué tanto? No sé por qué. Me cae muy mal. Me cae muy, muy mal. Muy, muy mal. Los uruguayos son muy pelotudos, eso es lo que hay. En serio. Nunca un uruguayo es, uh, qué tipo inteligente, ¿eh? Tipo, che, este es repillo. Él siempre es un boludo, digo. Siempre lo toman como para el chiste, ¿no? Yo acá no banco, pero bueno. No, no, no. No, no, no banco, no banco, no banco. No banco. Pará, entonces. ¿Querés ir contra Uruguay? Dijiste que van a jugar un poco más. Sí, prefiero ver ese partido. Claro. El tema es que es difícil conseguir contra Uruguay. No sé si va a ser más difícil, pero... Yo creo que sí, yo creo que sí. Que sí vas a conseguir. Y yo creo que sí, amigo. O sea, es más fácil conseguir un partido eliminatorio. Es que capaz... Pensá que justo ahora este partido el otro día es feriado. Entonces también habilita a mucha gente de lejos a poder venir. Un partido contra Uruguay entre semana... Podés ir. Sí, si lo haces bien, podés ir. Exactamente, como dice Kijiano, baja el hype. Baja todo. Va a ser. Creo yo que va a ser mejor. Va a ser más fácil de conseguir. Y entonces sí, coincido porque vas a ver un partido. Lo otro es ir a ver cómo levantan la réplica. Y a ver qué dicen. Exactamente. Y ni siquiera está Garnacho tampoco, que era lo que quería ir a ver. Así que... Claro, hay que ver si hay algo, ¿no? En cuanto a algo nuevo, digamos. Pero aposta, prefiero ver un partido, no sé, de Messi metido, jugando a otro Uruguay, queriendo ganar y todo eso, antes que Argentina-Panamá y escuchar la T y la M. La verdad que no tengo ganas. No tengo ganas de escuchar la T y la M, ¿viste? ¿Escuchar qué? La T y la M. Ah, la T y la M. No tengo ganas, no tengo ganas de escuchar la T y la M. Vos ahí vas en la línea del señor Bauletti. Sí, claramente. No opino. Claramente no se opina de la T y la M. Está bien. Es lo mismo que Tula, ¿no? No se opina. No, de Tula no, no. No se opina. ¿Hasta cuándo les parece que Messi jugará en Argentina? Por lo menos hasta la Copa América. Yo creo que la Copa América la juega seguro. Y quizás sí, después de eso, ya está. Sí, sí, sí. No sé, no sé, no sé. Depende de qué haga con su carrera para mí, ¿no? O sea, quiero saber qué opinás de lo que dijo el del Napoli. De llevarlo a Messi al Napoli. ¿Quién lo dijo? No sé si lo dijo el técnico o un dirigente. La verdad que no sé, porque se llaman todos igual. Así que. A ver, claramente sería lindo en el sentido de que no tiene mucho para perder en el Napoli. Y al mismo tiempo, como que hay un cierto romanticismo para el cual tener a Messi sería como potenciarlo o volver a una época pasada. Pero al mismo tiempo me parece muy poco realista. No hay chance de que Messi vaya al Napoli. No lo veo. El Napoli está funcionando muy bien. Y tiene otro perfil de jugadores. Sería raro. Puede ser. Puede ser. Tampoco lo quiero ver en Arabia, ¿viste? Que estuvo Jorge Messi. No, a ver. Yo, claramente, quiero que vaya al Napoli, sí. Porque es una buena opción. Pero no sé. No lo veo yendo. ¿Y ahora qué hace? ¿Se queda en el PSG? ¿Se va? Corazonada. Quiero ser una corazonada tuya. No quiero información. Si quiero información, prendo a Gastón Edul. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Para mí las opciones son desoladoras. PSG. Coincido. O MLS. Sí. Qué mal. No nos queda nada. Qué mal. Qué mal sería. Qué mal sería. Vos entendés que esto es en tres meses. No estamos hablando de... Preocupa. Preocupa. De hecho, cuando él iba a firmar con el Barça, su contrato ese que no lo pudo firmar en 2021, era un contrato por dos años y después se iba a la MLS. Sí, me acuerdo. Siempre está el rumor ese del equipo Beckham de que ya tiene un precontrato hace un montón de años. Y Luis Suárez dijo el otro día que la idea de los dos era quizás terminar juntos en la MLS. ¿Cuánto tiene Suárez en gremio? No sé, no sé, no sé. No tengo el dato, la verdad. Porque ahí también tendría sentido, ¿no? ¿Qué cosa? Y si se le termina ahora a Suárez... No creo porque llegó hace cuánto, después del Mundial. Sí. O sea, no es que lleva mucho tiempo. Dos años, dicen. ¿Qué tiene? No, bueno, tenemos un mes en Europa, dos temporadas más, entonces. Yo creo que en el PSD se puede quedar, pero al mismo tiempo no me entusiasma mucho. Más allá de que esté Mbappé, después de Mbappé no... No, no, no. Aparte, los demás también. Los demás también. ¿Cómo los demás? No te motiva nada a jugar con esos muchachos. Incluso la Liga. Claro. Da paso. A mí me gustaría verlo en el Milan, pero sé que es imposible. Siempre se habló más del Inter que del Milan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en el Milan sería lindo verlo. Sí. Sería muy lindo verlo. Coincido. Básicamente sería lindo que siga jugando en Europa, en algún club bueno, y con un poco de historia, y que la Liga sea linda de ver. No sea cosa que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no. Traición es otra cosa. O sea, traición es a tus parejas, esas cosas. Esto es trabajo. Esto es claramente trabajo. ¿Por qué no? Yo pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no aparece una oferta ahí? Aparece, llama al señor Florentino, al señor Jorge Messi. Dice, pues, ¿cuánto quieres? Dice, ¿por qué no? Uno de los grandes dolores de mi vida futbolística, a ver, dolores entre comillas, es que nunca haya jugado con Benzema. Para mí son dos jugadores que tendrían que haber jugado juntos. Tendría que haber ido al Barça, Benzema y Luis Suárez al Madrid. No, no, no tendría que haber venido Messi al Madrid. Pero bueno, eligió ser un diminuto, ¿no? Después eligió jugar en un club diminuto y no eligió ganar la Champions todos los años, porque todos sabemos que hubiese sido todos los años. Seguramente hubiera sido todos los años. Todos los años. Qué mal lo trataron en ese clubcito, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Igual el Madrid tiene eso también. A las figuras no las trata muy bien. Va, en España, me parece. Depende, en España sí, pero... Ojo, ¿eh? Ojo, ojo que nos lleve una oferta. Si nació para jugar acá. Nació para jugar con nosotros. No, no creo. Nació para jugar con nosotros. Él nació para jugar con nosotros. Imagínatelo con Luquita. Con Luquita. Con Benzema. No, obvio. Tirándose la larga a Vinicius. Tirando paredes con Rodrigo. Muchas veces es lo que él necesita. Un equipo que priorice juntarse y estar todo cerca y a través de la pelota. Cosa que el PSG no hace. Y que el otro día le taparon un poco a Mbappé y el resto de los jugadores no sabían qué hacer. Pero imagínate en serio. Un last-dance de todos. Se renuevan por un año cross. Madrid, Benzema. ¿Sí? Y viene. Y viene. Y empiezan a jugar todos. Tac, tac, tac. Y le llega a Mbappé y se la da a Messi. Messi dispara para Vinicius. No, es que sería perder. ¿Alguien en serio no quiere eso? ¿De verdad no quiere ver eso? A ver, yo sí lo quisiera ver. Pero al mismo tiempo, tipo, manchas demasiados años de tu carrera por un año. ¿Qué año de tu carrera manchaste? Estás yendo al Real Madrid. Al Club Madrid. Pero, brudo, él está identificado con el Vars. ¿Te guste o no? Es así. Imagínatelo entrando en el Camp Nou. Si es que sigue existiendo, ¿no? Porque no sabemos bien qué va a pasar. Porque, viste, que bueno. El Spotify. El Spotify Camp. Si vos estás en el Spotify, una vergüenza cambiar tu nombre. Bueno, bueno, está bien. Así están, ¿no? Así están. Igual los entienden. Hicieron bien mucha plata para quedar afuera en 16 sábados de Europa League. Muy bien. Las palancas. Muy bien, muy bien. Báncoles, la verdad, le salió bárbaro, ¿eh? Gracias por volver a la puerta. Gracias por... Festejada, Báncoles, volvió a la puerta. 40 millones en Lewandowski. Yo no pino. Yo no pino. Pero en serio, imagínatelo entrando a Messi con la del Madrid en el Camp Nou. Pitadas. Pañoladas. De la gente del Camp Nou. La famosa pañolada. La pañolada. Y entra ahí y se los come. Corre y se los come. Qué cosa de español que es la pañolada. No hay nada más español que eso y los tengo. La pañolada es más español. Es más español que jamón ibérico, amigo. Sí, sí. Ay, Dios. En serio, imagínatelo. Imagínatelo diciendo hijos de puta, ¿eh? Cuando lo chiflan, cuando lo nombran. A la cámara, hijos de puta. A lo Messi. A lo Maradona. ¿Cómo se pondría la peña del Real Madrid Argentina si pasa eso? Dirían, Arby, Arby. 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 Qué lindo sería ver al enano con la del Madrid. Qué lindo. Gracias, Marco Brune11, por la suscripción de dos meses. Dice, grande Beno, grande Marco. Muchas gracias. Y si no, no sé. Porque ya, como para la Premier, no sé si algún club lo va a querer. O lo va a intentar llevar. No sé, lo veo. No me ilusiona el panorama, la verdad. Es fuerte, es fuerte el panorama. Es muy fuerte. Lo bueno igual es que solamente se le puede pedir quizá una Champions más. Como la ilusión de, ya está, es el último empujón. Pero después ya hizo todo. Sí, sí, sí. O sea, me gustaría verlo. Me gustaría seguir viendo en Europa. No tengo ganas de verlo en el árabe, ¿viste? No quiero verlo. No, de hecho, creo que ni lo vería. No sé si lo vería. Me parece que no. Verlo con el Atlanta United, ni en pedo. Si ya me cuesta ver al PSG, imaginate si iba a jugar. O sea, eso es sinónimo de retirarse para mí igual. Sí, coincido. Salvo que venga, no sé, a Brasil, ¿viste? Sería muy raro eso. Pero... Todo igual, ¿eh? Tipo que venga... Pasa que, va, no sé, porque te rompe el orto en Libertadores. Pero que venga el fútbol americano. Sí, eso sí, prefiero eso. Pero más que nada para nosotros, para ser viviéndolo. O sea... Para estar cerca. Yo no tengo ganas de ver la liga árabe. No, de hecho, creo que no la vería. Es que claramente no la vamos a ver. Viste que en fútbol libre ponen, cuando está jugando el equipo de Ronaldo, ponen, entre paréntesis, Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Pobre Cristiano, también. El otro día lo vi y se cayó en una jugada. Duele, duele el paso del tiempo. Duele, duele, duele. Hace mierda, amigo. Hace mierda. Hace mierda. Saber que Isco está sin club, me está pegando todos los días. ¿Sigue sin club? Sigue sin club. Bueno, Bale está jugando al golf. Marcelo en Fluminense. Pero Bale siempre supimos que se iba a retirar temprano. Está bien, pero te digo por todos. Piqué está con la Kings League, la Copa Davis. Agüero está en stream. Bueno, sí, pero Agüero está retirado hace años igual. Pero... ¿Quién está robando? ¿Iñesta sigue jugando en China? Está en Japón vendiendo vinos. ¿Y sigue jugando? Creo que sí. Qué ladrón. Y bueno, pero... Yo creo que robarle a un japonés... El japonés te está pagando por tu imagen. No te está pagando para que juegues al fútbol. Ya está. ¿A quién le importa? Qué mal. Otro que se retiró no fue... Uno de estos tipos, Sil. Uno de esos se retiró. O Sil. Sí. Se retiró, ¿no? Sí, se retiró Sil. Estaba en un club turco y la vida debajo. Hay gente muy joven acá que no vio a todos esos jugadores. Qué jugador oscila. Es durísimo crecer viendo jugadores que empezaban a edutar cuando vos te empezás a gustar el fútbol. Y después no ver los más es durísimo. No, está horrible. Creo que se va a terminar... Esa sensación se nos va a terminar cuando se retire Messi. Y va a ser tipo, bueno, ya está. Claro, esto fue como la gota que rebasó el vaso. Ya está, listo. Bueno, ya tengo que madurar y darme cuenta que el fútbol es ajeno a mi tiempo. Bienvenido del señor Quijano. ¿Cómo va? El tipo que mejor pronuncia el yo del país. ¿Cómo va? Todo bien, amigo. Todo bien. Ahí andamos. La vida. La vida. ¿Dónde lo querés a Messi? ¿Dónde lo querés a Messi? Quijano, dale. ¿Dónde lo quiera Messi? Con lo que decían recién, para mí no baja del Ecuador Messi. Tampoco es muy arriesgado. Pero no va a ir a Brasil. A Argentina ya, con lo que pasó en Rosario, no hay ningún tipo de chance. Brasil para mí tampoco. Para mí va a terminar o Barcelona o MLS. Otra rusa no. Che, y... ¿La vuelta? Para mí, o Barcelona o MLS. Otra no. Arabia o Saudita... Para mí hay más chance que vaya a la MLS que Arabia Saudita. Sí, coincido. Coincido. Sí, 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 sí. Aunque a los sauditas, la verdad que tener a Messi y Ronaldo en su liga... ¿Qué te parece? Para mí, tal vez, meten mano, meten inyección de dólares para tener de vuelta la rivalidad allá. Que no va a ser lo mismo, pero bueno. Yo tengo la sensación que a Barcelona no vuelve más. Parece que se fue muy mal con Laporta. Yo tengo esa sensación que no vuelve más. Hay un libro de Guillén Balagué que le escribió la biografía autorizada por él. Donde cuenta un poco cómo fue la relación y lo matan a Laporta, básicamente. Sobre el final. De que le prometió un montón de cosas y no cumplió. La verdad que al PSG parece que está complicado. Y fuera del PSG, si no es el Barcelona, no hay club de Europa en el que lo vea. Ojo. Ojo. ¿De blanco decís? Sí, ojalá. Yo muero por ver al Madrid. Ojalá. Muero. Ojalá. Muero. Ojalá. Sería demasiado en riesgo por un año o dos años. Pero capaz en ese año vuelve a ganar una Champions. Amigo, andás a ver. La última vez que Messi ganó una Champions no había historias de Instagram. Amigo, es una vergüenza. Hoy vi un tuit de eso. Es una vergüenza. Era una foto de Rodrigo, Vinicius y Chua Mení, casi de bebés. Y decía, la última vez que Messi ganó una Champions. Hijos de puta. Me hicieron reír. Estuvieron bien. Lo mismo que el próximo entrenador del Real Madrid tiene que ser el señor Pep Guardiola. No. Sí, 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 sí. No te gustaría, Benny, en serio, amigo. De verdad, no te gustaría. No se puede, no se puede todo. No te gustaría. No te gustaría viéndolo llegar ahí en el Bernabéu. Es una contradicción gigante. Y después traemos a Busquets también. Hacemos todo junto. Hacemos todo junto. Estás incompleta. Ojalá, boludo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Por lo menos para ser un poco más divertido al Real Madrid. Igual me está dando un poco de bronca de que últimamente con los años el argentino lo está tomando mucho de daño al Real Madrid y no quiero, no quiero que eso pase porque es nuestro. Los que lo vivimos, los que vivimos tirar por el Madrid en los últimos 15 años. ¿Tirar? Sí, 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 sí. Nosotros tiramos del carro en las argentinas. La representación del Madrid en Argentina somos yo, Luca y el hombre que saltó cuchillo en la peña del Real Madrid. Hoy en día quieren ser todo hincha del Real Madrid. No es así. No es así. No, no, chicos. A veces la tenían que comer en su momento cuando nos bardeaban con Mourinho y cosas así. Sí, pero bueno. Es fácil ser hincha del Real Madrid, ¿eh? Yo no soy hincha del Real Madrid por la misma razón que no soy hincha de la mafia, no soy hincha del casino, no soy hincha de una multinacional y nunca lo seré. Pero sí es verdad que te sentás a ver el partido y da placer ver jugar a Benzema, ver jugar a Modric, pero bueno, no es por el Madrid. Camavinga, ahora tenemos a Camavinga que va a ser el mejor zurdo de la historia del fútbol. O sea, sí, sí. Yo ya lo dije cuando Chua Meni esté bien titular en el Madrid, pero bueno. ¿Te gusta Chua Meni? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Es verdad que Camavinga en los últimos meses tuvo algunos partidos muy importantes que rindió muy bien, pero a mí siempre me pareció que el bueno es Chua Meni. Obviamente son diferentes. ¿En serio? Mirá, no se tenía así, ¿eh? Me gustó más. Veremos. Veremos qué pasa. Bueno, respecto al sorteo que se viene en 5 horas. 5 horas. ¿Sensaciones? Bien, tranquilo. El cualquiera que me toque y bueno, ¿qué le va a pasar? El cuarto de Champions. ¿Tendrá que temer? Y es el Real Madrid que estás veniendo a jugar contra el tiburón blanco, amigo, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Cuando juegas contra el tiburón y el tiburón huele sangre y bueno, es así. ¿Sentís que el Madrid, cuanto más complicado, mejor? ¿O no? Yo sé que la verdad es que no quiero al Napoli. No lo quiero. Porque voy a tener que fumarme a todos los boludos en Twitter diciendo tipo, uh, el Mega Napoli, uy, sí, vamos a ganar. Me tienen los huevos llenos del Napoli, los huevos llenísimos. La fotito de los 10 jugadores en la línea. Exactamente, exactamente. Pero quiero... ¿Por qué no te gusta el Napoli? No, me gusta el Napoli, me molestan los boludos, que es diferente. El Napoli me encanta, pero los que me molestan son los boludos. Sí, los boludos que publican todas las semanas. Buena frase. La foto de los 10 jugadores en la línea de medio, como si fuera la primera que lo hacen. El otro día, el otro día, pero el otro día no sé si vieron por Champions, que este chico del Giorgiano, que es un grandísimo jugador de fútbol, grandísimo jugador de fútbol, agarra y tira un paso a la derecha bien, y salieron todos a decir tipo, es mejor Patsy. Pero es lindo cómo abrió el pie. Es lindo, obvio que es lindo, pero o sea, paren, paren un poquito, paren un poquito. Por eso lo hace Luka Modric toda la semana, chicos. No, bueno, desde ese punto sí, desde ese punto es verdad. Tranquilos. Reconocer a Guaradona fue la única vez que Fabricio Romano demostró saber de fútbol más que decir lo que dice el The Guardian o el mundo deportivo, o Orstein. Romano es una de las grandes basuras para que la gente lo sepa. Sí, sí, como dicen en Tapping Merchant. Sí, sí, total. Absolutamente. Es un tipo que tiene el reconocimiento que no merece, porque básicamente le roba las noticias a sus colegas. Ni siquiera Orstein, García Groba. García Groba. Cambia un poquito las palabras y la gente dice Romano, Romano. Yo también fui un joven y en un momento creí que Romano era Dios. Después te vas dando cuenta que en realidad, claro, el tipo es un pibe inteligente. No es muy diferente el ruso Ramenzoni en Texas por verano. Cuando le ponían el enigmático del ruso Ramenzoni, no es muy diferente. Siempre todo rojo, ¿no? No sabe usar el protector del ruso. César Merlo, que es el de Azaro, ¿no? De la famosa frase. Sí. El de la pareja, ¿no? Que le copió, tiene su frase que en vez de Here We Go es trato hecho. Sí, pero no pegó. No, no, no. No se está lo tanto como el Here We Go de Romano. Como que el Here We Go la gente lo usaba. El trato hecho no... Es que no empezó a usar los CM también después y todo. Entonces eso lo mató a Merlo. Yo no vi al CM de Barraca Central poniendo trato hecho. Pero sí vi al del Chelsea poner Here We Go. Entonces eso lo mató, lo mató a Merlo. Es que Here We Go aplica a muchas cosas. Trato hecho es como... Sí. Muy sudaca. Queda corto, claro. Muy sudaca. No agrada. Vamos a decirlo, no agrada. Muy agrada. Muy agrada. Vamos a decirlo. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Qué bien. Grandes épocas te dices por verano con todos esos jugadores. Con Diego Díaz. Siempre con la playa de fondo y siempre cuando se iban a la pausa enfocaban el culo de alguna mina, ¿no? Sin ningún tipo de disimulo. Bueno, justo Diego Díaz. El otro día lo vi en el gimnasio, Diego. ¿Buen tipo? No, no lo saludé ni nada, pero lo vi ahí de cerca. Me lo comentó un amigo que va a otra sucursal acá en Devoto, el gimnasio en el que voy. Y justo el... ¿cuándo fue? El martes, creo. O el miércoles me lo encontré. Buen tipo, Diego Díaz. Un tipo adicto a la pornografía con 45 años. Claro, lo que será su vida, ¿no? El famoso chape en la esquina que no se pierda. Y el video en la iglesia. El video en la iglesia es fantástico. Y también el que está ahí caminando por Playa Grande con la canción esa de fondo que está de moda en su momento. Bruto Mar del Plata, ese no lo vi. Buen tipo, Diego. Las fotos con el papá, todo ahí, gaga. Dios mío. Que ese nos dejó, tal vez una de las frases, la de triste, final, podía pasar, duele. ¿Eso salió de ahí? Sí, 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 creo que es de ahí. Le da besos al padre. El padre está allá. Eso lo vi. Tocando el arpa, el padre está tocando el arpa. ¿Lo tienen destacadas? Besos en la boca. Duele saber esto, pero lo tienen destacadas. ¿Por qué sabés que están destacadas? ¿Por qué? Nada, es trabajo, es producción. Es producción. Es mi trabajo, es mi trabajo y bueno. Si digo lo que pienso, voy a desbarrancar. Sí, el verdadero. Como dijo el otro día Bauletti, si hablo me suspenden seis meses. Seguimos esperando a Palito, que esa es la estrella, ¿no? Bueno, seguramente debe estar viendo a un tenista que no lo ve ni la gente que arregla partidos. Pero bueno, así es. Tiene que pronunciarse sobre el señor Schwarzman. Perdió de vuelta, ¿no? Ah, volvió a perder. No, no solo perdió, sino que se rebajó al circuito Challenger. No. Perdió. Primera ronda del circuito Challenger. Pero en el Challenger no juegan los... Claro, el ATP está como el ATP y después está el Challenger, que es como una división inferior. No. O sea, se fue... Se fue a la B. Claro, se fue a la B, eso estoy preguntando. No, no es que se fue. Él decidió rebajarse de categoría, asumiendo que está en un bajo nivel. Y bueno. Un poco el Cristiano Ronaldo del tenis, solamente que sea la gloria de Cristiano Ronaldo. Pará, pará. Sí, boludo, Ronaldo se fue a la B, ya. Pará un poco. ¿Verdad es? Respeta un poco, hermano. Respeta un poco. Avísenle al señor Santiago que yo le envié el link por WhatsApp, pero tiene el celular apagado. No sé qué onda. Cuando él quiera, está invitado. Hace mucho no lo veo, Santiago. Hace mucho. Y hoy tuvo una jornada difícil. Que va afuera del Arsenal. Y muchísima gente lo tiene de punto. Entonces, cuando él habla, le buscan el error. Lo vi el otro día diciendo un par de verdades en Twitter muy interesantes. Últimamente cada vez le pongo más me gusta a señor Santiago. ¿Qué fue lo que dijo? No me acuerdo qué puso, pero últimamente cada vez que veo algo que pone le pongo me gusta. Sé que va a decir algo coherente. Sí, sí, sí. Gran tipo, pero bueno, lo tienen de punto. Y hoy pasó una mala jornada, con lo cual hay que darle ánimos. Cuando venga, trátenlo bien, porque pasó un... Encima, el otro día tuiteó que el sábado iba a gastar como 12 lucas en el boliche. No, no tienen de punto. Sí, sí, fue que fue objeto de insulto. Se retiró de la facultad para ver el partido. Ni los de la peña del Madrid, amigo. ¿Cómo te vas a dar la facultad? Aparte, a veces lo ves de la facultad. Igualmente, para que el otro día encontré la peña del Arsenal. Estuve buscando peñas del Arsenal y encontré el United. La United es realmente lo peor que... Mi vida era peor que la de Real Madrid, imagínate. ¿Y dónde se juntan los muchachos del Arsenal? Siempre se juntan por los antelmo. No sé, porque capaz porque es una zona de alto porcentaje de gente de países limítrofes que suelen ser hinchas de esos equipos. O no sé por qué. Siempre están en Santelmo las peñas. O un bar de Santelmo siempre está la peña del Arsenal y todas esas cosas. No sé bien por qué. El Dortmund tiene también peñas, es verdad. El Dortmund tiene. El Dortmund tiene. Solo la gente del Dortmund. Buena gente la gente. Buena gente, buena gente. La de la peña del Dortmund. Los conocí, los conocí. Insólitamente conozco mucha gente de peñas de equipos europeos. Si te haces una peña de un club es porque no tenés malas intenciones. La gente que tiene malas intenciones está. Hace otras cosas. Una peña en un club es algo inofensivo. Es gente que no le dio para otra cosa y se hicieron una peña en el club. Querían. Nada, tocó. Tocó. He visto gente muy rara en las peñas. De la peña del Dortmund no puedo decir nada porque perdí 23 a 3 contra ellos. Así que juegan muy bien en la pelota. Juegan muy bien en la pelota esos chicos. Muy bien. Pero estás dando a entender que si no te hubieran ganado algo dirías. Obviamente. Obviamente porque no puedo estar nunca en una peña del goleciador. A ver, enviado desde yo fui con la peña del Bayern Munich. Pero gente extraña. Gente extraña. Saludo a la gente de la peña del Bayern Munich. Saludo, saludo. A todas las peñas. A Lucas. Saludo a Lucas. A todas las peñas. Pido encarecidamente que le recuerden a Santiago que yo le envío un mensaje por WhatsApp. Pero debe tener celular cargando o me va a dar bloqueado. Pero él me dijo que... Va, siempre me dice no me mandaste el link, no me mandaste el link. Ya le mandé. Que venga, que venga, que venga. Tengo que hablar con él. Si aparece, claro. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. Sí, sí, sí. Está viendo el Arsenal. No sé si estará viendo el Arsenal y después... Pará, pará, pará. Ya, ya está. Ya pasó. Puede pasar que te hagan un gol de mitad de gancho. Puede pasar. Son cosas que pasan. Ya está. Dice... Ahí Vildoso puso el chat de él. Dijo el profe que en instantes. Así que supongo que será después de dar el partido. Duele. Duele que lo tengan de punto en Twitter. Duele. Están esperando su caída. Opinión de los Oscars. Ya opinaste igual. No, no lo vi. Claramente no lo vi. ¿Cuál es entonces tu opinión del producto? Que no opino. No importa. Yo realmente no necesito que un gordo yankee que se inyecta... Que es Ochedar. Me diga que película es buena. No, no. No, no. Yo tengo mis ojos para ver las cosas y opinar yo mismo. Sí. No, no, no. Yo no, eh. Más allá de no creer que... A ver. El premio le da más valor a la obra. ¿Vos creés que tienen un buen criterio los Oscars o un mal criterio? Es que es... A ver. Es... Es relativa la pregunta. Qué sé yo. El criterio depende para qué. Claro. Depende. Mirá. Mirá quién entró. Mirá quién entró. Entró el tipo más esperado, ¿no? Probablemente en una jornada como hoy. No sé por qué se escucha en... Esperá, eh. Voy. Dolés. Dolés. Lo esperamos. Lo estamos esperando encima. Lo estamos esperando. Mientras tanto... Mucha expectativa. Mucha expectativa. En el chat, Revan te pregunta opinión de la película de Whale. A vos, Tropiano. No la vi, no la vi, no la vi, todavía no la vi. Las voy a ver después, seguramente. ¿Estás en contra o por qué no la vi? No, no, no estoy en contra. Yo miro todas las películas que hay generalmente, pero todavía no la vi, chicos. No tengo tiempo para ir a ver tantas películas. No, como está en el cine ahora, quizá era un buen momento. Bueno, mañana voy a ir al cine, así que mañana seguramente algo vea. A ver qué. Yo creo que también. No sé todavía. Ah, tocó ir al cine, pero sin... Sí. Está bien. Ese lugar, no la película, entonces. Exactamente. Muy bien. Y vos, Quijano, ¿sabés qué vas a ver? No sé aún, probablemente vea la película que ganó el Oscar para la de Everything Everywhere, etc. Sin mucha expectativa, pero bueno. Comprendido, comprendido. Ahí lo vemos al señor Bauletti y al señor Santiago. Ay, ay, ay. En una jornada se lo ve dolido, ¿no? ¿Cómo andan? Se lo ve abatido, como dijo antes Tropiano. Compungido, puedo hablar yo. Abatido, gran palabra, gran palabra. Gran palabra. ¿Quién lo dijo? ¿Tropiano? Tropiano. Y llegamos a la conclusión de que solamente se usa el término, abatido en el fútbol y en la guerra, ¿no? Poco más. No hay punto medio. ¿Estás hundido? Hundido, hundido. Totalmente hundido. Pero bueno, quiero saludarlos. Los saludo a ustedes. Bienvenido. Que bueno, espero estén pasando un mejor día. No sé cómo están. Es un gusto tenerte, pero hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. Yo quiero saber si realmente te fuiste a la facultad para ver el partido. Es que sí, me fui la última hora. Sos un pelotudo, amigo. Vos, aparte, había dicho hace un par de streams que querías no faltar para guardar para partidas más importantes que se define a la prueba. No, 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 no. Pero el Arsenal lo voy a dar siempre, boludo. El otro día no lo vi. Pero espera un segundo, pará, pará. Vos estabas en clase, te levantaste y te fuiste. Claro. Es un momento incómodo irse ante una clase y va a ir a los dos lados. No, en realidad no, porque hay cambio de hora a las 5. Ah, está bien, está bien, está bien, no está mal, no está mal, entonces está bien. Pensé que el tipo de profe estaba hablando y de repente dijiste, bueno, tocó irse y te fuiste. Justo hay cambio de hora, justo hay cambio de hora. Ah, está bien, está bien, está bien. No, lo hubiese hecho, boludo, no me voy a perder al Arsenal, ni en pedo, no me voy a perder al Arsenal. Ah, pero arriba. ¿Qué materia era? Derecho laboral. ¿Qué? ¿Por qué te reí, boludo? ¿Por qué? Amigo, ¿cómo vas a estar en la clase de Derecho Laboral? La clase, boludo, no pasa nada. Yo me perdí el Real Madrid el martes y no pasa nada. Ya está, no falta más, listo, se terminó, la última. Pero vos no sabías que era la última. Sí, boludo, se veía de nivel. Igual me parece un buen tema ese, el de levantarse antes de una clase e irse. Hay mucha gente que lo hace con mucha naturalidad, no le molesta. Yo lo odio, no puedo. A nadie le debe asustar, me parece. No, no, yo tengo amigos que le chupo un huevo. Y me dicen, no, me chupo un huevo, boludo, es que en realidad no te van a decir nada, claro, ¿qué te van a decir? También depende, yo estoy en una clase en la que somos, en mi comisión somos cuatro. Entonces, si me paro y voy, se nota. No, sos un hijo de puta ahí. Se fue un cuarto de la clase, ¿no? Somos muchos seis, dependiendo de la materia. Entonces, si me voy, como que cambia bastante las actividades en grupo por ahí. Cambia la dinámica. Tiene que hacer un solo grupo. No te podés levantar y ir así nomás, déjate, joder. Pero boludo, si son 60 en la clase, no pasa nada igual. Pero es fuerte, la imagen es fuerte. La imagen es tipo, obvio. En el momento, pasa ahí en el momento, es fuerte, pero después no. A mí, es que en realidad a mí no me gusta. De hecho, lo hice muy pocas veces. Pero hay gente que lo hace con naturalidad y dice, la verdad, he hecho un huevo. Como que siento que a veces está más en la cabeza que otra cosa la imagen. No es tan grave, boludo. Te tenés que ir. Acabas que te tenés que ir a hacer algo. Para mí lo que es verdad es que solo es en ese momento incómodo. Pero después, a los cinco minutos ya está, nadie se acuerda. A ver, yo sé que parece que le estás reflatando el respeto al profesor y cosas así. Por ejemplo, mi viejo es docente de la UBA, ¿no? Entonces yo un par de veces les pregunté, tipo, che, qué onda, se van así nomás. Y les chupa un huevo, tipo, a mí realmente les chupa un huevo. A mí les importa en lo más mínimo. Pero para uno es re fuerte sentir, tipo, che, pobre chabón, está acá leyendo algo y yo me voy a la mierda. No, 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 no. No, mío, no me gusta, no me gusta. No me gusta. No, no, no. Hay que tener muchas pelotas para levantarse y irse. Sí, no, no, coincido. Yo coincido totalmente. Pero, bueno. Hoy te pesó. No, no, es que era cambiadora. Igual lo hubiese hecho, lo hubiese hecho. Igual puede ser peor, amigo. Yo en la vuelta cuando cursaba psicología, necesitábamos un SBC y teníamos el cambio de hora y venía la materia psicología del SBC. Y unas chicas, que no voy a dar los nombres, porque más de alguno de ustedes la conoce seguramente, agarró y dijo, no, yo no voy, porque viene alguien a leerme la carta astral y no fue a cruzar. No. Y se quedó en el patio de Drago. Le estaban leyendo la carta astral. Ahí mismo, en la facultad. Ahí mismo. Ahí no podía dar una excusa un poco más. No, no, fue tremendo. Fue tremendo. No, fue tremendo. No, fue tremendo. Fue tremendo. Tal vez la situación más baja es la que puede caer a una persona, que le lean la carta astral. No te la he leído nunca. No, vení. Toda esa poronga de la astrología. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Vos respetás o no? Yo admito que... A vos te educaron, te educaron en ese aspecto, ¿no? Qué bueno, sí, muchachos. Soy un tipo abierto a escuchar. Tengo ese don. Ah, mentira. Pero sí, es la realidad que alguna vez tocó. Tocó. En definitiva, nada, ¿no? Cada uno tiene sus formas, sus maneras. Yo creo que la diversidad enriquece. Después, si ustedes creen que no, es un tema ustedes. No, no. Yo tengo límites. Lo más bajo a lo que puede caer un ser humano. Ay, Dios. Yo coincido, Nico. Yo coincido, pero bueno. A veces, la verdad que toca. Ah, ¿viste? ¿Tocó? O sea, respeto. Yo coincido con Nico, pero respeto que a veces es necesario. Está bien. No, 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 no. Hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. No, no, no. Yo le pregunto a mi madre, ¿cuándo nací? Me dijo, ¿quién te preguntó? Pará, mamá. Pará. La vida. La vida, life. No, no. Yo no creo. No creo en esas pelotudes. Yo, gracias a Dios, mi novia, la fe de la vida es evangélica, así que no creo en otra cosa que no sea Jesús. Así que no entraron en esa de... No entraron en esa de... No entraron en esa. Así que, por suerte. Esa fe es esa fe. Es complicado. Es complicado. Esa fe es esa fe es peor. No, jamás. Jamás la religión puede ser peor que creer en el logoscopo, en la astrología, todo eso. Jamás. Para mí lo más bajo de todo es el tema de la mufa, me rompe mucho los huevos. Coincido, coincido. Todo mufa, mufa, antimufa. También. Eso me rompe más los huevos. Hoy me tildaron de mufa porque, viste que arranqué en Ganner Sarg, primer minuto a minuto. Se notó mucho que eras vos. No te mediste, eh. A las tardes. No te mediste. Dos minutos a minuto que vamos afuera, boludo. Y de vuelta dice, no, no, ya está. Sí, obviamente, me están puteando en 10 idiomas. Muchachos, ¿qué te pensás, boludo? Que la basura de Holling. No sabés jugar al fútbol porque yo tuiteo, boludo. No, yo no lo digo. Yo no lo digo por eso. Claramente no digo que es tu culpa. Pero sí te he mencionado otra cosa, que es que yo pensé quizás que como estabas de visitante ibas a ir más tranquilo, muy contundente, muy fuerte, sin ningún filtro. Para mí fue un papelón lo de Arsenal hoy. Ya te dije. No, no. Está bien. No lo veo como una derrota menor. Lo veo como un papelón que me molestó muchísimo. Pero para vos es un agravante que hoy en día el Arsenal sea mejor que antes. O sea, ¿no te molestó más perder en años anteriores? No. Obviamente, me dolió más perder en años anteriores porque era más grave la derrota. Por ejemplo, cuando parió en Villarreal, te quedabas sin Europa el año que viene. Ahora no pasa nada porque estás compitiendo por Premier. Pero sí, estás un papelón, boludo. Parece en octavos con el Sporting de local. Te quedás jugando una sola competencia en marzo que una sola competencia en marzo. Pero mejor, boludo. Eso es mejor. No, mejor no. Mejor quedarte afuera ahora y no después, boludo. Sí, para ganar la Premier sí. Pero si la parece es un escándalo. Pero, boludo. Bueno, no sé. ¿De qué te sirve la Europa League? Te sirve porque era una posibilidad muy real de ganarla. Si no, yo coincido. A todos los equipos que van a... Pero siempre va a ser una posibilidad real de ganarla. Si es una poronga la Europa League. Escúchame, cuando vos, cuando vos, los equipos de fútbol inglés, el Big Six, sacando el City, todos en los últimos años han pasado por rachas. Rachas de Europa League, de Champions League, de Europa League, de Champions League. Cuando vos bajás a Europa League, la tenés que ganar. El Liverpool bajó y bueno, tú ahí. El United bajó y la ganó. La ganó una vez, con Solskjaer no la ganó. Bueno, y estuvo a punto de ganar en 2021 otra vez. El Arsenal estuvo siete años en Europa League, boludo. Y no ganó una. Está bien, pero los papelones fueron antes. Esta vez que está peleando la Premier, boludo, ¿qué le vas a pedir al equipo? Coincido plenamente con Santiago de Iguale. Para mí la tenés que ganar. Sí, sí que tuvo que haber ganado en algunos de estos años, pero justo esta temporada. Para mí este año no es el año para reclamar. Creo que la peor derrota del Arsenal hoy fue todo el haber que haya ido a tiempo extra. También, también. No, no, eso yo... Negaste emocional. El papelón es que es el Sporting de Lisboa, muchachos. También. No es otra cosa. ¿Sabés qué es el Sporting de Lisboa? El Arsenal le tiene que ganar cinco a cederos. El Sporting de Lisboa, este Arsenal tiene que ganar cinco a cederos. Primero, no, primero. El Sporting es un muy buen equipo. Muy buen equipo que me sorprendió muchísimo. Eliminado el Dormo el año pasado. Pero sí coincido que el Arsenal de local contra el Sporting tiene que clasificar. Eso para empezar. Y segundo, el Arsenal es un equipo, un club que tiene una historia particular con Europa. Es un equipo que se le dificulta competir en Europa. Y no me gusta otro papelón, boludo, otro papelón en Europa. El año que viene va a volver a Champions League y la realidad es que viene haciendo papelón tras papelón en Europa. Empiezo a creer que, evidentemente, hay un problema grande con Europa. ¿Qué quiere que te diga? No es lo mismo, no es lo mismo para la temporada que viene. Entrar en Champions siendo campeón de Premier League, finalista de Europa League. Claro. Yo te van con este igual, en serio. Perden semis, boludo. Perden semis. Está bien. Por lo menos llegás hasta fines de abril, más o menos, jugando Europa League y Premier. Está bien. No podés perder en octavos en el Sporting, boludo. De la manera en que perdés. Todo el chat hablando de signos, para mí lo repito 40 millones de veces. Si Arsenal no gana la Premier y ganaba la Europa League, nadie iba a festejar tanto la Europa League. Y si Arsenal gana la Premier y no gana la Europa League, a nadie le va a importar la Europa League. Es un título totalmente menor, boludo. Muy menor. Y más menor este año que los años anteriores. Obviamente que la Premier League vale 15 veces más. Pero en una Europa League que ganable es poco, boludo. O sea, yo hoy en día tengo la certeza de que el Manchester United es el campeón de la Europa League. Ah, salí campeón a Juventus. Ya te lo dije. No, no. ¿Quieres apostar? Lo que quieras. Sos muy joven. Ahí me doy cuenta que sos tierno a ese. Sos joven, pero sos un chichito. Sos un buñuelo. Me da ternura lo joven que sos, boludo. Enseñate, enojas. Tú caliente, tú caliente. Tú caliente. Día difícil. ¿Con qué? ¿Algo en particular? Sí, no sé. ¿Mezcla de sensaciones? Sí. ¿Vos dirías decepción, falencias y frustración? No sé. No sé si decepción, falencias y frustración porque ahí Fernandito le cayó mucho al equipo. Básicamente hizo concha a todos. Yo se quedé concedido. No, no. Yo a morir. A morir con este equipo y con Arteta. ¿A quién responsabilizas? Porque en definitiva, si fue un papelón. No, todos son responsables. Pero no le voy a soltar la mano a nadie, boludo, obvio. Ni aunque salga segundo. Porque es un equipo que le permitió volver a soñar a Arsenal después de 19 años. Está bien. Pero bueno. La realidad es que es un papelón. No hay que hacerse el boludo y decir que no pasa nada. Es un papelón. Un papelón y molesta. Molesta perder contra el Sporting de local en octavo de final. Primero, aclaro que Arsenal empató. Y segundo, que para mí un papelón, como ya dije, fue de los años anteriores. Aparte, otra cosa, porque me decían todos, no, pero... Aparte, fue un asco el partido de Arsenal, eh. No tiene historia internacional el Arsenal. Y como si ganara una Europa League te fuera a dar un recorrido. Nadie se acuerda de los campeones de Europa League, muchachos. Pero es que va más allá de la historia. Es ir ganándote el respeto de a poco con partidos que te dan roces. Por ejemplo, el Barcelona. El Barcelona venía de años y años de papelones en Europa. Papelones groseros, graves. Y el partido que empata 2 a 2 con el United del Camp Nou. Es como, bueno, competiste en Europa. Acabas de ver un partidazo mano a mano contra un gran equipo inglés. Es otra imagen, boludo. Fue una decepción lo de Barcelona. No, después de la ida, no. Después de la vuelta tuvo muchas bajas. Pero después de la ida, vimos un partidazo. Y yo dije, bueno, el Barcelona competió en Europa. Tenía que ganar, boludo. No, no coincidió, no coincidió. Un buen partido en que mereció ganar. Sobre el final, mereció ganarlo, boludo. La imagen del Arsenal hoy fue tristísima. Los 90 minutos, sobre todo, horribles, horribles. Igualmente, tiene razón en eso. Porque vos pensás que el año que viene tenés que jugar octavo de Champions contra algún microbio. No sé, ponele. El Benfica, ponele. Tenés que jugar contra el Benfica el año que viene octavo de Champions. Y no es lo mismo ir a jugarle con el peso de ser, ponele, campeón de Europa League y Premier League. Si no, no te respetan. Si no va cualquier equipo y no te respetan. Vos quedés con esa chapa en Champions el año que viene. Tenés otra cosa. Tenés toda la razón, Santi, amigo. Toda la razón tenés. No solo eso. No solo eso. La diferencia que es ir a la Champions habiendo ganado la Premier y ser cabeza de grupo a hacer segundo. Claro. Porque sos segundo y te toca Napoli. El que saca ya ganar la Liga, o sea, Barcelona de Madrid. Bueno, Napoli. Bayern. El campeón de esta edición. Muchísimo más jodido que... Yo coincido con lo de que no hay que, obviamente, prender fuego a este equipo de Arsenal que está haciendo un temporadón. Pero tampoco hay que decir que fue una derrota menor. Un papelón y una derrota que duele, boludo. Duele. ¿Qué te pensás que Arteta está contento? Que los jugadores llegaron al vestuario y dijeron Bueno, ahora podemos jugar todos los fines de semana y estamos mejor. No, boludo. Estoy convencido de que si llega a perder el fin de semana le va a doler mucho más que la derrota de hoy. No, bueno, por suerte es contra el Palace y no contra el, no sé, algún equipo más que esté en mejor racha. No coincido Ben y yo. Igual. De hecho, me parece que le debe haber molestado más perder en FA Cup contra el City que... No, ni en pedo. Ni en pedo, ni en pedo. Una burrada. Porque ese día Arsenal jugó bien contra el City y una muy buena imagen. Perdió y listo. Ahí sí tenía dos competencias. Dos competencias y está bien. Una es muy poco. Una en marzo es muy poco. Pero estás hablando de números, como si no fuera puntero de la Premier League. Porque parece que preferís estar como el Manchester con tu criterio. Pero vos estás planteando como que no se puede estar puntero de la Premier League y meter un semi de Europa League. Un Europa League muy accesible. Para mí no, para mí no. Compitiendo contra el City no se puede. Arsenal no tiene un plantel para eso. Para mí sí. Lo que quiero que te diga. Y más aún cuando recupera a todos los lesionados. Parón de selecciones. Ganabas hoy. Tenías dos semanitas de aire estando puntero, estando en cuarto de Europa League. Después tenías incluso otra semana larga más. Para mí Arsenal no me sobra nada. Como para darse el lujo de ir por dos cosas. Menos bien de hoy salió Saliva y entró Holding. Pero no existen los equipos que no ponen jugadores que juegan el sábado, el miércoles, boludo. Siempre van a jugar jugadores que juegan el fin de semana en la semana. No puede cambiar los 11 jugadores. No existe eso. El Arsenal año que viene va a jugar Champions. Tienen jugadores como Saka, como Partey, como Salivá, como Gabriel, como Sinchenko. Van a jugar sábado y miércoles. ¿Qué es la locura de cambiar 11 jugadores? Está bien, pueden jugar. Pero cuanto más partidos tengas, también es más lógico que puedas tener un bajón. Y el margen que tiene Arsenal me parece que es nulo. O sea, Arsenal para mí es favorito a ganar la Premier. Pero si pierde puntos... ¿Cuántos puntos está? Cinco de ventaja. Está cinco y tiene que jugar contra el City, en la cancha del City. Contra el Liverpool, en la cancha del Liverpool. Sí, es verdad que al City también le faltan esos partidos, pero de local. Igual... No sé si favorito. Sí, obviamente es una chance muy real. Pero para mí se podía, tranquilamente, seguir en la Europa League. Ganar un partido bien. Ganarlo bien. 2-0, 3-0, 3-1. Es que para mí era mejor quedara afuera. Vos dijiste semifinales, como si semifinales te cambiara algo. Prefiero toda la vida quedar afuera ahora. ¿De qué te sirve? Pero la competiste, Benny. Le das rosa a un par de pibes también, de los que jugaran en Europa. No, no, no. Está más preparado para la temporada que viene. Pero qué... Prefiero perder... Prefería perder en semis o en el United. Mirá que los odio. Prefería perder en semis en Old Trafford, en un partido... Un partidazo, mata-mata. Y perderlo así, compitiendo. Que esto, boludo. Yo te lo digo claramente. Para mí, en serio. Ahora Arsenal tiene más chances que ayer de ganar la Premier. Si reacciona el domingo, coincido. Si gana el domingo y reacciona, puede ser. Y bueno. Pero yo no coincido. Es ahí mi punto. Lo que yo no coincido es en que para mí podía ganar la Premier, seguir igual en Premier y competir en Europa League también. Pero ¿no crees que tiene poco margen y que con esto aumenta un poco el porcentaje de chances de ganar? No. ¿Cuánto margen tiene o por qué no decís que no? ¿Qué es el margen? ¿El recambio? No, en cuanto a que un tropezón el City no lo va a perdonar y ahora tiene menos chances. Eso sigue siendo igual eso. ¿Qué tiene que ver? Pero Benny también pensá para la cabeza de los jugadores. La chance de tropezar ahora me parece menor porque no tiene que enfocarse en otra cosa. Para mí no porque el foco siempre está en la Premier. O sea, los jugadores y artetas saben... No, hoy tenían que jugar. Sí, boludo. Pero obviamente que si ganabas hoy, el foco va a estar en la Premier. No ibas a festejar. Contra quién juega el fin de la Arsenal. El foco, pero con menos intensidad, digamos. Pero Benny, escuchá, amigo. Benny, por ejemplo, si hoy ganabas en la última, ponele... El fin de juego entre el Palace le gana 3 a 0. 3 a 0 le gana el Palace el fin de la que viene. Ahora ya es otra cosa. Ahora ya lo ve diferente. Quizás. Y quizás también por jugar y ganar hoy, jugaba el jueves de otra semana y tenía doble fecha. Pero eso ya hace un montón, amigo. Pero era lo que iba a pasar. No, porque es un mes, boludo. Un mes falta para eso. Un mes falta para el fin de partido del Palace. Pero pasaba, ¿no? No es que no iba a pasar esta temporada. Que sea en un mes, ¿qué te cambia? Que sea en la semana que viene. Cambia, boludo. Porque cambia. Vos tenés que ir avanzando. Tenés que ir avanzando y después te ibas acomodando. Ganabas hoy, ganabas el domingo y te ibas a un parón de dos semanas. Pero ¿qué dice que vas a ganar hoy el domingo? Como ganabas hoy, ganabas el domingo. Como nada. Con ese criterio, ganabas hoy, ganabas el domingo. Ganabas el domingo y enfocarte. Y perder hoy te aseguro que ganabas el domingo. Te da más chances. Para mí sí. No, no. Este domingo. En general. No este domingo. En general. Bueno, para mí ganar, si vos ganaste, te acostumbrás a ganar. Seguías por la senda de ganadora y seguís ganando. Para mí, el domingo es un partido muy importante, boludo. Obvio, que es muy importante. Todos los 11 partidos que gana Arsenal son muy importantes. Vamos allá. Vamos allá de la tabla y de los puntos. O reaccionás o de verdad posiblemente... Pero cualquier partido te va a dejar en esa situación. Si el Arsenal gana el domingo y pierde el otro fin de semana. No sé. Ya es mucho. Pero vos pensás, si ganá hoy, gana el domingo, va al parón tranquilísimo. Y tiene todo un montón de tiempo para preparar los partidos. Todo ya está. Falta un montón para jugar después lo que queda de Europa League. Pero después se te juntan. Por más que falte un montón, en algún momento llega. Vos pensás que ahora tienen toda la responsabilidad en ganar la Premier. Nada más. Nada más. Pero esta es la gran chance para ganar la Premier. Eso es una pelotudez. Eso es una pelotudez y es una burrada que venís diciendo desde que empezó la temporada. Menospreciando al Arsenal y menos presiando a Arteta. El Arsenal va a estar en los próximos años, sin duda. Próximos 3, 4 años va a estar metido en la pelea por la prensa. No te digo que no. Te digo que claramente van a mejorar el resto de los equipos. ¿O pensás que Liverpool, Chelsea van a dar la ventaja? ¿Y Arsenal también? ¿Cuánto margen de mejora tiene el Arsenal? ¿Cómo cuánto margen de mejora tiene? En Premier estás haciendo una temporada muy por encima de lo esperado. ¿Cuánto más querés que haga? Che, Benny, dame una cosa. En 2014, cuando estaba la sudamericana de River, ¿sí? ¿Vos qué preferías? ¿Tipo quedar afuera con Boca en sudamericana y pelear el campeonato? Yo lo dije hoy claramente. Esa sudamericana le doy valor porque River eliminó a Boca. Si hubiera eliminado a Cerro Porteño, que era el otro rival que podía tener en semis, prefería el torneo local. Para mí estás equivocado. Claramente, boludo. No, River no ganaba un campeonato internacional hace mucho y en ese momento la obsesión era la sudamericana. Que igual en este caso no aplica, porque la Premier es mucho más que la Europa League. La Premier League es mucho más que la Europa League. Pero en ese momento, en River, River quería ganar a la sudamericana. Por encima del campeonato. Y porque jugó con Boca, boludo. No, no, no. Porque el campeonato había ganado recién y no ganaba un título internacional hace 17 años. Estaba Boca en la sudamericana. ¿Era River o Boca? Si no lo ganaba River, lo ganaba Boca. El torneo era River y Racing. O sea, cuando perdieron con Racing te pusiste contento porque podían ganar a la sudamericana. No entiendo. No, pero sí me puse contento de que Gallardo ponga suplentes. Sí, claramente. Puso suplentes ese día. Yo dije, sí, buenísimo. Espectacular. Coincido plenamente. También regaló el campeonato. Pero, ¿y hubiera arriesgado la semifinal de la sudamericana? Estaba un penal barbarero a los 15 segundos. Estaba un penal barbarero a los 15 segundos. ¿Y? Una vez que lo ganaste por descansar a los jugadores, qué sé yo. ¿Cómo que no, boludo? ¿Te parece que no? Justamente no te sobró nada. Imaginate si hubiera dado ventaja. No, no veía a River arrastrándose en una semifinal con Boca. Me parece que en un partido de esos, desde lo mental... No dije arrastrándose, dije que das ventajas. Y en un partido que tenés poco margen, para mí no hay dudas. No sé, no vamos a coincidir, no vamos a coincidir. Pero entonces, como vos me dijiste que subestimo a Arteta, vos estás subestimando a Gallardo, básicamente. ¿Por qué? Y pues, si decís que se equivocó en regalar el campeonato, vos dijiste que lo regaló. No, no, no. Yo digo que subestimabas a Arteta en que vos creés que esta es una oportunidad única y que nunca más el Arsenal va a estar en este contexto. En este contexto, con un Chelsea décimo, con un Liverpool que con suerte termina cuarto. El Arsenal está muchísimo mejor seteado para los próximos años que el Liverpool. Ya te lo digo. Está bien. ¿Y vos creés que el Liverpool va a ser una temporada tan mala como esta en la que viene? Que seguramente compra a Bellingham y compra otros jugadores. Van a mejorar todos. Yo no tengo ninguna duda, van a mejorar todos. Bueno, vamos a ver. Yo mejor que el Arsenal, lo veo al City, nada más. Y parejo, muy parejo. Después lo demás lo veo a todos abajo. Por el año que viene y los próximos años. Yo no tengo dudas de que esta oportunidad es histórica. No solo porque el Arsenal arrancó muy bien y está con un plantel rindiendo por encima de lo que se esperaba. Sino porque hay muchos equipos que la temporada que viene y la siguiente van a estar mejor. No, pero el Arsenal también tiene la posibilidad de... O sea, ¿comprendo a Leao y Alexis? Sí, el Arsenal puede mejorar, pero no le veo tanto margen de mejora. El Chelsea rindió muy por debajo, demasiado. El Liverpool, el Tottenham. Pero bueno. No sé. Yo no... Y repito que si Arsenal gana la Premier, absolutamente nadie se va a acordar de la Europa League. Pero es indiscutible eso, obvio. Y si no la gana... Y si no la gana, siento que va a ser una decepción, como también la sería si ganara la Europa League. La Premier es... Una Premier ganada al Manchester City vale más que 5 Europa Leagues. No sé. Para mí cuanto más gane es mejor. Cuanto más partidos seguidos gane es mejor. Para la cabeza de los jugadores es mucho mejor. Por supuesto que si gana la Premier nadie se acuerda del partido del Sporting. Pero te puede afectar como equipo. Te puede afectar mucho. O sea, ¿vos crees que ahora tiene menos chances que antes de ganar la Premio? No, no. Creo que depende mucho del día a día esas cosas. O sea, vos tenés... No sé. Hay que ver cómo le afectó a algunos jugadores. ¿Vos no lo sabés eso al técnico? Cosas así. Quiero aclarar algo. Arsenal sí tiene títulos internacionales. Vos seguís ganando siempre. Vos seguís ganando siempre y te cambia la cabeza. Vos tenés que no parar de ganar. Lo dijeron hoy durante todo el día. Arsenal sí tiene títulos internacionales. No sé por qué repiten que no tiene. Tiene dos. Y aparte, ganar o no ganar la Europa League no te da un prestigio. Nadie dice ganarla. Benny, nadie dice ganarla. Pero de no quedar afuera así hoy. No pasa nada. Yo prefiero quedar afuera. Arleta dijo que regalan los primeros 75 minutos. ¿Cómo? Que Arleta dijo que regalan los primeros 75 minutos. Sí. Sí, él lo dijo porque él es exigente. Pero bueno. No, no, no. Porque el partido de Arsenal fue horrible. ¿Qué va a decir también? Claro, por eso. Un baile. Pero bueno. No, no. Vamos a coincidir. Pero justamente Jor 23 dice habla como si el Arsenal peleara a Champions todos los años. Acuérdense que son un club chico. Primero no coincido con lo último. Pero justamente como no pelea a Premier todos los años, es esta oportunidad. No estoy diciendo que va a pelear la próxima Champions y por eso la Europa League no vale nada. Sino que la Europa League para un club que tiene aspiraciones de jugar la Champions, como puede ser Manchester United, Juventus, Arsenal, es un título totalmente menor. Pero muy menor. Ahora al Manchester le va a dar prioridad porque no tiene nada que hacer en Premier. Porque no tiene nada que perder porque seguramente termine tercero. Aunque hagan bien o mal las cosas. Pero nadie niega eso, amigo, de que para los equipos aspiran a Champions en la Europa League es un papelón. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Si ganarla no te da mucho y arriba mucho más jugándola. A mí sí te da, boludo. Sí te da. ¿Cuánto te da? Ganar Premier en Europa es más que ganar Premier solo. Mucho más. Mucho más. Y pero claro, si te cómodo. Y ganar la FA Cup y la Carabao también. ¿Por qué no puso titulares el Arsenal? No, distinto, boludo. Yo estoy de acuerdo con tirar competencias. Podés competir en dos, boludo. Podés competir tranquilamente en Europa League, en Premier League. Más que nada. Con lo que le costó al Liverpool ganarle la Premier al City. Tuvo que agarrar un City malo. Porque en la época buena del City, ni haciendo 95, 96 puntos podía ser campeón. Y ahora parece que Arsenal... Otra vez subestimás al Liverpool. Otra vez. Otra vez subestimás al Arsenal. Porque con esa frase estás dando a entender que este Arsenal está muy lejos del Liverpool del año pasado. O sea, para mí no es así. No digo que está muy lejos. Pero justamente no pudo ganar el Liverpool. La Premier pasada. Estuvo ahí, boludo. Pero por eso. Estuvo ahí, ¿por qué? Porque no hay mucho margen. Eso es lo que yo digo. ¿Quién dice que hay margen? No entiendo a dónde vas. Ahí, a que justamente si no hay margen, ¿para qué vas a estar en dos competencias? Pero si el Liverpool jugó a final de Champions. Y bueno, por eso. Le costó. Y pudo competir en las dos. Sí. Bueno, el Liverpool primero para mí tiene bastante más que este Arsenal en cuanto a plantel. Porque por algo se esperaba lo que se esperaba de cada uno a principio de temporada. Y segundo, que justamente, seguramente se hubiera quedado afuera de la Champions antes, hubiera podido ganar la Premier. Para mí no. Pero bueno. Señor Sangres en el chat, dice que no existe hinchar por clubes europeos. Que es una pose. Opiniones. No, para mí es un pobre tipo que ve todos los partidos del fútbol argentino. Seguramente quiero creer que por su trabajo. Si lo hace por motivación propia, me da muchísima pena. Muchísima pena. Que se ponga a ver Temperley contra no sé quién y diga, qué bueno que es el lateral de Temperley. Coincido. Mucha pena. Mucha pena. Pero no revelás. Recordemos que Sangres en el dice, mira la NBA, ¿no? O sea. Pero justamente el Liverpool metió finales de Champions con 90 puntos en Premier. Justamente. Y no la pudo ganar. ¿Por qué? Porque el City te exige muchísimo. Es exactamente lo que yo estoy diciendo. No entendí lo de la NBA tropiano. No, no. Que se queja de los equipos europeos y mira la NBA. Y le gusta todo eso. Es lo mismo. Ah, total. Es verdad. Sí. Estás entendido. Pensé que estabas criticando a la gente que mira la NBA. No. Si querés lo hago. Dale, dale. Hacelo, hacelo. No, no. No, no. Me parece un poco mucho. No, no. Me parece un poco mucho. Me parece un poco mucho. A mí me parece un poco mucho. Que haya gente que se excite de sobremanera porque un tipo de 2 metros 10 mete una pelota con la mano en un aro de 2 metros 30. Un tipo con una malformación genética. Es un poco mucho. Meten dos puntos aparte porque ni siquiera vale 10. Meten dos puntos y hacen un re festejo. Hacen un poco, chicos. Tipo, es lo normal, ¿no? Son gigantes. Es lo normal. Me parece un poco mucho. Aclaro una cosa más. La Europa League 2019 no daba igual porque Arsenal necesitaba entrar en Champions. Con lo cual, sí, es así. Necesitaba ganarla mucho más que esta. Lo preguntaron ahí en el chat. Coincido. Coincido plenamente con lo que dijo el señor Tropeano. O sea, banco el deporte. Está bueno el deporte. Me gusta. Pero lo que no entiendo es esa excitación. Tipo, ves a Debron Shane que mide 4 metros y medio. Con una pelota que le entra a una vez así. Pim. La mete. Dos puntos. Y vas tipo, wow. Pará, amigo. Tipo, pará un poco. Tipo, no es para tanto. No es que si tú me lo he dicho. ¿Viste? Tipo, pará. Nada. Banco el deporte. Lo banco, eh. Lo banco, eh. Ojo, lo banco. Pero me parece mucha excitación, nada más. Yo me bajo. Estamos a un mes de que lleguen los playoffs. El momento donde todo ser humano es feliz. Con lo cual, no coincido. No coincido. Pero me gusta, amigo. Y me gusta. La NBA me parece una competición excelente. Excelente. Yo soy de mandar wow en mayúsculas por grupos cuando hay un punto importante en el chat. O en Twitter. Con lo cual ahí. Wow. Todo lo que estás diciendo, yo lo hago. Pero, ¿cómo pones tipo W o W? W o W. Muchas Ws. Te amo, amigo. Te amo. Boludo. Una jugada importante en un final cerrado. Un partido importante. Sos tipo Leo Montero. No, Leito lo queremos. Lo queremos mucho, Leito. OMG. ¿Qué equipo te gusta en la NBA? San Antonio. Soy hincho de San Antonio. Pero me gustan los Knicks. ¿San Antonio o Arsenal? Hoy te digo Arsenal porque San Antonio está muy mal. Entonces lo dejé de mirar un poco. Pero si no, San Antonio, boludo. Hace dos años, sí. Obvio. Y porque te pusiste contento cuando Ginobili se la saca a Harden. Con razón, con razón. Te da un poco igual la premia. Uf, qué momento. Ese, para mí. Mi opinión es que cuando jugaba a Ginobili, todos, si enganchábamos un partido de San Antonio, nos poníamos contentos, boludo. Si hay una jugada importante de Manu o un... Con lo cual, el tapón a Harden, yo creo que toda persona se puso contenta. Yo es una cosa igual... A mí siempre me gustó mucho Harden porque me gusta el talento. Harden es tipo el Pogba de la NBA. Entonces, tipo, siempre lo quise mucho. Pero ese día fue muy histórico. Ese día fue muy histórico, de verdad. Un papelón el partido de Harden. El cuarto cuarto de Harden es un papelón. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero bueno. Lo vi, lo vi hace poco ese partido. Va, vi el cuarto cuarto y el overtime. ¿Qué pasa, Benny? ¿Qué te ríes? De Juanchi, que dice... La gente de USA lo ve a Bauletti como nosotros veíamos a los de Pakistán durante el Mundial. Nah, cómeme el lego, boludo. Nah. Te liquidó, eh. Te dejó sin palabras. Te dejó... No, ahí dicen falso hincha por dejar de mirar en el mal momento. No es que lo deje de mirar, boludo. Es que hoy en día a San Antonio quiero que pierda. O sea, le sirve perder. Entonces... Me apaja ver los partidos y sé que quiero que pierda. La verdad que no... No está bueno. Aparte de tantas cosas para mirar que... Claro. No, no. O sea... Igual él mete doble pantalla. Es partidario de la doble pantalla. Yo no opino. Como todos. Como todos. Una vergüenza la doble pantalla. Doble, digo yo, eh. No digo triple, no digo cuádruple, no digo quinto, doble. Yo dije triple o cuádruple. Lo que yo sostengo es que se pueden ver dos partidos a la vez. Nada más. Obviamente te vas a enfocar en uno, boludo. Obvio. Te enfocas más en uno. No, pero está bueno tenerlo ahí. Se va la pelota al lateral, se tira uno al piso, mirás un poquito del otro, escuchás el relato del librito de gol. No podés hablar como si lo hubieras visto. No lo viste. Y pasajes del partido ves. Sí, más cuando el que tenés de fondo es un fútbol americano. Pero igualmente, pará, pará, yo creo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Si en la NBA son 90% publicidad y el resto están ahí jugando. O sea, se puede. Pero te van conmigo, se van con la doble pantalla. Vos tenés... Igual, pará. Te van con serio, ¿verdad? En NBA coincido que es más factible, pero en fútbol decía yo. No sé qué opinás. Me cuesta ver dos partidos al mismo tiempo. Me cuesta mucho. Me cuesta ver uno. Me cuesta tenerlo con volumen por si... Empecé a ver partido de espaldas. El otro día me di cuenta estaba viendo boca de espaldas. ¿Tienes el chat abierto? Tengo el mío. Zapaste, menos mal. ¿Qué decías? No, no. No lo voy a leer porque... Te quemo. Te quemo. Déjelo, dale. Es mucho, es mucho. ¿Cuesta ver a Boca hoy en día? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Le ganan a Instituto el domingo? Difícil. Empate. Como diría el señor Ronaldo. Misión imposible. ¿Instituto, boludo? No, no sé. Boca es una caja de sorpresas constante. Ahora están todos contentos porque no juega Villa y no juega no sé qué horrible más. Creo que Advíncula. No, no juega Varela. No juega Varela. Y la gente no entiende que es porque hay Copa Argentina en la semana. Y creen que vos los limpiaron, ¿viste? Dicen, grande y barra. Limpiaste a... No limpiaste a nadie, amigo. Los puso porque va por el sufrimiento. ¿Por qué es tan importante la Copa Argentina? No, no, porque hubo recambio, entonces por eso no los ponen. ¿Pintó priorizar la Copa Argentina? No, ¿sabes qué pasa, Benny? Si perdés contra Olimpo, tipo, en este momento de Boca, es una bomba atómica. ¿Pero y con Instituto? Y puede empatar con Instituto Local, no pasa nada. Yo, ponele, ¿no? Me pongo en el lugar de hincha de Boca. Preferiría ganar la Instituto que a Olimpo. La Copa Argentina, boludo. Ya se puede, con Olimpo es un papelón, ven. Y con Instituto, boludo. La Copa Argentina, ¿qué le importa? ¿Vos vas a ir a entrar con Banfield? Empatas con Instituto. Empatas con Instituto. Pero el rival de Miqueli no te da margen para un empate con Instituto. Amigo, es Olimpo. Juega el Federal. No, quise volver al debate anterior, eh, joda. Pero igual, yo sigo pensando eso en serio, eh. O sea, prefiero mil veces ganar el partido, el torneo. La Copa Argentina te sirve para entrar a las Libertadores. No sirve, boludo, no sirve. No, 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 ahí estás desviando. No es, prefiero ganar. No sirve, bebé. ¿Qué preferís? ¿Que ahora fuera con Olimpo o perder puntos con Instituto, boludo? ¿Que se fuera con Olimpo? ¿Que se fuera con Olimpo? Claramente, perder con Olimpo. No, no, no. Con Instituto jugás en la Homorera, eh. Te recuerdo. Un equipo recién ascendido en un torneo de 28 equipos. Boca viene a perder con el último. Papelón. Dolés. Dolés. Mucho más papelón. Y por eso, está dando ventaja ya en la Liga. Imagínate si da más ventaja. Copa Argentina, no le importa a nadie. ¿Boca ganó la última Copa Argentina? ¿O estoy equivocado, la anterior? No, la ganó Patronato. Ah, bueno. Regaló la Copa Argentina en semifinales. Ahora me acordé. Ya bueno, pero en semifinales. La regaló, boludo. Imagínate. Con Patronato. Porque tenía que ser campeón del torneo. Es cuatro días antes, amigo. Y ahora es el último campeón también. No. Dios. Dios, Dios, Dios. Y River fue papelón en Copa Argentina. Yo no dije que no. Pero ¿a quién le importan? En ese momento importaba solo para entrar en Libertadores. Y porque River no ganó nada. Ahora, si priorizas algo, me parece que hay que priorizar siempre la Liga. ¿Por qué te pensás que de Miquelis puso suplentes? Perdón. No sé si puso tantos suplentes. Pero sí puso varios suplentes. Jugó Herrera. Jugó Elías Gómez. Jugó Centurión. Jugó. ¿Quién más? No me acuerdo ya. Simón, que no venía jugando. Creo que jugó. Lo que pasa es que River está en otro momento de Boca. Boca es bien, eh. Pero justamente. Juega de local con Instituto. Pero Boca cree que con suplente le puede ganar Instituto. ¿Y a Olimpo no? Es más arriesgado. Sí, es muy arriesgado, boludo. ¿Qué haces afuera con Olimpo? Es un escándalo. No hay tanta diferencia. Pero no sé por qué están asumiendo que Olimpo es más difícil que Instituto. Es más difícil. La consecuencia de perder. Es mucho más grave perder con Olimpo. Un empate cero cero con Instituto no es tan grave como quedar afuera con Olimpo y la Copa Argentina. O sea, realmente Ibarra se va. Si quieres poner con Olimpo se va. Pará, igual, pará. Porque me estás poniendo empate contra empate. ¿Vos pensás que Boca va a perder por penales con Olimpo? Pero suponete. Suponete es un juego. Pero me están poniendo empate contra empate. No, no, no. No, si era empatar con Olimpo. Pero entonces poneme una derrota con Instituto. Peor que perder con Instituto. No, para mí no. Ni en peo. Para mí también. Para mí sí. Boludo, el río es el partido con Nacional de local. Hace cosas. Y esto está recaliente. Pero bueno. El día siguiente. Bueno, vamos, vamos de nuevo. Y ya está. Vamos. Y ganamos dos partidos seguidos. Estamos otra vez arriba. ¿Quién me quiere contar? Y sí, pero fue un papelón. Hubiera preferido. Vení, escúchame. Vení, escúchame. Suponete que Boca empata o pierde con Instituto, ¿no? Suponete. Vamos a creer de que Boca igualmente va a pelear el campeonato. ¿Vos lo vas a dar por muerto en el campeonato? No, pero al mismo tiempo no me molestaría darlo por muerto en Copa Argentina. Una competición que no le importa a nadie. Le importa a los equipos chicos y a los que tienen que clasificar a una Copa. O si jugás contra tu clásico rival. Si no, Copa Argentina, tercer nivel del fútbol argentino. A mí estás acá. Yo no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. A mí en el chat acá no te bancan. Y no entiendo por qué están planteando que... Borrada tras borrada. El pelado está amarrando. A ver, ¿por qué piensan que la gran mayoría de los técnicos suelen poner suplentes en Copa Argentina y titulares en Liga? Pero es por el contexto. Ahora, los jugadores que vos dijiste, Varela está en la cuerda floja, Díncula está en la cuerda floja, Favra está en la cuerda floja, Villa está en la cuerda floja. Si Boca lo hubiese ganado a Racing en la final al principio de año y en el torneo anduviera bien y jugaría bien, pone suplentes con Olimpo. ¿Por qué? Porque está más porque tiene otro colchón. Y porque viene ganando. Y cuando vos venís ganando, rotás y te acostumbrás a ganar. Por eso salen 4 o 5 jugadores y seguís ganando un partido como este. Y entonces está dando a entender que con Instituto no va a ganar. Porque según vos... Si va a rotar, está diciendo que va a perder puntos. Pero el juego que estamos planteando implica perder puntos con Instituto. Está bien, por eso. Pero digo, para vos entonces no hay dudas de que no le va a ganar a Instituto. No, no. ¿Por qué? Sí, le va a ganar para mí. Pará, pará, escuchá. ¿Preferís que te hayan ganado el partido con Arsenal a cambio de haber perdido con Racing de Córdoba en Copa Argentina? Sí, obvio. Estaría puntero. No, no, no. Estaría puntero, boludo. Racing de Córdoba, boludo. No podés quedar afuera con Racing de Córdoba. Estaría puntero. No podés no ganar la liga. Lo que no podés siendo River que viene a regalarle una liga a Boca y no ganar esta. La Copa Argentina. Pero te podés recuperar. Insisto con lo mismo. River perdió con Arsenal. Ganó dos partidos seguidos y ya está acomodado. Y faltan 40 fechas. No te olvides que las ligas se definen por dos, tres o un punto. No se definen por diez. No podés quedar afuera en el primer partido con Racing de Córdoba, boludo. Estás loco. Si te va bien en la liga, no se acuerda nadie. Igual está terco, está terco. Yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. Está terquísimo. No tengo ninguna duda. Está momento muy gaga. Momento muy gaga. Bueno, vamos a ver al final del torneo. Ojalá que no tenga razón. Pero si River llega a perder la liga por dos o tres puntos, yo quiero que vengan todos a decirme, tenías razón. Voy a venir y te voy a decir, no tenías razón. No firmaba que las preguntas se le acordó. Ah, no. No. Bueno, sos un pelotudo, entonces. Aparte, amigo, 200.000 fechas hay. Sí. Imaginate si la liga pasada River hubiera tenido, ¿por cuántos puntos la perdió? Creo que por cuatro. Si hubiera llegado a la última fecha con alguna posibilidad. O sea, en definitiva, todos los puntos hay en lo mismo. Pero pará, pará, pará. Igualmente queda hasta afuera bastante temprano de la Copa Argentina pasada. No es que llegue hasta la final. Cuartos, ¿no? Cuartos con Patronato. ¿Cuaste dos partidos? Yo sé, pero él me dijo si cambiaría tres puntos por... Tres puntos de liga por uno de Copa Argentina. Y sí, obvio. Si necesitabas ganar la liga. Lógico. Yo no tengo ninguna duda. River llega a no ganar esta liga y la Copa Argentina, metétela en el orto. Viene de regalar una liga a Boca. Obvio, pero la puede ganar, boludo. La va a ganar, Río. La va a ganar. ¿Qué? ¿La liga o la Copa Argentina? La gana, la liga la va a ganar, Río. Ojalá, sí. ¿Vos te pensás que defensa y justicia en 10 fechas va a seguir puntero? Puntero está San Lorenzo, para mí no. Ahí arriba. San Lorenzo también. Pero cuanto más ventaja le saques a Boca, mejor que es el que vas a competir. Yo estaría mucho más tranquilo con 3 puntos más. No me parece una ventaja. Y afuera de Copa Argentina, con Racing de Córdoba. Es que no me interesa la Copa Argentina. No, no puede ser eso. Pero no, es un papelón. No importa la competencia en sí. Pero es el papelón. Para, para. Claro. Te altera el semestre. Te altera todo. Te altera, te cambia todo para ir con Racing de Córdoba en el primer partido. ¿Vos crees que si Racing hubiera ganado la liga, alguien se iba a acordar que perdió con Agropecuario? En el largo plazo, no. Pero todo lo que viene después, esa serie de triunfos. O por ejemplo, el otro día, el ambiente que había en el Monumental, el partido con Godoy Cruz. No hubiese sido el mismo después de perder con Racing de Córdoba, boludo. Te cambia. Altera. Altera un resultado. ¿Y el ambiente después de perder con Arsenal? Pero, Benny, amigo, escúchame. Vos me estás diciendo en serio que si el otro día después de Racing de Córdoba quedaban afuera, perdían 3-0 con Racing de Córdoba, vos habrías acá el extremo y decías, bueno. 3-0 igual. Bueno, bueno, vos dijiste que quedara afuera. Bueno, ya está, listo, puede pasar. No, no diría puede pasar. No diría puede pasar y él tampoco diría puede pasar después de perder con Arsenal. No digo que está bien perder, digo que prefiero toda la vida tener los puntos de la liga. Claramente. Aparte, yo creo que la gente se acuerda que Racing quedó afuera con, ¿quién fue? Con River de Uruguay y que quedó afuera con el Europecuario. Sí, pero porque no ganó la liga. Si ganás la liga no le importa a nadie. ¿O vos creés que alguien se acuerda cómo le fue a Racing en la Copa Argentina de 2019? Yo creo que tal vez en la Copa Argentina, no sé, pero en la Copa Sudamericana seguro porque Racing tenía el camino allanadísimo y perdió con Racing de Uruguay. Racing llevaba semis mínimo. ¿Te acordás cómo le fue a Racing en la Copa Argentina de 2019? ¿Cuándo ganó la liga? No. Bueno. Ese es mi punto. Yo, para mí es... Mentalidad de equipo, chicos. Están todos diciendo lo mismo como si yo dijera que no hay que ganar todo. Aparte, claro, coincido con lo que dice Robo, se puede rotar e igual obtener un buen resultado. Y es bueno, y por eso estoy diciendo que rote en Copa Argentina. Si puedo obtener un buen resultado. No, 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 pero vos estás hablando del Racing 2019. El Racing 2019, ¿con quién quedó afuera en Copa Argentina? No tengo idea, porque salió campeón de liga y la Copa Argentina no le importa a nadie, justamente. Pero parió temprano, ¿no? No sé, realmente no sé. No tengo idea, lo tendría que buscar. Lo voy a buscar. Sarmiento de Chaco, dicen. Seguramente los hinchas de Racing deben estar... ¿Eso fue con Lautaro o no? No sé. Parece que no fue 2019 eso. Acá dice Boco Unidos por penales 21 de julio de 2019. Bueno, Boco Unidos. En realidad es la Copa Argentina 2018 porque la Superliga la gana en marzo de 2019. Ah. Ah, sí. Si Gallardo perdía la Copa Argentina en 2016, se iba. Claro, pero estás hablando de una liga en la cual salió 18 de 30, Gallardo. No se olviden de eso. Yo estoy hablando de una liga que... O por lo menos una Copa Argentina en la cual estás recién empezando. Y una liga que apuntás a ganarla, ¿no? A terminar entre los primeros. También estás recién empezando. También estás recién empezando. Claro. Y también es verdad que perdiste con Arsenal, después ganaste dos partidos, te acomodaste y ya estás ahí. Casi puntero. Está bien. ¿Y qué te cambia? ¿Estar o no en Copa Argentina? Porque a mí los tres puntos de... Te cambia. Te cambia porque River tiene que seguir en todas las competiciones hasta el final. No existe tirar una competición, no existe. Pero yo no estoy diciendo tirarla. Sí, boludo. Y vos me estás diciendo tirar los puntos contra Arsenal de local. No existe perder con Arsenal de local. A ver. Es una vergüenza, boludo. Ganó los dos partidos, pero vos me estás planteando una disyuntiva. Y sí, prefiero perder con Arsenal. Y hoy en día River está vivo en las tres competiciones o no. Pero obvio, yo también prefiero... Porque tenés un margen de error. Yo también prefiero ganar todo. Eso no está en discusión. River, River. Hoy en día está vivo en las tres competiciones, sí o no. Hoy sí. Y si perdía con Racing de Córdoba, no. Está bien, pero estaría puntero. ¿Y te parece que River le hace diferencia estar un punto atrás de San Lorenzo, boludo? Ahora quedan 30 fechas. No, no. Yo te dije que San Lorenzo... Yo no pienso en San Lorenzo. Pienso en la diferencia que sacas a vos. Ahora, para, para, porque la Copa Argentina se juega cada dos meses. O sea, no es que es todo entre semana, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Se juega cada dos meses. Yo no dije que el calendario. Dije que me importan los puntos del torneo local. Por tres puntos podés perder una liga tranquilamente. ¿Por cuánto la perdió River en 2014 o en 2017? 2020. Pero para, para. O en 2020 también. ¿No ganaron la Copa Argentina en 2017? Sí. Y me pareció un año de mierda por el nivel local. Lo único bueno fue llegar a la Copa Argentina. Pero no fue el mismo momento del campeonato de la Copa Argentina. La Copa Argentina fue en fin de año. El campeonato que se pierde fue en mitad de año. Con lo cual no tiene que ver una cosa con la otra. No hay una yuntiva. Yo no estoy diciendo que la Liga Argentina es la Premier. Estoy diciendo que para River ganás la Liga y listo. ¿El resto quién le importa si ganaste o no la Copa Argentina? Lo mismo que para cualquier club. Y puse el ejemplo de Racing y no me supieron decir. Porque claramente nadie se acuerda contra quién perdió. Porque a nadie le importa, básicamente. En 2021 River ganó la Liga y Boca ganó la Copa Argentina. Y el hincha de Boca la festejó la Copa Argentina. Sí, porque ya estaban afuera de la Liga. Pero salían campeones de dos, boludo. Yo me acuerdo que es. Sí. Estaban contentos. River eran los campeonatos y Boca no la Copa Argentina. Los hincha de Boca estaban contentos. Sí, aparte con el agregado de que eliminaron a River. Claro. Yo la reflexioné a la Copa Argentina. En 2021 terminaron los hincha de Río y los hincha de Boca contentos. Casi a la par, te diría. Sí, sí. Bueno, para mí, qué sé yo, es difícil explicarle a alguien cómo se tiene que sentir. Pero una Copa Argentina con una Liga a la par. Respira a la Liga, boludo. Hay contextos también ahí. Boca también festeja la Copa Argentina esa porque lo hace entrar en Libertadores. Creo que ya había entrado hoy, ¿vale? Estaba ahí. Me parece que entrara tipo Huracán. Ahora. Yo me tenía jugador de pechaje, me parece. Bueno. Sí, no sé de eso. A mí me gusta la Copa Argentina. Me gusta ganarla. Y creo que si ganas seis partidos, sos campeón de algo. Para mí es Copa totalmente menor. Seis partidos en nueve meses. Son seis partidos en nueve meses. De hecho, si deja de existir, no me molesta porque relleno total. Por ganar la Copa Argentina en 2017, jugaste la Supercopa en el 2018 contra Boca y clasificaste a la Libertadores de 2018. No, eso no es así. La Libertadores es igual a la Libertadores por salir segundo del torneo. Que si hubiera tenido tres puntos más, salía campeón de Liga. Y no tenías una final con Boca. Lo de la final con Boca es verdad. No, justamente, si tenías los tres puntos más que me sacaste, salías campeón de Liga y la Supercopa la jugabas. ¿Eh? Si tenías tres puntos más en la Liga de 2017, ganabas la Liga y jugabas la Supercopa 2018. Pero River terminó más de tres, boludo. Creo que no. Si, River se va, Boca se va a cuatro cuando le gana independiente, River pide con San Lorenzo. Después River pierde con Racing de local, 3-1. Estoy casi seguro que no. Se va a siete Boca ahí, boludo. River pierde con Racing 3-1 el día que Acuña gambeteó a batalla. ¿Y a cuánto terminó? Creo que a siete o no. Creo que terminó, si no son tres, son cuatro, me parece. Tampoco funciona así, Beno, porque vos no podés mirar la tabla y decir, bueno, terminó tres puntos, entonces esto lo perdiste con Sarmiento. Porque no, boludo. Ese campeonato se resuelve tres fechas antes. Ese campeonato termina. Entonces, para vos, un campeonato que un equipo sale campeón tres fechas antes y yo arranco a ganar cuando el otro ya está de joda, está de joda, está de joda y termino a tres y me quedé a tres. No, boludo, no es así. River ese campeonato lo pierde. No, pero porque dejó de jugar el otro. No, lo pierde en todos los puntos que perdió. Lo pierde con Sarmiento también, empató. Está bien, dije mal entonces. Lo pierde cuando empató con Sarmiento, lo mismo. Esos eran dos puntos más. O cuando perdió, no me acuerdo ya, pero hubo varios. Sí, no, no. Empató con Sarmiento, sí, verdad. Perdió con San Lorenzo, perdió con Racing de local. Pero bueno. Como que te diga que... Bueno, no sé, no sé. Bueno, terminó siete de River igual en la de 2017, como dije yo. Está bien, no, bueno, lo de 2017 está bien, pero hay que decir que fue un contexto muy particular. Una supercopa que te enfrentaste con Boca, que no suele pasar, que era la primera final en 40 años, creo, la segunda de toda la historia. Y que además justo te sirvió porque River venía muy mal y dio el click ahí. Pero en general no es un tema importante. Fue importante justamente porque River venía tan mal en liga que podría haber... Para mí un club gigante como River y como Boca está obligado a permanecer en las tres competiciones el mayor tiempo posible. Y está obligado a no perder con Arsenal de local también. Pero no lo saca de la competición, boludo. Está a un punto de San Lorenzo. Pero yo no dije que lo saca de la competición. No dije que lo saca de la competición. Sí, parece que lo vas a entender. La derrota con Arsenal me dio muchísima bronca. Salí de la cancha muy caliente porque no podía creer que acabamos de parer con el último. Y al día siguiente, ya está, boludo, seguimos. Jugamos con la luz, ganamos y otra vez estamos en la arena. Y si perde la Copa Argentina, que al día siguiente se termina el mundo. Y ya perdiste un objetivo del año. Perdiste un objetivo del año. Es un papelón bochón. En Boca, Ibarra se va si pierde con Olimpo. En River de Miquelis capaz que... Ojo, ¿sabes lo que le cambiaba de Miquelis? Perder con Racing de Córdoba. Que se va. No se iba. No se iba, pero era un escándalo. Era un escándalo. Ibarra, si Boca pierde con Olimpo, Ibarra se va. Perder con Arsenal, boludo. Le pido disculpas a los hinchas, perdimos a ganar Arsenal, papelón. Y al día siguiente vamos de nuevo y ganamos dos partidos. Los dos son papelones. La diferencia es que uno es en una competencia importante y otro es en una competencia que... No, es una eliminación. Es una eliminación y la otra estás bien todavía. Tenés mucho menos margen de error. Sí, eso sí. En la Copa Argentina perdés un partido y ya está. Es verdad que no hay margen de error. Eso sí, pero también hay una diferencia enorme en la importancia de una liga y una Copa Argentina. Vos me dijiste casi a la par. Yo no estoy nada de acuerdo. Casi a la par. Yo dije eso. Dijiste que la alegría de los hinchas de Boca estaba casi a la par de los de River. Sí, la alegría del hincha en 2021. El hincha de River, el hincha de Boca, también era contento el año. No tengo dudas de eso. No, pero yo no te digo el año global porque eliminaron dos veces a River y todo. Pero... No. ¿Por ganar la Copa Argentina tenían la misma alegría que River por ganar la liga o casi la misma? Y pasa que se le agregan otros condimentos, como dijo Juan, que llegaste a Libertadores, que terminaste a River. Y ya venías de otra eliminación a River también. ¿Por qué Ibarra no se fue después de perder con Patronato? Si supuestamente perdió. Por semifinales, porque estaba peleando el campeonato. Escuchame. Pero por eso, ganás el campeonato y no se acuerda nadie. Ese es el tema. Nadie niega que el campeonato es más que la Copa Argentina, bastante más. Lo que te queremos explicar es que perder con Arsenal no le cagó a River el campeonato. River está a un punto de salud y le quedan 20 fechas. Ya sé que no se lo cagó, pero se lo puede haber cagado tranquilamente. Si a fin de año perdiste el torno por dos puntos, son dos puntos que te cambiaron todo. O tres puntos. No. Me bajo. Ya está. Ya está. No, pues sí. Ya está. Ya está. Evidentemente. Pero es que es eso, en definitiva. Todos los puntos valen. Sí, sí. Si al final del torneo terminás perdiendo el torneo por dos puntos. Porque es lo mismo. Vos me estás diciendo que vas afuera. Y bueno, quizás estos tres puntos te pueden dejar afuera tranquilamente. No sé. No vamos a coincidir. Tengo que cambiar de tema. Tengo que cambiar de tema. Ya está. Ya está. Ya está. No sé cómo es el clásico del domingo, señor Tropeano. No, ya lo dije antes. Es que vamos a ganar como... Los tres puntos del año son. No, no dijiste eso. ¿Lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? No, los seis, hijo. Son seis al año, claro. Pero... ¿Pero qué pasó? El año pasado no... ¿En el Bernabéu? ¿Qué? No, no. En el Bernabéu no se activaron los seis puntos del año. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, es que el Pris... O sea, la temporada pasada. Y para ahí... Con eso, tipo, nos alcanzaron y ganaron la liga después, ¿no? No, pero no fueron seis puntos del año. No, bueno. Fueron tres que subieron de arranque para cerrucharlos de arranque y listo. Ya está. O sea, ya estábamos festejando la liga. Y después festejamos la Champions. No nos olvidemos que en Champions también nos cruzamos... Ah, no. Fase de grupo, ¿verdad? Como todos los años, últimamente fase de grupo. En Europa League, bueno, nos cruzamos la Supercopa Europa. Ah, no. El de Inter Frankfurt. Qué pena. Y ahora el fin de domingo vamos a ganar. Olvidate. También es verdad que este año nos cruzamos la Supercopa de España y... Un baile morboso. Es verdad. Es de la Copa del Rey. Es verdad. La Copa del Rey que, bueno, vamos a ver. No falta mucho todavía. Calma, 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 calma. Calma. Calma, 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 calma. Paciencia, paciencia. Están dando por muerto al club más grande de la historia. No lo recomiendo, chicos. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Porque no se los recomiendo para nada. Para nada. Es que nadie lo va por muerto. Hay una realidad. Es que... ¿Cuál? El Barcelona suele ganarle al Real Madrid. Ajá. Y las... Pará. Suele ganarle al Real Madrid. Esa es la realidad. No sé por qué le molesta. Estuvieron como tres temporadas, como cuatro, sin ganarnos un partido hace poco. Si no me equivoco, si no me equivoco. En la época de Koeman. Me parece que hubo como cuatro añitos seguidos, ¿no? Que... Y no nos olvidemos que tenemos el partido más abultado de la historia. El clásico con más goles de la historia es nuestro. 11 a 1. Una vergüenza absoluta. 11 a 1. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? Fue en los 50, si no me equivoco. Uf. En los 50. Que no vale. A ver, claro, ustedes nacieron... Claro, pasa que cuando nacen en el 2008... Ahí ha gustado Lionel ya, ¿no? Está todo Lionel ahí... ¿Lo ha encontrado? Los entiendo. Entiendo que ustedes no conozcan la historia porque nacieron en el 2008. Los entiendo, ¿sí? Los entiendo. Cuando sos un club de toda tu vida, de 100 años de fútbol, de grandeza, suelen pasar estas cosas. Los entiendo, chicos. No pasa nada. En el 2008 son chiquitos todavía. Todavía no crecieron. Yo, desde que sintonizo el clásico, la mayoría de las veces veo el mismo ganador. Claro. Y cada vez que veo una goleada, cada vez que veo una goleada suele ser el mismo equipo. Claro. Pregunta. Goleada de Madrid y pocas. Claro. Pero pregunta, ¿cuántas veces viste campeón de Champions de Barcelona? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? Tres. Tres. Y escúchame. Real Madrid, ¿cuántas veces lo viste campeón de Champions? Y varias más. Pero bueno, estoy hablando del clásico. Mirá. 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 También es verdad que el encuentro por Champions mata-mata, vi uno y lo ganó el Barcelona. Es verdad, es verdad, es verdad, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y en una época estaban tan mal que tuvieron que festejar la Copa del Rey como si fuera hicieron un... Sí, pero fue una muy buena Copa del Rey, fue una muy buena Copa del Rey. Está bien, pero en un contexto normal, el Real Madrid, una Copa del Rey no le da... Venga nada. Para mí la Copa del Rey vale. Para mí la Copa del Rey vale. Vale, obvio que vale la Copa del Rey. Basta hablar de esto. Basta hablar de esto. Basta hablar de esto. Basta. Bueno, no voy a volver al tema. Yo lo digo, igual esto lo hemos dicho hace bastante, el Barcelona el domingo sella la liga, termina de sellarla, una liga que está ganada desde más o menos noviembre, diciembre del año pasado. Así que nada, prepárense muchachos, tocará triunfar y empezar a sellar la liga poquito. Y pasa que cuando juegas una sola competencia, viste, es muy fácil también, ¿no? No, no lo voy a meter a Benito en eso, ¿no? Porque él debe estar respondiendo. Está dando la derecha a Benito. Debe estar dando la derecha a Benito. O sea, para Benito. Qué cosa que dijo, perdón, estaba viendo el chat. Pasa que cuando juegas una sola competencia, es más fácil ganar la liga. Para Benito, el año del Barça es excelente, para Benito, porque juega una sola competencia que es la liga española. No, el papelón fue que ahora fuera de la Champions, la Europa League, si ganan la liga. No, Valpará, yo acá coincido que si el Barcelona gana la liga y elimina al Real Madrid en Copa del Rey, gana la Copa del Rey y gana el doblete. Sí, eso sí, es un buen año. Es un buen año, Frejo es un buen año, eso es un buen año, eso es un buen año. Pero, aparte, el Barça lleva, ¿hace cuánto no gana la liga? Rato. ¿Desde Valverde o no? ¿Desde Valverde? Sí. Y bueno. 2019. El papelón fue el salir tercero en la Champions, eso sí, pero... Sí, sí, yo coincido. Mucho tiempo igual, no pensé que había sido tanto. Y ganó el Madrid, la de la pandemia. El Atlético y el Madrid. Claro. Claro, claro. Pero bueno, veremos qué pasa el fin de semana. Sin embargo, yo creo de verdad que la liga está terminada, creo que el Madrid no le saca el sueño, no le saca el sueño. Me gustaría ganar por el mero morbo de ganarles, pero sí me preocupa más la Copa del Rey y ni hablar la Champions League. Les comento, hay partidos que se juegan los martes y los miércoles, chicos, que hay que verlos. Es una competencia que se llama Champions League. Hay que verla cada tanto. Están buenos los partidos, se los recomiendo, se ven los partidos. Entiendo que el Barcelona alquila la cancha durante la semana porque no juega nada. Hacen casamientos. Hacen casamientos, esas cosas, se le alquilan a un soltero contracasado, cosas así. Pero en la semana se juega una competencia, sí. La Kings League, la final de la Kings League. Mira, yo para ver un robo, para ver un asalto, me voy a la Villa 1-11-14, ahí más o menos cerca de la cancha San Lorenzo, y me quedo un buen rato con un balconcito de 10 y 11 robos por día. O una película. Yo preferí poner también los asaltos a Bernabéu. Qué moral. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere. Pará, qué feo. Ir a la Villa igual que feo, amigo. Muy clasista lo tuyo, amigo. Muy clasista. O sea, la gente de traje nos roba, para vos. Gracias. No opino, no opino. Todo dicho. Todo dicho. Para mí está todo dicho. Fui muy claro. Dios. Mi gente se va. Se va de facultad los miércoles, se va de la facultad los jueves. Está bien, muchachos. Si ustedes creen que caminar por la 1-11-14 seguro, vayan y hagan un IRL, boludo. Hagan un IRL y vamos a ver. Quien que le diga. Lo único que falta, boludo. Que me tienen de clasita por ahí. Pará, donde vivís cerca vos no necesito el 1-11-14. No vi bien en Bulogno ustedes. Yo, yo sí. Él no. Yo no. ¿Dónde vivís, Santiago? Yo, Belgrano. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo, toca zona de Belgrano. Está bien, linda zona, linda zona. Está bien, linda zona, muy bien. Benito está cerca de la Cava ahí. Difícil, difícil. Y hay de todo, pero estoy bien ubicado, por suerte. ¿Y Nico? ¿Quillano? Bicha de voto. Esta vez no fue tan, bajó un poco el nivel de la pronunciación. Sí, sí, sí. Fue menos notorio, menos notorio. Dolió, dolió. Noto que siguen las bolsas ahí atrás. Que habías dicho que estaban ahí de sorpresa. ¿Qué son esas bolsas? No tanta sorpresa. A ver, pará, pará, pará. ¿Traste un tipo de unos esquís? Ya te lo conté la otra vez en el stream. Lo de los esquís es un descándalo. No, fue básicamente un sorteo que gané en el viaje, por el viaje egresado. Es un papelón tener esquís igual. ¿Por qué? Porque si, amigo, no podés tener esquís. De voto. Que los venda, boludo. Claro, venderon a mí. Sí, sí, es lo que yo yo. Pero bueno. ¿Por qué tenés muchos papeles ahí atrás? ¿Qué tenés ahí? ¿Acá? Sí. Libros del colegio. Ahí está toda la, toda la, como la biblioteca. Muchas fotos, muchas fotos. Hombres de familia, muy bien. Sí, sí, bastantes fotos. Que no son todas mías igual, pero bueno. ¿Y las bolsas qué son? Tirá la mierda. No tengo idea qué son. Levantate de la silla, paralítico. Ojo. No, cosas de mi madre son. Hay como vasos. No se escucha, negro. Che, los esquís están muy lindos, eh. Son vasos, no sé qué son. Hay como cosas de mi vieja. De mi vieja, pues. Está robando. ¿Y por qué te enchufaron toda vos ahí, boludo? Que eso es tipo el depósito, no entiendas. No sé, les pintó que esto sea como un almacén, ¿no? Tiene aire en la habitación. Qué hijo de puta, qué bien. Ustedes también, vos también. Benito también tenés aire en la habitación. Qué hijo de puta. Yo te lo estoy prendiendo y apagando porque me cago de frío y me cago de calor. Yo toda mi vida no tuve aire, pero hace tres años tocó, tocó, pues no se aguantaba más. ¿En la habitación tenés aire en la habitación? Sí. Oh, qué bien, amigo. Qué bien. Pero hay que regularlo. Yo supo mucho el calor. Mucho lo supo. Igual. Sí, yo también. Qué poquito si nos sorprendemos por eso que deberías ya hacer algo. Como que la vara está muy baja. Para ustedes, hijo de puta. No, no lo digo por vos, sino por la situación general, ¿no? De que eso parece algo tan... El otro día Demichelis pidió aire acondicionado en el vestuario de la luz y lo trataron como si hubiera pedido un spa. Increíble eso. Ahí quiere un trolo, boludo. ¡Ese calor! ¿Qué es en 40 grados? ¿Qué es el aire en un vestuario? Sí, igual sí. Estaba un gelando muy para abajo porque estamos acostumbrados que en este país está complicado, pero duele. Tiene razón igual. Tiene mucha razón Demichelis. ¿La cancha de primera edición? No podés no tener un aire acondicionado en la cancha de la luz. Pasa que no es que no tenían, sino que saltaba la térmica. No sé que es peor igual, pero... Estaba con unos problemas porque hacía mucho calor y el intendente pidió que bajen un poco el consumo. Como ese famoso... ¿Con Banfield fue? ¿Que se cortó la luz? Claro. Gallardo le dijo a Crespo que fue a propósito. ¿Quién era? ¿El jugador que quería ir al baño? No me acuerdo. ¿Uno de Banfield? El central, ¿cómo se llama? Luego lo habría que hacer. No, no, no. Con C. Unos inferiores, creo. Con C, con C. No, con C creo. Ah, era uno inferiores. Sibeli. Sí, pero ahora que lo dicen me parece que no era Sibeli. Me parece que Sibeli fue el que le pidió. Le habló... No sé. Todos dicen Pallero, que ahora está en boca, ¿no? ¿Cómo? Le salió bien el Pallero. ¿Qué onda Pallero? ¿No juega más? Juega titular ahora. Si no me equivoco es titular. Con instituto. ¿Qué? ¿Ponen suplentes? Sí, porque hay que ir para Argentina, Bení. Ay, Dios. Pero, ¿ustedes bancan la decisión de Pallero de dejar la B de Inglaterra por boca? Sí. Si yo fuera Pallero, no. De ninguna manera. Yo ni una manera. No, yo sí. Yo me quedo allá, boludo. Te va bien en boca y pegás un salto, boludo. Pegás un salto enorme en tu carrera. Pero te tiene que ir bien en boca. Pero, claro, ahí está. Si vos confías en tus condiciones, sí. Yo sí, boludo. Boludo, jugás bien en boca y habla todo el país de vos. Ahora no, a la NEPO. Oye, oye. Oye, oye. Es oye, boludo. Es una gran liga. Es una gran liga. Gran liga. ¿Cuándo es? Es equiparable a una de segunda. Claro. Es como decirte que, no sé, la liga holandesa es una gran liga. Dale. Ah, pero es equiparable a una así, de segunda línea, de europea. A mí, claro. En Portugal. Igual también tienes que pensar que Boca hace cuatro años nos vende un jugador casi. Así que, no sé. ¿Por qué se vestía diferente con él? Tampoco es una muy buena ventana. O sea. Yo no tengo duda de que Boca es diez mil veces más, boludo, que la ve el fútbol inglés en cuanto a lo que representa para un jugador. Claro. Pero si yo me pongo en su piel en cuanto a carrera, vida, me parece que me quedaba en el Middlesbrough. No te voy a mentir, la verdad. Sí, sí, sí. Para mí, equipos chicos de Europa tenés muchos, pero para jugar en Boca no hay muchas chances. Eso es verdad. O sea, le va mal en Boca y puede volver a un equipo menor. Sí. También pensá que en Boca capaz juega siete partidos seguidos, ocho puntos y lo quieren en la selección, viste. Eso decía yo. Eso es tremendo. Jugás bien. Eso es tremendo. En River se llegó a hablar, obviamente que recién llegaba, pero en un momento empezaron a querer, en algunos canales yo lo vi, hablar de Pablo Solari como una de las promesas a futuro de la selección. Brian Romero también, Brian Romero también. Brian Romero no me acuerdo. No, no pará de mojar también. Bueno, por eso. No, obvio, obvio, eso obvio. Angileri. Estoy muriendo en ese sentido. Toca. Angileri, Angileri lo repedían para la selección también, no me acuerdo. Sí. Para mí depende mucho de las condiciones y la confianza que vos tengas. Si vos sentís que estás por encima de tu nivel y no. Y no. Pero al mismo tiempo, si te tenés fe y decís, es una buena oportunidad y la aprovecho. Sí, es verdad que no es tan fácil ir a jugar a Boca, pero estando en Europa ya, qué sé yo. Es que yo siento que pone que le va mal en Boca. ¿A dónde crees que va? No, a Brasil o a México. ¿No vuelve a Europa? No hay chance. No, no, si te va mal en Boca. En Boca no venga nadie a Europa, amigo. Pero está en la B, boludo, está en la B. Igual, pará que está préstamo igual. Está préstamo, claro, está préstamo. Ah, entonces no hay discusión. ¿Cuál es la discusión? No, por eso, por eso. Está préstamo. Tiene una opción de compra. Pero supongo que él lo planteó. Creo que son seis paros la opción de compra. ¿Lo planteó como si no estuviera préstamo? Bueno, le pregunto a él, pero... Si está préstamo, no arriesga nada. De última vuelve y ya. Aparte, creo que era querido. Incluso le habían hecho una canción a los hinchas de mí. Igual los ingleses son más borrachos. Se ponen a tomar y le hacen una canción al que se cruce. Al que se cruce. Está préstamo, Payero. ¿Vos lo dijiste considerando eso? Sí, sí, sabía. Sabía que estaba préstamo. Digo, porque en definitiva no tiene mucho que perder. De última vuelve, ¿o no? También vuelve re legado. No sé, no sé. Tanto no sé. La decisión de Payero. Y va muy poquito en Boca. Muy poquito en Boca. Hasta ahora. Muy, muy poquito. Y todos los volantes de Boca son un poco lo mismo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale, sí. Los que no son pibes. El otro día estaba escuchando el stream con sangre y hablaban de eso. ¿Cuál fue el último equipo de Boca que jugó bien al fútbol? O sea, que daba gusto sentarse y verlo jugar. El de Ruso. Siete partidos de Ruso y más los de la pandemia. Ah, de verdad. Los primeros después de la pandemia. Pasa que el de Ruso jugó contra todos los que se estaban yendo a la E. Que no había consensos. Hay que decir un par de cosas también. Bien, hay un gran romanticismo ahora por lo de Guillermo. Y no hay que olvidarse que el equipo de Guillermo jugó mucho tiempo a tirar el pelotazo a Pavón y que Pavón resuelva. ¿Sí? Lo mismo que hace Boca ahora con Villa. Lo mismo. Lo mismo. Y no hay que olvidarse que Boca en el 2018, cuando llega a la final de Libertadores y demás, ese Boca era muy pobre, jugaba muy mal y se metía mucho atrás y jugaba Villa y Pavón de falsos laterales. Con Cruzeiro. Apelón. Apelón. En Bruxero en Brasil fue horrible lo de Boca, boludo. Que de pedo Pavón mete un gol. O sea, por eso. Hay que olvidarse de esas cosas, que Boca tuvo muchísima suerte en las primeras. Con el plantel que tenían, podían jugar un poco más. Con el plantel de... Boca le tuvo mucho respeto a muchos equipos. Boca, ni hablar a River, le tuvo muchísimo respeto. Y considerando que además muchos brasileros van a bombonar y le juegan a Boca como justamente, teniéndole ese mismo respeto. Entonces Boca ahí podría... El único Boca de Guillermo que jugó bien, bien, bien en serio son esos cuatro partidos con Gago y Tevez en el fin de 2016, que juegan muy bien. Ese equipo, ese equipo juega muy bien. ¿Y se fue Tevez o no? Cuando se va Tevez y tiene un partido en el 2017 que juega bien también. Pero después no nos creamos de que Boca salga campeón de un par de torneos porque tuvo mucha suerte en un par de costas. Y porque no jugó Copa Libertadores. Y porque no jugó Copa Libertadores en el 2017. Que Boca habrá estado recontento ese año, no según Benito, porque no tenía otro frente y pudo ganar el torneo local, que es lo que queremos. Pero Copa Libertadores. Yo no dije Copa Libertadores. Yo dije Europa League, Copa Argentina, Sudamericana. La Libertadores mata el torneo local, obvio. Pero no, no. Ha ido un gran romanticismo por ese Boca y tampoco era tan bueno. Pelotazo a Pavón y que salga lo que salga. Por eso cayó cuando Pavón, después del Mundial, volvió con el cerebro de tamaño de una bella. Igual creo que ya lo tenía, solamente que engañó. Incluso creo que antes del Mundial, los últimos partidos de Pavón, antes del Mundial... Fueron flojos también. Fueron flojos, sí. Fueron flojos. Pero ¿te acordás que esa fase de grupos de Boca fue horrible? Sí, que pierde con Palmeiras. Horrible. Así queda afuera, si perdía con Junior. En Palmeiras, que es el día del error de Rossi. Horrible. Tremendo. Muy cerca de quedar afuera. Si Junior ganaba en Brasil o le ganaba a Boca, lo dejaba afuera. Incluso el empate allá con Junior. No, claro. Boca fue a jugar a Colombia con Junior. Empata en uno a uno, empieza perdiendo Boca y estaba fuera. Gol en contra. Rossi se manda una cagada. Gol en contra y sobre el final pase atrás y Rossi le pifia. Sí, se le va para atrás. Y la casa de Bolea, la casa de Bolea. Sí, le saca el córner, pero el lateral. Estaba Teo en Junior encima. Y Borja en Palmeiras. Sí, me acuerdo. Pero nada, o sea, hay un romanticismo por ese Boca. Boca 2016 es horrible con Guillermo. Hasta que juega esos partidos con Gabo y con Tevez. Era horrible. Horrible. En un torneo que también, como ahora, creo que tenía 30 equipos. Sí. Y sensaciones del chico Pavón tatuándose el pecho a semanas de la final con Rier. El que se enoja por eso es un boludo igual para mí. O sea, a mí no me cambia nada. Ya venía haciendo un desastre. Nadie esperaba que Pavón la rompa contra River. Nadie. Pero no es lo más inteligente tatuarse el pecho. Lo menos inteligente es que suban un video tuyo y vos estés como un estúpido mirando el celular con la boca abierta como los chicos. Como un Pavón nefasto. Ningún jugador puede jugar con la boca abierta. Pueden jugar así. Si vos jugás con la boca abierta el fútbol sos horrible. Horrible sos. Horrible. Horrible. Vean los cracks. Juego con la boca cerrada. Yo suelo aparecer con la lengua afuera. Lengua afuera es de crack igual. Digo boca abierta, sí. No, no podés jugar con la boca abierta. Como Ramón Díaz. Boca abierta, la verdad que nunca lo oí. Pero ver a Pavón todo ahí tirado mientras lo tatuaban así con una gorra. Era impresentable. La imagen era impresentable. Pero me molestaba que jugaba mal, no el tatuaje. Nadie esperaba que ese Pavón juegue bien. Nadie esperaba que Pavón la rompa. Es más, en un partido contra Patronato, que Pavón tiene un mano a mano el último minuto y que después no lo empatan. Aquí iban empatando, ¿no? No me acuerdo si... Ah, lo empataron después. No, lo empataron después. No, no, no. Iba 1-0. Pavón, Gambetea, medio equipo, Patronato. Tiene a Benedetto solo por el medio. Clarísimo. Y patea. Aparte patea como un estúpido. Había hecho una gran jugada igual. Ah, lo aguancás. Lo aguancás. Boludo, yo, mi teoría es que cuando vos Gambeteas cinco tipos y después errás el gol, no te pueden decir, dale, burro, hacelo, liquidalo. Cuando tenés un pase tan... Y pase que tomó una mala decisión. Sí, pero Gambeteos cinco tipos. La generó él la jugada, boludo. Tampoco fueron cinco tipos. O sea, 2-3. 2-3, bro, 2-3. Fueron una jugada, ¿no? Y después perotazo frontal. La peinan. Un gol insólito de Patronato. Los goles que le hacían a la boca a Guillermo. Eran los goles que le hacían a la boca a Guillermo. Bueno, el de Unión, el 4-3 contra Unión. Sara. Pero vos pensás que Boca... El mejor Boca en la serie de Libertadores de la final con River es cuando no juega Pavón. Bueno, es el mejor momento de Boca. Sale él y se acomoda. Sale 2-9. ¿Crees que los piedrazos le jugaron en contra a Boca? Porque le dio tiempo a que se... No, Boca no tenía chance. Boca no tenía chance de ganar esa Libertadores. No tenía chance. Pero la suspensión le dio la chance a Pavón que se recuperó. Eso me puso muy triste. En el momento me puso muy triste porque sabía, aparte, iba a jugar Agustín. Hashtag, perdónen, Almendra. Pero eso me motivaba mucho. 4-5-1 Almendra y Guanchope de Ularguer. Sí. Sí, sí, sí. Libera Almendra. Había sorprendido, Guille. Sí, había sorprendido, había sorprendido. Pero sí, a ver, lo que era increíble de Guillermo, lo que era fantástico, es que juega la primer final con River y el mejor momento es cuando se lesiona a Pavón. Y después va a Madrid y lo vuelve a poner. Lo pone en el mismo equipo con el cual se está comiendo mal de bárbaro. Y me acuerdo en River, boludo, que River estaba así en Borré. Y las horas previas, mismo yendo a la cancha, en camino a la cancha, no sabía quién iba a jugar. Se hablaba de Mora. Se hablaba de Mora. Mora que se retiró un mes después. Sí, sí, pero se hablaba de Mora titular. Era un delirio. Se hablaba de Mora, es verdad, se hablaba de Mora. Y bueno, Julián Álvarez también. No en River, pero sí en Madrid. Ahí se habló más que podía jugar. ¿Titular, te parece? Sí, yo me acuerdo que, no sé qué periodista que viajó con el plantel de River dijo, estuvieron hablando en el avión. Creo que fue Rour. No se sorprendan si juega de titular. Si no recuerdo mal fue Rour. Lo tendría que buscar, pero... Igual pará, Borré no podía jugar, estaba suspendido. Claro, y a Coco lesionado. Sí. Borré, Coco, Prato. Y Mora se retiró justo después. Entonces también estaba lesionado. Con lo cual quedó solo Julián y Prato. Sí. Sí, sí, sí. Pero lo que es increíble es que... Boca en la época de pandemia jugó y fue campeón con un montón de jugadores que en Madrid o fueron al banco o ni fueron al banco o no eran tan importantes. El plantel que tenían los dos equipos. Sí, una locura. Gran momento, gran momento en fútbol argentino. Tremendo. ¿Y el presidente quién era? ¿De qué? De la nación. Todo dicho. Todo dicho. Todo dicho. Pará, 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 pará. Te vuelve el lobo, el zorro cócaro, boludo. La cara era... Pará, 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 pará. Y... Joder, la otaron. Me de tu boca borré en río, para empezar. Escuchame, escuchame una cosa. ¿Y en el Mundial cómo le fue con Mauri de presidente? ¿En el Mundial? ¿Qué? No, no, yo pregunto. Yo pregunto cómo fue en el Mundial como Mauricio de presidente. No me hagas hablar de las preferencias del entrenador de la selección en el 2018. Un tipo cuyos tatuajes no finos los tatuajes de ese muchacho. Ya hablamos de él hoy. Te perdiste. ¿De qué? ¿Hablaron de él? Sí. Hablaron de él. De cómo se viste. De su estilo. No, no, no. No es serio, boludo. De sus tatuajes. No era serio. Yo me acuerdo después de Croacia que Farinela salió y dijo. Mirá, si vos querés tatuarte lo que quieras, pero no usés remera manga corta. Yo no tengo por qué ver tus tatuajes. Y te digo la verdad. Grandísimo momento de Taze Sport. Cuando aparecen todos haciendo minutos de silencio. Qué bueno. Sí, buen. No, yo estaba recaliente. Y aparte, el mejor momento es Marcelo Palacios mirando para el costado. ¿Qué está más? Es increíble. Para mí. A mí me remolestó. Eso no daba. ¿Cómo te va a molestar, boludo? Ahora. Me pareció una falta de respeto enorme. ¿A quién? Acuérdense, boludo, que las publicaciones de Willy Caballero estaba todo el mundo amenazando de muerte a su familia. El periodismo no puede fomentar eso, boludo. Van a hacer un minuto de silencio porque perdiste un partido. Pero fue un minuto de silencio como murió la selección argentina. No, murió, boludo. Sí, más o menos, boludo. No. Ese día murió. A mí me remolestó y cuando lo veo a día de hoy me sigue molestando. No, no. No. No, es un desastre que hagan eso. En un canal deportivo tiene que ser serio. Yo me acuerdo. Me caé de risa de una manera cuando lo vi yo. Yo me caé de risa. Y lo veo hoy me caé de risa. Sí, sí, sí. A mí me da más bronca hoy todavía. Se suben todos los de Tays Esport haciéndose los que son pro selección y están del lado de la selección y siempre estuvieron. Mentira, boludo. Mentira. Y me da bronca. Es la realidad. El gringo no estaba igual en ese minuto, sí. Yo me acuerdo que estaba Zaro. Estaba Zaro. Creo que Balazone, Palacios. Balazone, Light. Y Diego Díaz. Y Diego Díaz. Diego Díaz era conductor. Un conductor. Y Gravia, creo. No, el deporte no es entretenimiento. Para mí, por lo menos. Pero bueno, eso es otro disco. Qué bien, qué bien ese día. Gran momento de Tays Esport. Gran momento, que decían que iba a agarrar a Urruchaga, todo eso. Gran momento. De hecho, siempre estuvo ahí, va, nadie lo sabe, ¿no? Pero de que dejó de dirigir el señor Sampaoli y lo armó, no sé. Pero dijo Viglia en su momento. Le dijo Viglia, creo. Como que medio que le soltaron la mano. Me acuerdo que ese día sale, creo que ese día sale la basura de Agüero de Ciro. Preguntale a él una cosa así. Ay, quebró un... Ah, sí. Pero fue culpa de Fantasia eso. Fantasia lo rebuscó, me acuerdo. Eso fue culpa de Fantasia, que además... Fantasia lo había reprimido. Y le dijo, ¿qué opinás de que Sampaoli dijo que el proyecto fracasó o algo así? Medio que le dijo mal la frase, como que le agregó un poco de picante. Dios, sí, verdad. Sampaoli dijo que fracasó el proyecto de partido. O sea, fracasó lo que él había planificado para el partido. Pero se refirió a eso con la palabra proyecto. Fantasia le dice, ¿qué opinás de que Sampaoli dijo que el proyecto fracasó? Entonces el Kun entendió que hablaba del ciclo en general. Y dijo que diga lo que quiera, dijo. Que diga lo que quiere. No, no sé, que diga lo que quiera. Sí, sí, que diga lo que quiera. Y se fue haciendo una carita. Bueno, hoy con el tema de las entradas se estuvo hablando mucho de mucha gente diciendo que vuelva en los momentos, que vuelva Bausa, que vuelva cuando... No, soy partidario. ...que vuelva a la cancha, que vuelva... Hay que explicarlo, pero soy partidario. Lo disfrutaba más. No, 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 no. Espera la selección por ver la adrenalina. Para mí se extraña un poquito. Sí. Imagínate si vuelve Bausa. Pongámoslo en perspectiva. No, no, no. Obviamente que no, pero al mismo tiempo sí. Se extraña un poquito con Venezuela de local. Boludo, la hinchada es totalmente dividida. El Monumental a medio llenar. Chiflidos cuando terminó el partido. Yo creo que hoy vi una captura de... Que subió sangre de un partido de eliminatorias. Creo que fue 2011. Que estalló a la tribuna alta del Monumental, pero toda vacía. Sí, contra Bolivia debe haber sido, ¿no? Lo voy a buscar. Seguro, porque ese partido no había nadie. Fue un viernes. No vi el tuit, pero... ¿Cuánto daño Bausa igual, eh? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? La verdad que sí. Contra Bolivia, un día puse cuatro de la tarde. Ese. Se reputó la selección principalmente de Michele y que se come el gol. Todo termina con una ovación abrumadora a Clemente Rodríguez. Cuando me llevas a Bausa podríamos repetir el chiste de Palito, ¿no? Uno de los mejores chistes de la historia del stream. No sé si lo han visto. Probablemente es el top de Palito. Que, bueno, no sé si decirlo. Es medio una falta de respeto. Pero son las 4 y 27. No pasa nada, amigo. A Bausa ya se olvidó que lo dijo. Bueno, acabas de repetir el chiste de Palito. No pasa nada. Palito me dijo, ¿cuál es el peor técnico que viste en la selección? Y yo me quedé pensando y él me dijo, ah, te olvidaste. Algo así. Ay, Palito. Ay, Palito, Palito. The Man, The Legend. Podría entrar Palito, ¿no? Que le envíen... Sí, podría entrar un ratito. Pero volviendo al tema selección. A ver. Hoy en día la eliminatoria es medio relleno. Relleno. Antes era como que... Cada partido era... No sabías qué esperar. Tenían morbo. Había una bola alrededor de todo. Ahora es como... Ahora estamos en un momento en Brasil. Como que ya... Claro. Como que le sobra. Ahora ya Argentina y Brasil están en primer y segundo. Los demás pelean por el resto. Igual veremos cuánto se mantiene esto. Pero qué sé yo. Nunca sabés. Está bueno. Está bueno. Que estemos todos en la misma. Pero... Uy. Pero se disfrutaba lo otro. Está lindo, boludo. A mí lo que me molesta ahora. Que vino para mí a partir de la selección. Es esta moda de... Que todos los jugadores argentinos. Hay que elogiarlos en todo lo que hagan. Y cualquier cosa que vos digas de un jugador argentino. Que dé a entender. Que estás haciendo un análisis. Que no es el que la gran mayoría de la gente crece. Te viene una ola de gente. Una bronca. Peor. Por ejemplo. Decir que Julián... No es más que Haaland. Es una burrada para muchos. Y sos antipático. No, lo de decir que Julián no es el mejor... El cedro. El mejor jugador del mundo. Total. Lo dije. Lo dije el día del... Que no lo ves. Lo peor, amigo. Hoy en día hinchás por un equipo de novena argentino. Y te quieren matar. Eso es peor. Ah, me pasó eso el otro día. Yo dije. Si juega Milan-Inter. Yo quiero que gane Milan. Y pareció como que era un anti-Lautaro. Y quiero que gane Milan. Pero me cae mejor. Leao. Qué sé yo. Ni idea. Tampoco es tan... No es una guerra. Pero bueno. La vida. Ah, no. Rompen mucho los huevos. Molesta. Duele. Duele. Molesta. Molesta. O en Twitter te fumaste varias o no. Me recagaron a puteadas. Ah, a puteadas no. Sí. En realidad sí. Pero no sé si tanto por ese lado. Me putearon mucho por lo que dije de Milan e Inter. Lo sostengo, boludo. Para mí no dije nada malo. Hay que ver el sorteo en cuatro horas, pero veremos. Sí, es verdad que salieron todos los hinchas del Milan a decirme. Ah, viste que no es tan fácil jugar en Europa. Viste que no es para cualquier Europa. Chupame la pija, boludo. Vivís en México. No vivís en Milán, boludo. No, para vos es lo mismo igual. Pero, boludo, yo no voy a cargar a otro. ¿Ves? Igual sí, o no. Pero no. Cuando citas. Pero es distinto. No, no, no. No, dale. ¿Estás tirando una? No. Yo te banco, pero ahí tiraste una. Boludo, salieron 20 hinchas del Milan. Me halaban por privado. 17 mensajes directos, boludo. Todos. Forza Milan, hijo de puta. Se ve el candado. La tenés adentro. Europa no es para cualquiera. Milan. Rosonero. Hermano, basta. Hermano, basta. Mamita. Yo solo lo único que dije fue que el Milan como equipo en esta temporada es una murga. Con lo cual, que esté en cuartes final de Champions connota un poco que el nivel del fútbol europeo actual es flojo. Hay pocos equipos buenos, buenos, buenos en el fútbol europeo de por hoy. Después, no, hable del club, boludo. El Milan es un club gigante. Obviamente, más grande que Arsenal. Esa es la diferenciación que muchos no entendieron entre club y equipo. El equipo es actual y el club se mantiene. Es lo de siempre. O sea, cualquiera que crea que este Milan es un Milan bueno o que este es una buena temporada, evidentemente. Le falta el respeto al Milan, en definitiva. O cree que es un equipo peor de lo que es. Un club como el Milan. Si, digamos, está bien, es otra cosa, no lo da ahora. Mucho premio, mucho premio para el Milan y el Inter jugar igual, cuarto de Champions. También hay que decir que los equipos italianos vienen bien. La Roma pasó en Europa League y, bueno, el Napoli también. La Juve. La Juve. Y la Juve también. Sí, sí, sí. Y Lazio creo que va afuera. Que va afuera, que va afuera. Veremos. Hay que ver el sorteo, eh. ¿Se sigue hasta el sorteo, Santi, o está difícil? No, ni impediría. No son horarios. No, porque quería ver el sorteo de Europa League también. No, por eso. Sí, sí, boludo, era un mix. Ahora me hablas de Europa League. Pero es la Champions. Bueno, la última, mirá el sorteo del Barça, amigo. En la Europa League no pasa nada. O Conference. No sé qué va porque ahora afuera en 16 sábados fueron a Conference. No sé bien cómo funciona. No. Toles. No sé si viste el video que subí el otro día a Twitter, tropiano. El TikTok de la canción del Barça. No, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo he visto, no lo he visto. Menos mal, menos mal. Para mí no está tan mal igual, eh. ¿No? A mí no me pareció tan... Tenía una parte. Es un cantito. Un nuevo cantito culé contra el Madrid. Ah, lo vi que hubiese. Me emocioné, me emocioné. A ver, ¿a qué me gusta? La del Madrid, la que saludan a la hinchada enfrente. ¿No la viste esa? ¿En TikTok no te apareció nunca? No. Que dicen, hola, no, hola Ay, ¿cómo es que dicen? Ah, Don Pepito, ¿no? Sí, pero No, no, pero no es Don Pepito igual Ay, tío, ¿cómo es que dicen? A la tribuna de enfrente Ya estamos todos aquí Alimentando al Real Madrid Ah, estoy casi seguro que vi algo de eso Pero no sé el cantito No sé el cantito Nada, las hinchadas españolas No pasa nada, igual, el que tiene 14 champions Puede cantar lo que quiera, ¿no? Porque toda su historia pasó Fase el grupo de champions Puede cantar lo que quiera también Para mí no, para mí no Para mí sí Una cosa es la hinchada y otra cosa es el equipo ¿Cómo no te voy a querer? duele ¿Cómo no te voy a querer? es un cántico que duele Penoso, penoso Conceptualmente el Real Madrid es eso Es el exitismo El Madrid tiene algo para mí que es Cuando empiezan a gritar Así, así, así ganar el Madrid Ese está bueno Sí, ese está bueno Eso está bueno Y el resto lo usa irónicamente también, ¿no? Cuando le dan un penalti o algo así El resto de los Todos los partidos, ¿no? El resto de los cogidos Se puede usar en todos los partidos Recordemos que al Real Madrid le dieron el penal más insólito Que vi en toda mi vida En una final de Copa de Europa Supongo que lo habrán visto Creo que fue en el 63 Me parece, por ahí Lo empujan No No, no lo quiero ni describir Porque si lo describo no lo van a entender No se hubieran ganado No sé ni quién jugó Solo ni un clip de esas jugadas O sea, capaz salió 6 a 0 Claro, por eso Quizás salió 40 11 a 1, ¿no? Pero bueno Yo no sé de qué hablás, ¿eh? No lo vi, no lo vi nunca Sí, que no lo vas a haber visto ¿No lo viste? ¿En serio? No, pero ¿cómo lo vas a ver? Antes del 2008 había fútbol, ¿sí? Existía un deporte Bueno, valía competir, chicos Capaz sí Capaz la vimos en stream Sí la vimos, seguro Mirá, la voy a buscar Sí, la vimos en stream Pero no sé Ahora no recuerdo Estoy buscándolo, ¿eh? Así ganó al Madrid, claro Así ganó al Madrid es Bueno, igual convengamos Que el Barça tiene Un elefante se balanceaba Como canción Nah, el Barça tiene Bueno ¿Qué vas a ver? Dale, dale, hijo de puta Dale Dale, hijo de puta La antigua Copa, bro ¿Pongo? Quiero ver eso, quiero ver eso A ver, a ver Claro, penal Para mí es Clarísimo Clarísimo penal Clarísimo penal, chicos Es clarísimo Es posiblemente El penal más grande De la historia del fútbol No, eso es un penalazo, chicos Es un penalazo O sea, lo saca ¿Para qué pone el brazo? ¿Para qué pone el brazo? Penal Penal, pitón No, eso es un penalazo, chicos Penalazo Penalazo Como ahora salió la final Bochorno Bochorno histórico Más o menos Como el penal Que le dan al Madrid Contra la Juventus ¿No? En 2017 Bueno Bueno ¿Quién fue el que me dijo el otro día Que era penal? Alguien me lo dijo Yo Y seguramente No No, pero hay que hablar de fútbol seriamente Hay que hablar con objetividad No por ser del Madrid Vas a decir cualquier cosa Hay ganas de la Juventus Dolor Porque muchas Yo pensé que para mí no era penal Periodistas de ESPN Los dos Comentarista y relator Dicen penal, penal Para mí es la jugada menos penal que en mi vida Pero mucha gente del chat dijo penal No sé ¿Qué piensan? No, no ¿Ningún la vio? No Dolor Yo la vi No es penal Para mí tampoco Yo la vi No es penal ni en pedo Estoy para buscarlo Porque mucha gente Bochalo Bochalo porque yo no lo vi Quite limpio Totalmente limpio Es normal Cuando vos quitás la pelota Después sí Te llevas la pierna O es la continuación de La carrera Eso es lo que yo decía No hay forma que frenes Pasa que lo ves en cámara lenta Y parece que todo es más fácil No es lo mismo Pero también me molesta mucho Esas jugadas En las que El defensor Quita la pelota Y después Por el envión Termina dejando la planta Javi Pínola La de Pínola es justo muy alegosa Porque tiene tiempo de sacarla Pero hay algunas Que expulsan a jugadores Boludos Que se sacan la pelota No tiene tiempo De recoger la pierna Pero bueno Ahí ven Sí No es penal La última repetición Para mí es la que más claro Deja que no es penal Ni en pedo Que el United Con ese resultado Deja fuera la Premier Y tiene una sola competencia Como es la Europa League Así que se han puesto Muy contentos Con eso Y sí Fuera de juego Festejaron Llegaron a la victoria Festejaron No, pero en serio Que puede priorizar La Europa League ¿Por qué tenés Que puso titulares hoy? Porque ya sabe Que va a salir tercero O sea En Premier Ponés supléndice No Rota No, pero O sea Cuando tengan que elegir Entre una semifinal O un partido difícil Sí Seguramente lo haga Ahora no Porque no va a jugar Europa League pronto Pero cuando tenga que elegir ¿Por qué no? Sí, ya está Está bien ¿Y pero por qué? ¿Qué tiene para perder En la Premier? Top 4 Vos pensás que está en riesgo ¿Cuántos puntos tiene? A 8 está El Liverpool No, 8 arriba creo No es el 2 ¿Te parece que no? Tiene un partido menos El United Me quedó la duda Me quedó la duda ¿Cómo es eso De que Boca le robó El Real Madrid O esas cosas Que quieren instalar ustedes? Ah, lo dije jodiendo La masonería de River Yo lo dije jodiendo Yo en serio Hablando en serio Lo dije jodiendo Me gusta mucho la frase De que le robaron Al Real Madrid Porque son el único club Capaz de robarle Como imaginate Lo mafioso Pero lo dijo bien Y bueno Además yo siempre lo digo Roba el que puede Muchachos Roba el que puede Pasa que Santiago Antes fue clasista Y dijo que solo En la villa roban Pero en definitiva No No dijiste No dijiste eso No dijiste eso No dijiste Vamos a las oficinas De Belgrano Donde se gestan Los grandes robos A la sociedad argentina No dijo Vamos con la que se fugaron Los amigos de Macri No Claro No, no Pero le robos Un robo es un robo Disculpame Es más Hasta que es peor Robar un celular Robarle millones de dólares A los argentinos Me parece que es incomparable Un celular Bueno Galle y pase Robarle el sueño A la juventud De este país Está muy mal No dijiste eso Para vos es más importante El color de piel Y el artefacto físico Que lo demás Pero bueno Está bien ¿Qué puedo esperar? Un hincha de River O sea Esto es River Se volvió el ácido Sí, sí No opino Yo no opino De Mauricio no opino Porque No, no No voy a opinar de Mauricio De Mauricio no opino La verdad es que Mauricio Boludo Se levantó un día Hijo El lunes Tengo ganas De que la final River Boca Sea con visitantes Boludo De la nada Fue el día posterior No me acuerdo Si un lunes Creo que sí Hoy me levanté Con un sueño Y una cosa así Puso 8 a M La final River Boca Con visitantes Era Lo mejor Lo mejor de Mauricio Es cuando dijo En lo de Mirta Que a las 7 de la tarde Cortaba y ponía Netflix Qué chabón amigo Bueno Y bueno El programa ya ha emitido Pero cuando Bullrich Dijo que Si podían organizar el G20 ¿Cómo no iban a poder Realizar la final Boca River? Y fue increíble Tiene el G20 Tiene el G20 Y por primera vez en la historia De este país Hubo un sismo En Buenos Aires No sé si se acuerdan Hubo un sismo No me acordaba No Igual Creo que sí Pero volviendo a lo de Cuando él pidió Los visitantes Que en realidad No lo pidió Lo dijo Como un sueño Media hora después El ministro de seguridad Dijo No es imposible Como que era todo Muy improvisado No lo habló Con el ministro De seguridad Simplemente Se le ocurrió Y dijo Lo tuiteo Me acuerdo Me acuerdo Cuando estuve El G20 Que él sale llorando Haciendo un papelón Cantando el himno Una cosa así Medio rara Que hizo Me acuerdo Una de esas cosas raras Que todos Los macristas Ponían tipo La foto Y ponían tipo No me importa Que haga las cosas mal Yo lo hago Como si fuera No sé Tipo Advíncula ¿Viste? Tengo un plan Que sea el presidente Del país Para un poco Para un poquito Mauri Quería al país Como nada Quería al argentino Como nada ¿Se viene El segundo tiempo? No 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 hay chance No Porque su libro Primer tiempo Que quería Quería una ley Para que todos sean felices Que tipazo Que tipazo No No boludo El El Famosos En el búnker Del pro De cambiemos Después de un buen Resultado electoral Poner y ver a Mauricio Bailando Era increíble Bailando Queen Igual el final El final Están biónicas Están biónicas Muchos también El final de campaña Amigo El final de campaña 2019 Fue tremendo Estaba matado Cuando pierde las pasos Cuando le da el beso En el pie a la vieja Agarró una vieja Le empezó a besar el pie Fue tremendo En una los mandó a dormir O no Dijo vayan a dormir Tremendo Las paso El día después Las paso No La noche Y después a la semana A la mañana siguiente Se despierta re caliente Y ahí se va toda la mierda Sí El no sin un mamá También es muy bueno Dios Que gritaba el solo Sí Qué grande Mauricio Boludo Era un tipo Medio dios Mauricio Mauricio Es un presidente Fantástico Para tener Si vos no vivís En ese país Para verlo Es fantástico Es Michael Scott Para verlo Es fantástico El día El día que va a Colombia Amigo Y dice No sé qué tenía que hacer No Boludo Este Y dice Gracias a los colombianos Nos ayudaron Chicho Cerna Cordo Gracias por Chicho Cordo Ciberbator Ay Qué momento Dios Hay una también No sé si fue en lo de Mirta Legrán No O en Showman No me acuerdo Que él estaba diciendo Que hay que poner el aire A No sé 24 Y sale Julián Aguada Y dice Ay pero si a vos te gusta Tenerlo prendido No sé Y dice un número menor Se lo mandó al frente Ahí No lo vi Eso no lo vi Amigo Mandó a la gente A abrigarse en invierno Decía bueno Apaguemos la calefacción Hay que abrigarse Con Merkel Yo me acuerdo Toda la de Mauricio Porque como buen cucaracha Me acordaba Todas esas cosas Y me acuerdo Cuando está con Merkel Antes del mundial Estaban haciendo algo Re grosso Me acuerdo Pero es algo Re importante Dice Bueno pero este año No va a haber en la final Y le vamos a ganar Le dice Merkel Lo mira ¿Qué me hablaba Flaco? Bueno Hablando del mundial Raza superior ¿No? Justamente Ay Dios Para mí Factos 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 No opino No opino No opino Lo dijo en el buen sentido Lo dijo futurísticamente Dice eso Y Argentina termina ganando el mundial Es que Yo entendí lo que quiso decir Lo quiso decir Como que son robots Eso Sí Pero a mí se refirió De eso Mauricio La escuela alemana La famosa escuela alemana Que los 10 años Siempre rompen los huevos Con los videos De los pendejos alemanes Entrenando Y bueno Le salió raza superior Le salió raza superior Se va a pasar Qué bien Me hablaba con Putin Y le hablaba de Messi Boludo Dios Es verdad que Alberto Tiró la de la selva También No Alberto tiene También con la de Con la de Una jugada también Tiene boluda Bolsonaro Por la Copa América También No No La de la selva Boludos Sí Aparte Con boca Pero Pará Porque me acuerdo Que Mauricio Con boca Dijo un par de boludeces Haciendo presidente Así Algo dijo Tipo A un pibito Ah sí Eso te iba a decir A un pibito Le dijo Amargo Le dijo Amargo Pará Mauricio es un niño Creo que le dijo Amargo Amargo Te fuiste a la vele Dijo Dios ¿Qué hacen Mauricio? A mí siempre me vuelve loco El video ese Que está En esos secadores de auto Viste Con rodillo así Ay pasa él Está con la espalda así Qué tipo Qué tipazo Ahí dice Es el primer presidente boliviano Que se parece a los bolivianos ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Alberto Fernández creo Dios ¿Cómo decís eso? ¿Alberto dijo eso? No lo recuerdo la verdad No lo recuerdo No me acuerdo De las dance Mauricio De las dance Bueno Otra de Mauricio Toca Horacio Horacito Horacio Horacio no puede Amigo Tiene Parkinson No Horacio Es otra cosa ¿Factos? No Es otra cosa Dice Temblor Horacio Y Horacito La diferencia es que Es que no es ¿Algo que no era Degenerativo? No Algo así O progresivo Algo así Yo no estoy en tema Ahí me perdí Que tiene un temblor Básicamente El tema Si asume Horacio Es que no se va a poder Opinar de la primera dama No No tengo idea ¿Quién es? No No sabes No estás enterado Boludo Horacio Horacio Sé que es la mujer De mejor amigo O algo así No no Termina Termina O la hija también Termina en la mujer Es la mujer Termina ahí Te faltó una parte además Termina ahí Te faltó una parte Muy importante Me perdí eh Del amigo No eso Si claro Iba a decirlo Pero me frenaron Que la heredó Que la heredó Si No Él lo contó Que además Él lo cuenta Riendose Que fue una muerte Igual esa no es Esa no es No es más esa Ah por eso Por eso estoy un poco perdido A mí sí Metió patch note Y está Está muy bien Oles Oles ven acá Pero me pueden Porque siento Que no me quieren decir Yo estoy mostrando ¿Me pueden ilustrar o no? Estoy por poner la ventana Mergente Máquenme Eh Horacio Boludo ¿No viste todo el escándalo Que se armó? Boludo Si se casó ahora Es que A mí me cuesta mucho El día no veo la tele Boludo No veo la tele Pero yo lo vi en Twitter Amigo Solo me entero en Twitter No lo vi No lo vi No lo vi Ah Eso sí lo vi Que Luis Novaresio le dijo ¿Estás enamorado de quién? Y ahí contó todo Básicamente Como si fuera la última pregunta Que te la hacen de compromiso Y Luis Novaresio le dijo ¿Estás enamorado? Sí ¿De quién? Bueno Y empezó a contar todo Eso sí lo vi Contá qué le dijiste a Larreta Dice Surán No Pasa que un día Larreta El año pasado Dijo que River era Los innombrables Y nada Yo le dije que era un tipo Que tenía la pelada llena de leche Porque River le gana Todas las veces que se cruzan Y que la última vez que Racing Ganó un partido Fue con Lautaro Martínez En Racing Y se enojó El señor Larreta Porque supuestamente Yo soy respetuoso con él Bueno Está bien Que no hay ningún problema Yo lo único que le dije Fue algo que es verdad Sí Fue irrespetuoso Está bien Y él fue irrespetuoso con River Dijo lo sin nombre Inombrable Inombrable tu vieja Pelotudo Boludo Con un club No con vos Boludo Tenés que tomarte lo personal Sí Bueno Yo siento que Se meten con River Se meten conmigo Además Un tipo que apunta A ser presidente Va a decir Inombrable Chupame bien la pija Boludo Pelado de mierda En serio te enojaste Por esas pelotubes Obvio que me enoja Boludo ¿Qué sos? Boludo Ubicate flaco Viví de lo que te paga La gente Obligada a pagarte Boludo Pelado Fantasma Pero la ciudad Ubicate flaco La ciudad que es Si no podés caminar Sin cruzar de cuadra Boludo Cruzás de cuadra Tres veces por cuadra Está linda la ciudad Está linda Vichas de voto Es un cruzastre Medigrano hijo de puta Está linda la ciudad El metrobús está lindo La bicicienda está linda De la bicicenda No opino No opino Del libertador No opinan Del nuevo libertador No opinan No frecuento mucho Pero Ay que hijo de puta Además también eso No supo Organizar Un evento masivo Como es la final De la copa de libertadores Y por eso Tornió yéndose a Madrid Por la inoperancia suya De su ministro Yo tengo una teoría Particular Respecto a eso Yo te digo Lo único que me aviso Muchachos La reta Si es presidente Va a ser peor que Macri Con todo lo que eso implica Y Alberto Fernández Es un desastre Antes que me empiecen a decir Alberto Fernández Ni cuenta muchachos No resiste análisis ¿Cuál es tu teoría? Quiero saber la teoría Dale pelotudo ¿Qué tan fuerte es? Es que La pensaba No pienso No pienso Es una pelotude Es una pelotude Pero si me acuerdo Que en 2018 Cuando se armaron Los debates Tema Madrid Tema piedras Y demás Yo decía que Todo fue Orquestado Todo fue orquestado Por Angelici Adiós Y que nada Fue todo un plan maestro Para que no se juegue Pero bueno Había que Había mucha locura En Twitter En esas épocas Es verdad Dios Es verdad Es verdad Los 2018-2019 En Twitter fue Voy a dejar esto 2018 Un aborto Dios Qué año Qué año amigo Hay muchas cosas De esa época Que siento Que han cambiado Demasiado En muy poco tiempo Como que yo lo pienso Y digo Tanta gente Decía esto Y hoy en día Como totalmente Al revés No pasó Tanto tiempo Qué necesaria Fue la pandemia Para cambiar Muchas cosas En este país Sí Por ejemplo Y no sé Amigo La libre expresión La gente Caminando por la calle Cosas así Había mucha gente En la calle Antes de la pandemia Banqué 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 en el momento Banqué ¿Vos sos un defensor De que la pandemia Ayudó 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 a actualizarnos Ayudó a actualizarnos La pandemia Ayudó a actualizarnos Porque me acuerdo Que te lo respondí En Twitter Que vos dijiste Extraño No me acuerdo Qué época Y te dije Pero no había fútbol Y vos me dijiste No bueno Pero la pasamos bien No sé qué época Lo que digo Es que la pandemia Ayudó a que el país Se actualice A que no sea necesario Ir a un lugar A hacer trámites Que puedas mandarlo Por mail Por esas cosas Claro Y aparte Con todo respeto Pero yo tengo un tema Muy fuerte Con la gente mayor De lo cual No voy a opinar Pero Bastante pocos Se fueron Bastante pocos Bastante pocos Los odio Los odio Los odio con todo mi ser Pero a todos Como un grupo Sí A todos La gente que camina A la calle Sabe lo que digo La gente que camina A los barrios Yo no entiendo Yo no opino Igual repito Que ayudó Ayudó a Actualizar un montón De cosas Bueno También las personas Mayores que Que manejan Bueno O sea Gracias a Dios A la pandemia Hay menos viejos En la calle No porque estén muertos Sino porque tienen miedo Pero gracias a Dios Hay menos viejos En la calle No puede haber viejos En la calle Chicos Está muy mal Está muy mal El sistema jubilatorio También Yo no opino De la gente mayor No opino Del sistema jubilatorio No opino De Caminando por la calle Vos no puede ser Caminando por la calle A 200.000 kilómetros Por apurado Y que una vieja Con un changuito Se pare Y vos te la Tienes que llevar puesta O insultar O hacerte No chicos Esa gente Tiene que estar en la casa El changuito Lo tiene por las rodillas Pero han tenido Así Un poco más Y se les da una hormiga A la nariz ¿Han tenido discusiones Con gente mayor? Sí Yo sí Yo no Porque a mí me ha pasado Nunca con gente mayor Claro A mí me ha pasado Que me di algo Por una vieja En un supermercado Una vez creo que la choqué Y me puteó Me la van O sea Para mí Me callo Gente mayor Al contrario Para mí Pero sí Tengo amigos Que se han puteado Tocó Tocó responder Yo no No son gente muy buena A los viejos Chicos Hay muchos Que están hinchados Los huevos Y cualquier Cosa ya lo toman Parásito Boludo Hay muy pocos Geriátricos públicos En la ciudad Buenos Aires Es lo único que quiero decir Muy pocos Tendría que haber Muchos más No son viejitos Yago No son viejitos Son unos hijos de puta No No son viejitos La gente mayor BDM No, no Basta BDM Oye Empezar a habilitar Un par de cosas Ya como la pandemia Actualizó Hay que empezar A actualizar Otras discusiones La eutanasia Tiene que empezar A ser legal Chicos Hay viejos Que no quieren Vivir más Y no se mueren Es así Chicos Hay viejos Que no quieren Vivir más Y por qué Nos obligan A vivir Hay que empezar A habilitar Esas cosas 70 años 70 años Para arriba Vos podés Comprar Otanasia En la farmacia Pero vos Los entendés Sería un descontrol Boludo Hay viejos Que no quieren Vivir más Chicos Está bien Pero es un riesgo ¿Cuál es el riesgo? Boludo Podés comprar Una pastilla Para matar gente Así nomás En la farmacia ¿No te parece Un riesgo? No Pero ponele Que es así Yo te cuento Como es Vos vas La compras En la farmacia Te la tomás Ahí Y te da Una semana De vida Corta Listo No te la podés Sacar Y listo Y no hay vuelta Atrás Y Yo pienso Como Giovanni Se legaliza La eutanasia Y se mueren Más adolescentes Que ancianos Para mí Sería un peligro Un descontrol Un riesgo Enorme Sí ¿Por qué? Porque sí Boludo Es ¿Me estás hablando En serio o no? Muchachos Yo Yo no los entiendo Yo acá lo banco Al señor Tropeano Poca bancaria Si a Tropeano Ahí me duele Que no tomes El pico Porque veo Que no le queda Mucho a esa botella No puede Me escutea Cuando tomas El pico Dicen que Tomar el pico Es ser bostero ¿Qué pico? Si no le queda Nada ¿Riger es vaso? ¿Riger es vaso o no? Riger es vaso Completamente Yo opino Que Conducir Debe ser admitida Hasta cierta Lo dejo Lo dejo Tres o cuatro veces Se quedó Con la bronca No podés El ochenta por ciento De las Personas a las que Puteo Cuando estoy dentro Del auto Son Más que Pierden Capacidad O No Puteas Al aire Pero Si pero Me refiero A algo puntual Que recuerdes O es la suma De muchas No La suma Tenés un episodio No 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 Posa como No poner la luz De giro Pero eso No necesariamente Ser un viejo Bauza Tiene sesenta años Y se olvida También De poner la luz de giro Y no pasa nada Puede pasar Que te olvides De algunas cosas No pasa nada No pasa nada No pero Bueno Iba a decir algo Pero me bajo No No te bajes No 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 Me bajo Me bajo Pero Pero no Más que nada No No tengo ningún Hecho puntual Para mí Sí En general En general Yo no Tengo mucho cariño A los viejos Jamás Es que no sé No No pienso En Nada tan mal O sea Si tengo que agarrarle bronca A alguien En la escala Vienen Largas cantidades De personas Donde que Pero bueno La vía No sé Es si tanto Te harías militante De mi ley Acá me van a la séptima Te preguntan Ni en P Doña Par Ya Boca me tiene Logo lleno Ni en P Una vuelta Discutí con gente Creo que fue En el 2019 Que me decían Que siga Macri Cuatro años Y que Boca Gane la Libertadores O no Ganar la Libertadores Y que Macri No esté Vos sos tarado Amigo Es incomparable La felicidad del argentino Es por encima De Boca Chicos Yo ya estoy Más allá de Boca Yo soy Hinchado huracán Aparte No yo Yo no coincido A mi dame Al peor presidente De la historia Y que ríe Ganar la Libertadores Si No 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 Dame El que quieras El fútbol Es todo En este país Si igual le va a ir mal Al país Le va mal siempre El fútbol Es el termómetro Boludo Fue la gente feliz En diciembre Con un país Que se estaba yendo A la concha De su madre Y se va a ir A la concha De su madre Seguro No tiene Puedes confiar ¿En quién? Llega el del fondo De pantalla Llega el wallpaper Javier 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 boludo El hombre gris La valorización De la economía Yo no vivo En un country Primero Y aparte Vivo en Argentina O sea No implica que La persona La persona La persona que más Aparenta Emanar Olor a repasador ¿Quién? Mire No la había escuchado En ese pelo Olor a repasador El pelo Estoy tratando De recordar Cómo es El olor a repasador La verdad Y claro Y si nunca tocaste uno Tú estuviste empleada Toda tu vida Hijo de puta No, no es cierto No es cierto No es cierto Yo ya lo he dicho Me manejo bien En la cocina Me manejo bien ¿Qué comiste hoy? Hoy comí Hamburguesa De Food Truck Store Pero hoy me junté Con amigos Al huracán ¿Al mediodía? ¿Al mediodía? Te estás haciendo El boludo Milanesa con puré Me mentiré Yo no comí hoy ¿Qué mentiroso? No, boludo Posta ¿Y tú qué duraste tanto? ¿O estaba pensando? No la hice yo Ah, bueno Lo último que hiciste vos Eh... Ravioles Bien Otro día Después de Ah, es verdad Sos muy Pará, pará, pará 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 Pero los amasaste vos ¿Lo hiciste vos O te compraste la salteña? Compré la caja de ravioles No Los puse en el agua No, hice las Salsa, boludo No, no Pará, pará Comprar un paquete De una heladera De la negreña No es cocinar Sí No, no, no Tenés que agarrar Y hacerlo ¿Por qué? La juvenil Ravioles La caja Puse el agua Y la salsa Para mí Para mí hacer la salsa Es válido La salsa Es clave Puré de tomate Vale Ah, no hiciste nada Entonces Sí, boludo Puré de tomate Hay que agregar Cebollita ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste el puré de tomate? Ajo picado Bien, bien Cebollita Después le agregué Onología en de sal Un poquito de azúcar Crema No, crema no Y bueno Agua, obviamente Bien, bien Laurel, algo así ¿Vos le pusiste o no? Sí, le puse No, Laurel no tenía Un aromático Está bien Hay que poner un aromático Un poquito de oregano Un aromático Romero Romero le puse Romero Bien, bien Chiquito Bien, bien Chiquito Le puse chiquito Cumpleaños hoy Pero después Y algo más Y algo más aparte ¿Vale hacer eso? ¿Hacés eso o no? No, no Es que ahora que Decís eso que decís Según tu teoría No cociné nunca en mi vida Yo estoy cerca Nunca hice una tarta ¿Entendés? Nunca hice una Un Obviamente nunca más Hace pasta Jamás Pero para vos cocinar ¿Qué sé? Por ejemplo Agarrar una Milanesa del freezer No, no es cocinar Eso es preparar algo Para mí el arte de cocinar Es el arte de inventar Es el arte de inventar Una comida En base a los ingredientes Que tenés nueva Y jugar un poco Con la creatividad Chicos Agarrar una Milanesa Ponerla en el horno Y sacarla Es como decir Que el Atlético de Madrid Juega un fútbol ofensivo No, juega el fútbol Sí, pero no es El fútbol que nos gusta Cocinar es Aparte de ser creativo Aparte de ponerse A buscar las cosas Y buscar algo Que nos guste de eso Y sacarle lo mejor No, chicos No, no Pero, por ejemplo Última Última Gran comida Que hayas hecho Uh, bueno Por ejemplo Hay una comida Que me gusta mucho Que hago Es Fideos a limón ¿Y qué conlleva? Conlleva tres ingredientes Nada más Fideos Manteca Y limón Y es riquísimo ¿Por qué? De cosas De muy poquitas cosas Sacar Un gran producto Pero ¿No le pones queso? Sí, bueno Se le pone un poco De queso a eso Pero, ¿entendés? No lo cuento Como ingrediente Totalmente Pero Es sacar algo De hacer algo muy groso Es algo que se hace En ocho minutos Y es increíble Es riquísimo Los chicos No tienen idea De lo que están diciendo Es riquísimo La gente del chat Es riquísimo ¿Le están peando? ¿Le están peando? Sí, sí Porque no saben Porque toda su vida Comieron mal La gente toda su vida En este país Comió muy mal Te haces el exquisito Y tomás chocolatada Con agua La agua latada Es lo más grande que hay Chicos Además Hoy vi que uno te corrigió Y tenía razón Yo Tropiano Agua latada Agua latada Es lo más grande que hay Chicos La denomina La denomina La denomina Está mala Aparte Los simios Los simios Los presos Y vos Duele 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 que Que te subas a eso Yo no optaría Por tomar Lo que tome un preso A ver Pero Evidentemente O sí El otro día Me pasó Que lo probé Un día De mucho calor Y dije Che No está tan mal O sea Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Prefiero claramente Todavía La chocolatada Pero Ante la variable A la madrugada Que no podés ir A comprar leche Y bueno Es una buena Agualatada Y bueno Zafaste Es rico No la probé igual No descarto probarla Probala Probás los fíos de limón Amigo Te van a gustar Es muy rico en serio Lo de los fíos Yo sí lo probé Y es rico Pero Me sorprendió Que primero dijo No Negrada Es lo que tomó un preso Y ahora dijo No descarto Dentro de un poco Dentro de 10 minutos No, no, no Pero para probar Y ver Qué tan cancerígeno es Porque nunca te probé Es que pasa Que no es ni tan malo Ni tan bueno Tipo Es como el agua Pero con un poco De gusto a chocolate Veremos Veremos, veremos No te animás No te animás Ni en pedo a tomarla Igual no tomo chocolate La dejé La dejé Hace bastante Con el café Entiendo Que raro igual Porque generalmente Los votantes de Millet Toman la chocolatada Como hasta los 25 años O sea Pensé que iba Me bajé Yo hoy por la mañana O sea, ayer Bebí Nesquik Bebí Nesquik Así que Me sentí agredido Por lo que iba a decir El Nesquik Es lo más grande que hay ¿Cómo, Sandy? Te levantaste tempranito Y desayunaste, ¿no? No No estrictamente me levanté Pero sí desayuné Ah ¿Pero desayunaste Antes de dormirte? Sí, desayuné Antes de salir de mi casa Ah, está bien Pensé que había vuelto La de desayunar E irse a dormir Post desayunar Ojalá hubiera podido hacer eso Esa tenés que eliminarla Es terrible Tenés que eliminarla Pero ¿Vos en la hora que es Son las 5 de la mañana? ¿Cuándo querés que haga Esas cosas si no? No, es que Si vos te vas a estar tarde No desayunás ¿Y qué te molesta? Si te vas a levantar A las 12 de mediodía No desayunar Como es directo Y no, pero no es mi idea Justamente si me duermo A las 10 de la mañana Coincido Con Santiago te vale Pero no es mi idea Dormir No, no, no Pero ponle vos A veces desayunás 7 de la mañana Y te dormís Post desayuno 7 y media Eso con todo respeto No pasa Si lo hago Lo hago más tarde Bueno ¿Tores? ¿Tores? No, no, no Uno tiene que comer Acorde a la hora O sea Eso puede Y bueno Porque hay gente que Levantarte a la 1 y media Al mediodía y desayunar Tenés que almorzar Claro A mí se almorza Pero estamos todos de acuerdo En eso me parece No, no Hay mucha gente que Dice que Te levantás Hay que desayunar algo Aunque sean las 2 de la tarde Y después comer A mí es una estupidez Eso es de gordo, amigo ¿Por qué de gordo? Sí, amigo Porque no podés parar de comer Y sí Sí, andá El morselito Tienes una De comer Factura Cosas así Andá El morselito Carrosa lo dijo Carrosa dijo Que sí o sí Necesita desayunar algo Bueno, chicos Todo dicho Opiniones de Flavio Azaro Yo Debo decir que Que lo conozco Y es un gran tipo Es un gran tipo No opino De su versión periodística Y no opino Para nada Bueno, sí voy a opinar El argentino Menos gracioso De los últimos 15 años Que es Ducatenseider Que es un papelón No, no Es el argentino Menos gracioso Aburridísimo Escuchar a Ducatenseider Aburridísimo Pero Azaro A mí me cae muy bien Es amigo Amigo A una banda Pero es conocido Me cae bien Tiene momentos Ducat Pero ¿Qué sé yo? Yo igual El otro día Por bien a veces Lo recuerdo En continuado Que fue el señor Alfredo Montes de Oca Y me fumé dos horas Lo recuerdo Y me cae de risa Muy bueno Ducat me hizo reír No lo voy a negar O sea Hace muy bien Con Azaro igual Pero No, no me parece gracioso Ducatenseider ni ahí O sea Es como que hace un poco Siempre los mismos chistes ¿No? Y como todos Sí Eso es verdad Igual Eso es verdad Benito Nunca vi El programa Y de Flavio Azaro Creo que ¿Dominás? Hace todo Cuando me preguntaron ¿Qué opinaba En el momento de silencio Que hicieron? Suficiente Pero entonces Pero no Ahí está generalizando Boludo Porque ahí por ejemplo Estaba Ido Light Y yo Ido Light Lo veo todos los partidos En la San Martín Alta Tipazo Ido Light Lo respeto Tipazo Ido Light Nada más que por eso Hay gente en el chat Que me critica Porque si le voy a un tipazo A los chicos Yo lo conozco Conmigo fue un buen tipo No opino como es Como periodista O sea Conmigo el tipo Fue piola ¿Qué sé yo? O sea ¿Por qué lo voy a criticar? Azaro para mí Es un tipazo Y no lo conozco Lo veo y me cae bien ¿Mico? Azaro No me va y me viene La verdad No me No me cae bien Pero tampoco Lo odio Normal La gente cambia Bueno Si puede cambiar Pero no parece Que haya cambiado No sé si ustedes No ven las cosas Que opina Sobre todo la gente En el chat Digo Los que están defendiendo Un tipo que En todas las que puede Trata de instalar Que River es el equipo Del poder Por ejemplo Una de las grandes mentiras Que quiere instalar él Y todos los supuestos Outsiders Que en realidad Lo único que hacen Es operar En favor de Lo que a ellos Les conviene Pero bueno No sé Porque eso Me molesta muchísimo Lo hacía Fantino Antes también Que dicen Nosotros estamos Afuera del sistema Si estás afuera del sistema No opinás Vos estás opinando Desde tu lugar O desde el lugar En el cual Hablas Para otro sector Coincido 100% Con Benicio 100% La vida La vida Silencios Silencios Y no pienso Reprobada Porque no escuché En mi vida ¿Nunca viste Lo que acordó? No Para nada Aparte Me molesta Mucho Otra cosa Los periodistas Que hablan De todo menos De fútbol O sea En teoría Le estás dedicando Tu vida al fútbol Y Pero bueno Eso me molesta Bastante Y creo que son Dos exponentes De eso Yo creo que nadie Lo ve a Azaro Como un especialista En fútbol No llegó A donde llegó Por ser un especialista En fútbol No Obviamente Pero Azaro Lo que tiene Es conocimiento De lo que pasa Detrás del fútbol A veces Yo lo escucho hablar Generalmente Te lo comparto La opinión Pero Él no te dice Por lo menos Muchas veces Veo que Sobre todo No sé si solo él Sino también Carrosa Que te dicen Análisis De lo que pasó En el partido De River Y se ponen a hablar Y hablan de todo Menos del partido No No es verdad Eso sí Pero muy difícil Que alguien que quiere Escuchar un análisis Serio del partido Y lo que pasó Entre la cancha Entre ese video Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero bueno Hay mucha gente Que repite también Coincido Coincido Sí, sí, sí Yo a Flavio Lo respeto Lo respeto Entiendo que al hincha De arriba le caiga mal Pero Yo ahí me bajo Bueno Che, ¿y cómo Es el tema en River Con el pollo viñolo? Porque viste que es como Que ni en Boca ni en River Lo quieren Pero en Boca Un poco más lo quieren Y es medio Raro eso Lo odian Lo odian Lo odian, ¿no? Sí, sí Bueno Lo que hablábamos antes Porque habla mucho de Boca Del Crystal Palace Patrick Vieira Ya no es más el técnico ¿En serio? ¿Recién? Tiene el señor Fabrizio Romano Pero juegan contra el Arsenal En dos días Y dice Crystal Palace Japsack Patrick Vieira Puta madre, boludo Técnico nuevo Técnico que debuta Técnico que debuta Imaginate Imaginate Pero vos mirá Qué diferente sería todo Si hubiéramos ganado Es boludo Todo Iríamos tan tranquilos Pero bueno Pero bueno Benito Agarri dice que no Que ve re tranquilo El Arsenal va a ganar Que ya, ya está La primera Pero ahora se me pierde puntos El domingo Vamos a ver En todo caso En todo caso Si perdiera puntos El domingo Igual Seguiría yo Considerando que Es mejor No jugar La Europa League Porque justamente Jugando la Europa League Tenés Más distracciones Pero bueno Qué lástima Esto del Nuevo entrenador Nunca con equipo Con técnico Debutante Perdió Jamás Siempre imagen digna Imagen digna Pabada Depende Faltan dos guías Para el partido Yo Voy a hacer Me dicen ustedes Yo Hablan como los jujeños Boludo Yo me retiraré A dormir Chicos Porque son las 5.20 De la mañana Y yo soy un trabajador Muy bien ¿A qué hora se arranca el día? No, mañana cuando abra los ojos No me importa Ah, listo Yo arranco las 10 Que tengo una clase virtual Por media horita nomás Así que nada Voy a ir a dormir Gracias Gracias Benny amigo No, gracias a vos Por pasarte Por favor Y a la gente del chat También que bancó mucho Hoy sacando un padre En parte Estaba muy enojado Hay un pibe que se llama Nico Que directamente me puteó Desde que entré Hasta recién Fantástico Fantástico Y hay otro Pará Hay uno que tiene Un 87 al final En el nombre Que me reputeó también Me puteó desde También Todo el momento Era un poco Negra Son chistes ¿No? Tipo de Twitch Hay que quererlos Paco Gallina 87 Ese 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 Pero de Alquilado Me tuvo alquilado Pero después Un letrera discutía mucho No creo que con mi novia Discutía mucho Es el Maxi Carrizzo De Terapia Claro, claro Suelo discutir mucho esto Con mi novia Que capaz Alguno viste Me putea en Twitter Y me dice Ah, pero contestale No, le voy a contestar Porque tengo un montón de gente Y eso es una excusa Bueno, no les contesto Si me quedo con lo malo Soy un boludo Así que Gracias a los que bancaron En los últimos días Cometí el error De contestarle A gente Que me puteaba Y estoy Arrepentidísimo O sea Marré Sí, sí, sí Marré Intensivamente Hay que bancar A la gente Que tira la buena Hay que bancar A la gente Que tira la buena Buenas vibras Cosas muy escorpianas Esas cosas que le gusta a Benito Eh Mira Nos vemos Abrazo grande Abrazo grande Yo también me agradecer, Ale Gracias, gracias Gracias también Nico Por haber estado Gracias a ustedes Así que Bueno, adiós Chau Nico No, además Toca mano a mano O vos te retirás Eh Vos dirás A ver Hasta el sorteo La Champions No me voy a quedar No, no, no Tranquilo No, el sorteo Murió Murió Eso me parece que murió No sé si vos tenés intenciones Si es al sorteo Y me pinchaste un poco Con el globo Pero veremos Depende Acá lo terminemos Pero yo pensé Que con la eliminación De ir a ver si Alías entender A este muchacho Ni en pedo No, no lo había pensado Te juro que O sea No lo hago para joder Pero a mí la Europa League Me importa tan poco Que nunca consideré Que el sorteo Te iba a importar No, ni importa Una barbaridad No, me quedo Me quedo un rato más Pero voy a cortar stream Me voy a cortar stream Porque Quiero ver el chat Bueno Te decía Por el tema horas Y el tema No, no por el tiempo Está bien Incómodo Voy a arredearte Voy a arredearte Muchas gracias Te agradezco a todos Los que están en mi canal ¿Cuántos streams más? ¿Sabes? Es el quinto este Creo ¿Y cuántos son para Tener el Siete? Ahí palito dice Ahí entro sin cam Bueno Formas Nada Dijiste que te arrepentís Haberle contestado ¿A quién? A los que citaste Esperá Perdón Ahí va Bueno Muchas gracias Por el raid Bienvenidos a todos Los que están entrando Te arrepentís Haberle contestado ¿A quién? A los que citaste Sí Boludo No El primero Estuve bien El primero que cité ¿Cuál es el primero? El que puse el video Mourinho Estuve bien Porque aparte fue Sin mucha palabra Video De hecho Yo creo que fue Gol ¿Ves? Pero el otro Pifié Pifié O lo del pedo Tuve que escribir mucho Ya cuando tenés que escribir mucho No, no me gustó Es que a mí A mí no me parece mal No, no Me arrepiento totalmente Al pedo Al pedo Bueno Claramente ahora me van a romper las pelotas Con ese tweet Pero igual Ya está Ahora está muy jugado ¿No? En el sentido de que Si el Arsenal no gana la Premier Y si el Arsenal no gana la Premier Muy posiblemente Van a tener el exiliar del país O de la vida Pero bueno Vos sabrás Si según vos Hoy las posibilidades aumentaron Tenés confianza Tenés confianza Para mí Eso te lo digo en serio Pero también Yo te puedo decir Vos me das confianza En el sentido de que para vos El Arsenal la temporada que viene Va a estar igual O mejor que ahora Según te entendí Si no tengo dudas El Arsenal El Arsenal El próximo 3-4 años Si se queda Arteta Y lo apoyan ¿Cómo si se queda Arteta? ¿Tenés alguna duda? No, no tengo dudas Pero una de esas Pueden ir al Madrid Y te sé dudar ¿O no? El Madrid Arteta No sé O sea Todo esto Saca firmó su contrato Ahora que pienso No, no Todavía no Está todo arreglado ¿Y por qué están esperando? Pues imaginate El Madrid Se lleva a los dos Está todo arreglado Nos hacen mierda Nos desarman La piel angular Es que yo Posta te digo Coincido con Juanchi En el sentido que El golpe anímico De no ganar esta Premier Sería terrible Para mí Es ahora Incluso para mí Tenés más chance De ganar La que viene Si ganas esta Eso lo he hablado Con Gunnar Sarge Le dije Si Arsenal No gana esta Premier Va a ser muy duro Porque ganar esta Como que ya te quita presión Ya ganaste una Premier Que es un montón Entonces Ya está O sea Todo Todo No solo te quita presión Sino que Hace que los futbolistas Miren al Arsenal De otra manera Los que Puedan ver Pósiles de esfuerzos Entonces sí No tengo dudas De que Gigante Salí campeón Pero bueno ¿Cuándo juega Arsenal? El domingo ¿No? Sí Domingo a las 11 de la mañana ¿Y la otra también juega? ¿Cómo? ¿Voy? A mi casa dale Sí 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 Te juro Sí Pasa que Pasa que el sábado salís ¿O no? Salgo el sábado Termina 9 de la mañana La joda Y vení directo Directo No Sí ¿Por qué no? Se habla Me quedo dormido ¿Y qué planeas hacer? No, no sé No sé ¿Te vas a quedar dormido En el partido? Difícil Boludo Difícil Pero pensá que 9 de la mañana Parece que toca arrancar para acá ¿Dónde es la fiesta? En Luján Con más razón O sea Estás Súper lejos ¿A qué hora pensás llegar? No, no sé Llegás muy justo Se habla de taxista toquetero Dice No, muchachos Bájense Boludo No Me duele porque Yo no la había pensado Pero es buena Boludo Es un gran partido Es un partido que En eso estoy de acuerdo Si el Arsenal Pierde Es un partido gigante Es un partido gigante Y quiero ver cómo reacciona el equipo Tema piernas Tema esfuerzo físico Es un poco Aston Villa ¿No? Pero un poco más fácil No, me parece que era un poquito más grande Aston Villa Pero Pero si es verdad que es Muy importante Boludo Muy importante una reacción Y además el City no juega Y sobre todo Me gustaría que el Arsenal Gane cómodo Que gane 2-0 Que gane 3-0 Que le quede rápido el partido Es decir El City no juega Claro Es una oportunidad de 38 puntos Con un partido más Bueno Y el City jugó Con un partido más Gran parte de la temporada También Que además El próximo partido del City Es con el Liverpool Es un partido gigante Para mí el City Le hace 5 goles Al Liverpool En el TJ Pero bueno Vos tenés tu fetiche En el Liverpool Un Liverpool muy venido a menos Y muy flojo Así que venimos Yo digo que sigue siendo el Liverpool No creo que va a ser Un partido fácil Para nadie Y bueno Entre otras cosas Es verdad que Perdí con el Bournemouth Es verdad que perdí con el Madrid Como también es verdad que Le ganó al Newcastle De visitante Le ganó Esta temporada Al City 22 partidos Le ganó al Napoli Le metió 7 Al Manchester United Yo no lo voy a subestimar Es un rival Que no me quiero enfrentar Más allá de que esté Muy venido a menos Y estoy de acuerdo Al Newcastle El Newcastle No había perdido nunca De local Hasta ese partido Sí Es verdad Partido que vi Completo Yo también El día de Jorginho Fue Sí Qué iba a decir Pero nada Jueves Negro Jueves Oscuro Terminó a partir Me quedé una buena Buena horita Horita y media En el mismo lugar Donde vi la tanda Clavado Postrado Absolutamente postrado Con Twitter Actualizando Twitter Sin parar No es peor eso Igual yo también lo hice Pero no sentí que es peor No sé Pero a mí me pasa siempre Cada vez que Paso Una derrotita así Que me rompe los huevos De San Antonio Del Arsenal De los Cowboys De River no Porque River obviamente Aparte de todo Si RiverCast fuera Un torneo importante Duele mucho más Pero Me suelo quedar postrado Postradito Una hora En la NBA Ponerle cuando termina el partido Qué pasó La basura de Juanchi Me hace reír Qué garchados están Me da culpa De improtarlo Juanchi Que dice Yo soy a River Para no acomodarse Con ningún equipo No pierde nunca Mamita Pero bueno Mamita Ah Tocó poner candado ¿Por qué No bancás No Yo te dije Que esto lo explico Pero quería que termine Desarrollar Lo que estaba diciendo San Antonio Y no sé qué Te interrumpí No eso eso Cuando pierde San Antonio Los que miran NBA Saben que Cuando termina un partido De básquet La pantalla se pone Toda azul Con el logo de NBA Dice The game has ended Y me he quedado Tres horas Con la pantalla así The game has ended Logo de NBA Claro Como Star Plus Claro Porque las derrotas Me suelen postrar Las derrotas duras Me suelen postrar Sí Me criticaste mucho Lo del candado ¿Qué pasó? No No es una crítica A vos Yo creo que es una crítica A tu proceder En el sentido De que Buscas algo Y vas a conseguir Lo contrario Poniéndote candado Primero Buscas Leer menos críticas Y vas a leer más Porque la gente Que te quiere joder Te vas a buscar En cuanto pueda Porque sabe que te molesta Y aparte Si no querés leer No leas No pongas las menciones Y listo Parece fácil Decirlo Yo también lo hago Porque es tentador Pero poner candado Es totalmente Contraproducente Igual lo saqué Lo saqué Lo escuchaste Mejor Mejor Yo creo que Tenés que dejar Que la gente diga Lo que quiera Y tratar de no ver nada Porque si vos Cambias algo Ya le estás dando a entender Que te jode Y en cuanto puedan joderte Te van a buscar Emil Mandó Bienvenido Emil Bienvenido Palillo Buenas noches Good night ¿Cómo te trata? Hace 35 Tengo mucho sueño Acá al mandé Ah bueno Debo admitir No, si no querés estar No estés No toca cámara No, no dije No, por algo Estoy acá Claro, queremos cámara No hay cámara Palillo Todo bien con tu foto En la cancha de tenis Pero Me pongo una en pija Si querés Esperá Yo me quiebro Tengo el pelo hecho pija Me corté hoy Lo podemos ver Lo podemos ver Y vos me hablás mucho De mi pelo Y bueno Pero yo tengo pelo Vos no Le mostraste una foto De quien esta vez Porque no parece Lautaro Martínez Parece un gallo Sí, sí, ¿no? Hasta me pasa Que no me bañé Por eso Ahora me despierto Y me baño Así así Porque soy un sucio De mierda Después de la peluquería Toca bañarse ¿O no? Ni en pelo Estaba ahí Depende Depende Para mí sí Te deja mucho pelo Cortito Depende Yo soy un sucio De mierda ¿Qué hace mi escoba Y pregunta uno? Ay, Dios Esto, muchachos Ay, palicho Hoy ¿Se te fue la mano Con Señor Pablo Gravelone? ¿O no? ¿Con qué? ¿Cómo que la mano? ¿Con quién? Sí ¿Se puede decir Que lo dejaste expuesto En Televisión Nacional? Bueno Hay algunos diciendo En el chat Me habían dicho antes Que Los compañeros sabían Y lo que hicieron El de la derecha Tiene una pista De que sabía Y la compañera de arriba También La de la izquierda No, la compañera no Es mujer Se reía Pero se reía Antes de que pase Por eso No, mentira Este, no Pero ahí está Es una boluda Eh Pero nada Para mí Sí, para mí sabían De hecho para mí El chabón sabía también Pero igual Para mí no O sea Es muy genuina La canción Para mí Igual me No sé O sea Me cagé Ah bueno Entonces me comenzó Se lo mando a un amigo Y le digo No puedo creer esto Estoy llorando Y me pone Estarmadísimo Y después lo miré nuevo Y dije Che puede ser Y bueno Para mí Si fuera otro canal Podría ser Pero No es crónica Se puede vivir Creyendo que todo Está armado en la vida Basta Uff Dan frase Basta muchachos Basta Pero aparte Me suena que No harían eso En tipo Canal 3 Es un poco Menos necesitado De esas boludeces Bueno Se mueve Palito ¿Vos Palito Qué opinas De todo el debate Que tuvimos No sé si lo escuchaste Escuchá el uso De la Copa Argentina Después nada más Me pego Yo hablaba Del debate anterior De la Europa League Y la Premier Que yo dije Que para mí El Arsenal Le venía bien Perder Y que ahora Tiene más chance De ganar la Premier Que antes Y él me decía Que es un papelón Perder con el No sé si es un bien Pero es la famosa frase No hay mal Que por bien no venga Es simplemente eso O sea Está bien boludo Pero vos no firmás Que Boca pierda Con Olimpo El miércoles Poco para Argentina Para enfocarse En el campeonato local Estás mezclando Dos cosas Estás mezclando Porque Son dos debates Sí Dos debates Es distinto A ver Vamos a ser realistas El Arsenal O sea En términos de posibilidades Al comienzo Tenía menos chances Que el City Claramente Obvio Y bueno Ahora que estás Primera ¿Cuánto estás a cinco puntos? Pueden ser ocho Ah, te echaron palito ¿Sabías? Sí Me acabo de enterar Me acabo de enterar Con razón Estás oscuro Te quedaste sin luz Estoy oscuro Sí, es tremendo Pero bueno No Estaban a cinco puntos Sí Cinco puntos A ver Por ejemplo Ponete que pasaban La semana que viene No, la otra Ya jugaban de vuelta a Europa Creo que Falta un poco más Otra semana Claro Pero bueno Es seguir con el Son las últimas semanas De competición Puede ganar la Premier ¿No es que? Claro Yo pienso exactamente eso Yo coincido Yo coincido El tema es que para mí Se puede ganar la Premier Al mismo tiempo Competir en Europa Esa es mi opinión Sí, competir Coincido Pero bueno Ya está Pero no sentís que Ponele que el Arsenal jugaba Otra ronda más También pienso que vos Subestimás el recambio del Arsenal Que cuando tiene a todos Sus futbolistas sanos Tiene para rotar Sobre todo arriba Arriba le sobra Hoy por ejemplo No rotó Y hoy le faltaba En Ketia Que para mí es titular En el equipo B Sin dudas ¿Y quién más le faltó? Nadie más Pero te hace la diferencia En Ketia Tanto Como para Sí Sí, es un suplente De élite Pero me está diciendo Que Sporting De local Fue un papelón Que jugaron varios titulares Imagínate Si jugaran Todos los suplentes Sporting es un buen equipo Pero Si Sí, me sorprendió En el Sporting Por ejemplo Por ejemplo Si el Arsenal Clasificaba Jugaba con un Sevilla En cuartos Me parece más fácil Sevilla Que Sporting O mismo la Roma De Mourinho Para mí el Sporting Me parece un equipo Muy serio Muy serio Ojo con la Roma La Roma me gusta Pero el Sporting Me pareció un gran equipo O sea En los 90 Mereció ganar Mereció clasificar Después en la larga Juego mejorarse Pero en los 90 Mereció clasificar Boludo Mano a mano Etapa Ramsey Con la cara Ahí estaba La eliminatoria Pero bueno Igual Se lo come el arquero Palito En la mitad de cancha No, para mí no No, para mí Comerte un gol Es otra cosa Pero si es verdad Un arquero top La saca Sí, boludo ¿Vos decís? Está muy bien empateado Con Courtois No es goles Eso es lo que yo digo Pero no es lo mismo Decir eso Y decir que se lo come Me parece No, eso es porque Vos podés coger No hay mucho Y en partidos Mata-mata En Europa Es un error No error Pero sin un arquero Elit Se hace muy difícil Como Ederson No le pasa lo mismo Al City Yo no me siento Me preguntás hoy Sentís cómodo Con Ramsey Yendo al Bernabéu En un anime La verdad que no, hermano A mí me parece Un gran arquero No sé Que en un anime Con mucha presión Tiene las cosas Típicas De un arquero joven Aunque Puede ser también Puede terminar Como un Pickford Básicamente A mí Pickford No me gusta Sinceramente Muy flojo De papeles Pero nada Yo no coincido Con Toro En caja Que dice Estamos de acuerdo Que el Arsenal Puede ganar La peor Premier De la historia No, no es la peor Para todos De la historia Me parece Con Guardiola No va a haber Una que sea La peor Premier De la historia Para ganársela Te obliga A estar en un nivel Altísimo Hay mucha competencia Para mí es la mejor No sé si la mejor Yo no sé si la mejor No sé si la mejor Está muy divertida Esa es la verdad Muy entretenida No sé si la mejor En cuanto a entretenimiento Pero sí me parece Que estamos en el nivel Más alto del fútbol inglés Inglés No existen partidos fáciles No existen partidos fáciles Ah, pensé a hablar De la nacionalidad inglesa ¿Y no crees que eso Es un punto a mi favor En cuanto al debate anterior? Para un toque De que Arsenal No tiene margen Pero yo Personalmente Consiguiero que Arsenal Puede ganarle a Palas 3-0 Y después ganarle el jueves 2-0 a Sevilla Lo puede hacer sin problema Y no le va a cambiar Yo pienso eso Claro, pero Al menos a semifinales Entonces Tan buen nivel no hay Si vos crees que son partidos fáciles Dijiste no hay partidos fáciles Y después dijiste Puede ganar 3-0 Pero para mí Arsenal Es un equipazo Porque es un buen equipo El Arsenal No es un equipo Para mí Arsenal Está el nivel del Liverpool El año pasado Por ejemplo Es increíble Lo del Liverpool O sea Pasar de un año Que volaba Era un equipo Como él decía Creo que en Carola Te pasó dos veces Aparte Lo que pasa es que Sí O sea Cuando O sea La Champions pasada Entraron Saliendo cuartos De la Premier Sí No ¿Para cuál vos estás diciendo? La que salen campeones La que llegaron a la final Entraron a esa Champions Saliendo cuartos de Liga O sea La del año pasado Claro Pero digo que entraron A esa Champions Sí Sí Pensé que decía Tipo Sí Lo del Choclo Milner duele No puede haber sido titular El Choclo Es verdad que Mucho lesionado Pero Mucho lesionado Está el pendejo Servio ese Es el Johnny Maidana Contra Mineiro De ellos Bueno Milner y había uno más Me acuerdo Creo Que acababa En el Liverpool ¿Puede ser? En el Liverpool Bueno Joe Gómez Pero no es viejo No Gómez no Porque es un pendejo Ah ¿Vos decís viejo? Hay un viejo más me parece Bueno Milner seguro Henderson quizá Pero no es tan viejo No pero Henderson es como Esquénse Bueno Por eso ¿Quién es? No, no sé ¿Quién? ¿Vos sabés Santi? No No, debe ser Milner Entonces Sí O sea Más allá de Milner Ah Qué bueno Pero es un viejísimo Johnson El 4 Qué bien Johnson Me quedé En 2014 Te quedaste Me quedé Estás callado ¿Que te pasó algo? ¿Yo? ¿A mí? Ah A Santi Sí, lo vi muy No, no, no Está medio cogido Me parece No, no Estaba tipeando algo Pero Está disperso Está medio callado ¿O no? Sí, un poquitito Dolido Queríamos echarte el domingo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya, hay que ver Empecé en el MLS Después me fui a League One Hay que ver Ojo, Bundesliga No me disgusta ¿Se habla de seguir en Premier o no? Y no sé A los muchachos no les gustó O lo que Como Hay que ver Son maneras de verlo Tal vez un Championship Ojo Por un ascenso Claro, un Championship Cuidado con un Como el Peque De cada forma de vuelta Ah, bajó Sí, pero es O sea El Peque bajó Pero en el mejor Donde de Challenger O sea, no es El Pero ya está Es la ¿Pero qué jugó el otro día? ¿Eh? ¿Qué jugó el otro día Que perdió? Challenger 175 puntos Bajó el nivel No, en segunda En segunda No No, primera Boludo ¿Primera? No hay Segunda Donde de Challenger O sea, tipo de Fletcher ¿Se habla de Retiro? No Dejó No Varios me dicen Que para mí no Que el físico De a poco le está comiendo Tiene como 31 años ya ¿Cuánto tiene? 31 años creo 30 o 31 años Aparte Es una de las personas Que más sexo De tener en la República De Argentina Claro Ah, ¿ustedes creen Que le comió las piernas La pareja? Para mí sí Con la trola Eugenio Claramente Un antes y un después Después de su relación Emocional Bueno Igual Dicen Hizo Sem En Roland Garros Que ganó Nadal Con el Peña Sí, sí, sí ¿Qué año fue, boludo? 2020 ¿Verdad? Pandemia Pero con Eugenio ¿De qué año está? Sí, está Pandemia Es verdad Es verdad Porque Eugenio estuvo En la Argentina Open 2019 ya ¿O no? 2018 2019 Ah, Benito se queda Afuera No entiendo Carajo Estuvo un poco perdido Con Steffi Gran tribuna Ay, ay, ay Pregunta Suran si hay tiempo ¿Hay tiempo? No, hacelo vos Ah, yo no opinio No sé de qué hablan Del Bambino Pons En las transmisiones A veces le dicen Hay tiempo Oh 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 Relatará El Bambino El domingo Eso es importante Si relata Miguel Venís ¿Te parece? Debe estar puesto A eso A ver Ya le digo Mike Y si relata Miguel Es Big Game Entonces Venís O no Oye Miguel lo pusieron a relatar United Betti Estaba Una serie liqueada ¿Qué hacen? Sí Ah, sí, es verdad ¿Viste? Miguel Simón En el Arsenal Sport Que fue un partidazo Un grandísimo partido De fútbol Grandísimo partido De fútbol Pero más allá de eso Estaba en serie O sea, era un partido Que Desastre Lo ponen a relatar Un partido liquidado Un pelotudo Me parece De mamita A ver ¿Dónde te fijás eso, palito? Ah, no sé Yo tengo ¿Qué se quiere fijar? ¿Qué se quiere? El puntaje ideal Pues yo te dije Si relata Miguel Venís No, puntaje ideal Lo sube, boludo Pero no está Lo sube el sábado a la noche Los partidos domingo No, no está Pero se debe saber No, pero se sube en un día antes Claro Hoy es viernes Bueno, qué sé yo No, no, no El sábado a la noche Lo sube Pero no me sirve El sábado a la noche Tiene que haber data Contra la gambeta Claro ¿Cómo se designará eso? Ah, lo decide La producción Me parece Sí, la producción Pero me imagino La charla Che, ¿a quién suponemos Este partido? Eh, boludo Por importancia Más o menos Claro Por orden de Big Game Ah, claro Es verdad que está el clásico Que lo pasa a ESPN De España Ah, pero lo pasa a ESPN De verdad Pusieron tres millones de chido Debe relatar Miguel ese Por fin Chao la monarquía De Lake TV Pinchó Miguel Al Arsenal Miguel y Quique Claro Miguel y Quique Para el derby El clásico de España Pero yo le decía Para el Arsenal ¿Qué tiempo? Me parece que Lleó la boca De San Santiago No, dijo Voy al baño Ah Yo tengo que ir a buscar agua En cualquier momento Anda Anda a buscar Leer el chat ¿Estás para leer? ¿Por qué? Para Quiero ver si No sé si se ve Te quería decir que A ver A ver, hable muchachos Ahí estás, listo Anda, sigue Te quería decir algo más Antes de irme ¿Qué? O no me acuerdo que era Algo que dijiste de Quique Qué mal estoy Se me fue Bueno, no voy a buscar agua Volveré Y seré millones A ver Pregúntale muchachos La vida live Ping pong Ping pong con el chat Ya voy De Bernadero Papito ¿Vas a salir al pagar En la mano en vivo? Sí, si estoy al pedo Solamente vaya Está para la cara del rojo Pero me tiene pagar En dólares muchachos Enfocá la tele Como digo Díaz Se ve Esa es la play Dios mío ¿Acá en el Everton O entregar el orto? Entregar el orto Muchachos Culo tetas Culo, siempre Este Dioco y llenojó La historia Sí ¿Dónde está? Acá ¿Cómo viste el campeonato De Noelia Pomba? ¿Cómo me hiciste Que hay que ir En Twitter? Lo peor es que Es el chiste Es robado Pero bueno Como todo Yo soy un chip Con Qué se yo Qué página usas ¿Eh? Pájilo, ¿sás para qué? Eso no es basta De Benedetto Por favor Se están olvidando Muchachos Muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada El chiste de Benedetto Y Benito se fue a buscar el agua Pero vos te dicen Orto siempre No ¿No viste? El medio de cosa No, no lo vi El corto por él Ahí te lo pago No lo vi No lo vi Orto ¿Quién gana en John Wells? Preguntan Hoy vi al Caras Hoy vi al Caras Disfrutar Con el señor Carlos Alcaras La verdad ¿No? No sé Lo vi con unos amigos Mientras hablábamos De la vida Claramente No sé yo No se disfrutó A mí es un deleite Pero Ganó bien Hoy Hoy particularmente No disfruté Pero Ganó bien Ganó bien Contra Ollera y Asim Que igual venía muy bien Sí, sí venía Viene jugando muy bien Al Al deporte De la pelotita A ver Ah ¿En qué contexto Dice eso Porcel? En un ping pong Ah Es increíble Pasan Encontré el video A ver Muchachos Yo de la Yo de Martinelli No opino más Ya hasta que termine la temporada Toca bancar Toca apoyar No importa No, no aparece Ya en su momento Dije todo lo que pensaba De Martinelli Y me terminó Juego de una mala pasada Así que ya está Ya está Todo dicho Todo dicho FIFA 14 o 15 Pablo 14 Porque fue verdadero Primero FIFA que disfruté ¿Por qué nadie pone cámara? Yo tengo cámara Boludo Ahí está Ah, porque tengo Ahí está Pero Desde que empezó FU Champions ¿Tu favorito es el 17? Porque el mío sí 18 Porque tenía Mejor equipo Ah, no Pará El 17 es el 18 o el 19 Pasa, yo tengo Empecé con el 17 No porque No tenía la Play La Play 4 El FIFA 15 Para mí es el mejor El mejor El mejor es el Ay Hay un equipo que tenía Equipo full Boludo El 19 me parece que sí El 19 El La FIFA tenía Tenía todo Realmente Traía como un enfermo El 20 Se lo jugó un montón Boludo En pandemia Tiene pandemia Sí Pero no era Buen juego Me pasó lo mismo Yo me lo compré Por la pandemia Y me aburrió Porque me parecía Malísimo Jugaba mucho Con mi hermano ¿Jugaba mucho o no? Benito ¿Ustedes por qué Lo jugaban Al FIFA 98? No, eso igual Es verdad Yo jugaba mucho Al PES Play 2 Sí, PES Hasta 2011 Yo jugaba Claro Cuando estaba Neymar Tenían la Libertadores A Champions La Libertadores Era increíble Estaba Adriano En el Flamengo Creo que también Yo tenía Me compré hasta El PES 2013 Yo creo O sea, me compré En el Flamengo Ahí estaba 2013 Tenías Después Yo un poquito menos ¿Qué estabas En sexto grado, no? ¿Cuándo te compraste La Play 3? Quinto, creo Quinto o sexto ¿Cómo? ¿Cuándo te compraste La Play 3? Me la compraron Claramente Este Por supuesto Ah, eso se sobreentiende Me la traje Bueno, sí Me la quise ya Eh Ay, ¿cuándo me la compraron? Es buena Creo que en 2012 O 2013 Me acuerdo ¿Me acuerdas? ¿Qué contraemocionado? 2012 2012 ¿Cuándo te traían Una consola, boludo? No, no, increíble Increíble Me compraron la Play 3 2012 Y el juego En el que venía Era el UFC No me acuerdo No, él habló De eso Más raro Estuve Y bueno Pero venía Estuve Un mes Jugando UFC Un mes entero Jugando UFC Era el único juego Que tenía Claro Qué poco, boludo Ahora Uno siente Que la Play 5 Es como una obligación No es que tipo Claro, boludo En ese momento La diferencia Ante la Play 3 Y la Play 2 Qué vida de mierda La Play 5 Está buena Y yo jugué No hay tanta diferencia No hay tanta margen No, boludo La Play 3 Y la Play 2 Una diferencia Abismal O sea, era otra Para mí Play 3 Y Play 4 Es la verdad La diferencia No, también Pero Play 2 Y 3 También, boludo Pero Play 2 y Play 3 Es otra cosa O sea, realmente Es otra cosa El joystick El todo Sí, que fue justo El cambio De, digamos Las teles Que empezaron a hacer más El HD Todo eso El HD Con la Play 3 El online También Sí Pasa en Play 2 Ya había online Pero nosotros Somos uno de acá Somos argentinos Somos sudacas Claro Es increíble No había ningún tipo Que si tenía la Play Sin chipiar Eras Eras un cheto Yo no conocía a nadie Que la tengas Sin chipiar Es increíble Yo tenía un amigo Sí, pero La plata que tenía Un ex amigo Me compraba a mí Y me ponía a jugar En el patio en casa Joder No, no Nadie, nadie Todo el mundo chipiaba Hoy mirás la Play 2 Y no podés creer Cómo jugabas esa bosta No, a mí no me pasa No sé A mí no me pasa Yo sé que vos jugué En la casa Y me divertí Y lo disfruté Claro Es porque te divertías Ahí No, no es que la vivías Ahora uno juega Para vivirla Realmente Va, al menos yo Para el FIFA Sí, sí, obvio Es verdad Es divertido Jugar juegos viejos Ojo Ojo Vale Con mucho Dos horas Tres Para si te pasás Todo el día jugando Y también Es un poco duro Cuando Volvés a jugar Un juego Que lo tenías Muy arriba Y te das cuenta Que es una poronga Una poronga Es duro Pero bueno Me pasó Con el LittleBigPlanet Me pasó ¿Cuál es ese? El de Play 3 Play 3 Lo volví a jugar Bastante encima Para adicionar Se hago cámara Se hago cámara Porque estoy con mucho sueño ¿Qué dijo? ¿Toco? Que tiene mucho sueño No, no Que saco cámara un rato Porque mi imagen En estos momentos No es la mejor Un tipo Y la de Paci Si realmente venía menos Tolido Claro, yo Tengo un poco de luz Básicamente Me quiero ir al sillón Bueno Ah Está descartado Ya lo de seguir Hasta el sorteo Estoy con lo último O sea Es un sorteo De mierda Me voy a enterar Cuando me despierte No, probablemente Me vea El último capítulo De la serie De Netflix Y ahí me Agarra el celular Cuando termina ¿Qué tutoría favorita? Y Por ahora Vi dos teorías La primera Me parece mucho más probable Que el piloto No, para mí la segunda La segunda Me parece Sentir La primera A la primera Aparte es la mejor La tercera Es muy falopa Ah, la tercera No la vi todavía No, igual Es muy falopa La segunda Tiene todo Encaja todo para mí Una pregunta Que hace en el chat Ahora volvemos a eso Santi o Palito No sé si alguno sabe El sorteo Deja todo el cuadro De la Champions La semi también ¿O no? Sí Ah, sí Sí, creo que sí Ah, es gigante el sorteo Entonces quizá me quedo Es el último sorteo Es gigante el sorteo No sabía, boludo Pensé que era solo cuartos Entonces el sorteo Es como si fuera Una especie de partido Entró la basura De Miranda El otro día hubo reunión De gente del chat En el trabajo Entre comillas De Miranda Que después me di cuenta Que no era trabajo Pero bueno Miranda Una tipa que Miente Miente Una tipa ¿Cómo? No sé Momentos Momentos Miranda dijo Que estaba trabajando Y envió una foto De una reunión Que tuvieron con No sé Si Bildoso Mernuel Y varios más Yo dije Que raro Ah, pero es en Es en las facultades ¿Dónde trabajan? Claro Y dijo No, en realidad No está Bueno, ahí me ha facultado Bueno, la vida La vida ¿Vos Palito Al final decidiste algo Respecto a Lo académico? Sí, a mitad de año Hay Hay un 30% De chance De que empiece a laburar Tristísimo Está bien ¿Por qué? Es la vida No, ¿cómo que está bien? Está bien Hijo de puta Pero sí No, no quiero laburar Pero nadie quiere Boludo Bueno Tengo para la facultad Concha Uf Pero ahora Palito ¿Qué? ¿Ahora arrancá? Arrancá Ahora Emociona la imagen De Palito Emociona Vemos probablemente La persona más pixeleada No pixeleada Sino Viste cuando la tele Las teles viejas Que le aparecía Como En el canal Que no conectaba Y te quedás viendo Puntos grises Y negros Estamos viendo eso Ah Claro, las teles lluviosas El Exacto Ni Venus Se veía tan mal ¿Qué es Venus? Williams Acá te la tenés Ah, Venus Williams ¿Te acuerdas El escándalo Ah, fue Serena ¿No? ¿Qué? Venus es el canal De Adultos ¿Eh? ¿Cómo adultos? No, yo ni idea Venus es el canal De Eh El que uno tiene que pagar Para poder verlo No, yo ni idea ¿Pero qué pasa en básquet? Claro Ah, básquet Ah Baloncesto ¿Y qué? ¿Vos lo tenés? Para grabaje No, no, no Ah, ¿no lo tenés? ¿Y dónde ves? No ¿Lo buscás en páginas? ¿En la computadora? Ah, yo pensé que usabas el celular No No, en el League Pass En el League Pass Ah Eh Mirando a Zague Cámara Porque Estoy cansado Estoy cansado Y tocó tirarse en el sillón Tocó en el sillón Dijo que estaba cansado Y Dio a entender que estaba cogido También Por la derrota La vida La vida Ah Estaba del sillón en este momento Podemos saber Ah Sacó micrófono Lo deben estar retando O sea Haber despertado a su padre Me pareció La segunda Y 6 a M Las chichis Las chicas La vida La vida La life Bueno En definitiva Vamos a tener que competir Por la Premier Pero me imagino Que vos firmás ¿No? Perder la Premier Y llegar a la final De la Champions Con chances de ganarla ¿Estás siendo el Arsenal? ¿Cómo? ¿Siendo el Arsenal? Siendo el Arsenal Y no Si no jugás la Champions Siendo el City Vos sos Sos guardiolista Pero me entendés No te entendés Ah Perdón Perdón Pensé que me seguía Con el mismo tema Me preguntó como City Siendo Claro Pará Yo no soy City Yo soy guardiolista Sí Yo dije Que Este Pasa que es la deuda pendiente Y sí Jugar la final No te digo ganarla Jugar la final Y quizás ganar Quizás Y sí Yo me la juego Toda en el equipo Sí Y en el sorteo ¿A quién querés? Obvio que sí ¿Quién no va a firmar? Boludo Pero ¿Qué sé yo? Es el City Puede todo el cualquiera ¿No? Cualquier O sea más allá Del Madrid Y del Bayern El que no quiero Es el Benfica Me acutó ¿Por qué los dos Dicen lo mismo Como si Benfica Fue Igual no sé Yo no lo tengo tan visto Para mí La liga portuguesa Es top 5 del mundo Lo dije hoy ¿Pero en qué te basas Boludo? No son que Los tres mejores equipos Del fútbol portugués Son tres equipazos Lo di jugar a los tres Y los tres me dejaron La impresión Que Pocos equipos en Europa Me dejaron Sobre todo el Benfica Obviamente Pero el Sporting también Está bien Pero entiendo Que está rindiendo Muy bien el Benfica Pero Por ejemplo ¿Les preocupa más Un Benfica Que un Chelsea O que un Napoli O que un Que un Chelsea Sí Que un Napoli Que un Napoli También diría Quiero discutir eso ¿Vos decís Que llegas Semis Napoli? Yo tengo que ver El sorteo Para opinar Pero sí Tranquilamente Bueno Pero o sea Ponele que le toca No sé Sí Contra la mitad De los equipos Es favorito No Yo estoy diciendo Si pasa Si es favorito No Contra la mitad De los equipos Pasa Dale ¿Querés que lo diga así? Ahí está Ahí está Para mí Es un buen equipo Sí Pero no lo veo Tan firme Más No tuvo Un callejón Claro todavía Para mí Más allá El Barcelona Mirá que El Liverpool Le rompió El orto Ahora el Liverpool Ahora me hiciste Calcular ¿Cuándo jugó Contra el Barcelona? No jugó Con el Barcelona El Napoli Fue el Inter No el Inter Jugó con el Barça Contra el Liverpool Contra el Liverpool El Napoli Ganó uno Y perdió otro Igual Pero el que le ganó Le ganó 4-1 Y el otro No jugaban por nada Porque Salvo que pierda 5-0 Y va a terminar Primero Napoli O 4-0 Más allá De Castellia El que me gusta Del Napoli Es Lobotka Se habla mucho De Lobotka Se habla mucho De Ossimén De Kim Jai Ossimén Y el que no me gusta Tanto El 5 Samanguisa Parece muy flojito Y en la Premier Creo que juega En el Fulham Menor En el Fulham Sí, ¿no? El negro Juega muy menor Yo me acuerdo Que en la media inglesa Se reían de él Se reían de él Como irónicamente Y el que Dicen El que es bueno Es el Ponca También Es bueno En fin Y el 3 Es bueno Sí, tengo un sueño La vida Hasta el 5 Y 5 Y 5 Y menos cuarto Era antes Hasta el sorteo Palito Se habla de sorteo Se habla de sorteo Yo Se habla de Me voy con palito Se habla de Me voy con palito Lo puedo dejarlo solo Pasa que Lo peor es que vos Estás en el sorteo Pasa lo que pasa Ya está Te llevaste Benita Tengo mucho sueño No, no No sé si va a estar En stream Pero el sorteo No sé si verlo Pero quiero comentarlo En cuanto salga No quiero comentarlo Cuando me despierte Que igual me tengo que despertar Temprano Ese es el tema No, bueno Es un Es un Adesiento Claro Yo voy a dormir por la tarde Yo Eso está claro Oh, mañana día largo La concha ¿Por qué día largo? Mentira Porque tengo una cena A la noche ¿Con quién? La vida La Mano a mano No sé Mano a mano Toca space Toca ¿Cómo? Uh, es buena space En Twitter Benita Analizando el sorteo ¿No? ¿Qué es un space? ¿Qué seguidores van a estar Despiertos a las 8 de la mañana? Que no estén laburando ¿Qué es un space? Es como No, bueno Es fácil Es fácil Claro Nunca lo usé Sí vi que hoy me llegó La notificación De que Tengo que sacar El doble factor De autenticación Para cuando querés Entrar a tu cuenta Con lo cual Probablemente Me puedan hackear ¿Te lo sacaste O te lo tenés que sacar? Te lo tenés que sacar Salvo que pagues Twitter Blue Lo apareció hoy Tenés hasta fin de marzo Creo Uh, sí Es verdad Sí lo vi Una poronga Boludo Te juro Analizo pagar ¿Cuánto sale? Creo de 10 dólares Oh Creo No te estoy Oh Me toca dejar de pagar Me parece No, por eso Me parece que ya estamos ¿No? Vamos haciendo números Con mí Cómo están los analistas ¿No? Igual Ponele Hoy Fueron como 4 horas De mi Y sí Hubiera renovado 4 veces la reunión Es una poronga Es verdad Eso es verdad Quiero decirle a la gente Que yo no me quedo Al sorteo Porque he perdido el Arsenal Tan simple como eso Mirada Mirada Respetalo Porque está dolido Así que nada Eso básicamente Influyó En que no me voy a quedar No me voy a quedar No sé qué opinás Miranda Pintó MetalsalStream 5 y 50 M No, no sé No, no No se preguntan ¿Y no les sé Por la facultad? Así le llaman ahora La facultad Yo no sé Si la deuda Entran tempranísima Yo no opino Sí, purex Si yo Para mí el Arsenal Esta Champions Sería candidato Sin dudas Pero bueno Pero hay que ver Claramente Porque es muy difícil Saberlo Pero por ejemplo Si hoy estuviera El Arsenal En lugar de Otro club De los que están En cuartos No sería una locura Pensar en que Avance O sea No es que Cuartos ya es Tipo Por encima De su nivel Pero bueno Que se yo Ah, hoy está el Lola Te toca Drake Hoy va a ser Lola Palusa ¿Yo? Sí No Muy malo No vas, Pablo Ningún día No, ningún día Va Baby Babyface A los tres días Sí, Manuel Claro Pero creo que Trabaja Trabaja Reparte pulseritas Ah, sí Debe hacerlo De 100 y media Sí, sí, sí Labura Labura Toca Como, toca irse Toca dejarlo en banda Bueno, bueno Muchas gracias Palito Una pena que no nos vamos a enfrentar el domingo Una pena Y ojalá que consigas laburo Ojalá que consigas laburo Palito Tío, algo Me gusta Tengo que ser Seguro Quédense tranquilo Nuevo Abrazo Palito Abrazo Abrazo ¿Vos también te retirás, Santi? Y yo me retiro por un tema de que tengo mucho sueño Está bien Me quedaría No, no hay problema Me quedaría, pero estoy en un momento en el que tengo sueño Tenés poco, sentís que no hay mucho para aportar No, 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 estoy cansado Empieza a pesar el trajín del día Está bien Puede pasar Tienen días en los que voy a dormir poco Fin de semana Me voy a dar temprano a jugar al fútbol El domingo descartado, entonces Porque no está Miguel Si querés venir, vení Pero como estás complicado Yo lo voy a ver el partido Voy a estar en mi casa Yo lo único que te digo Si querés La posibilidad está Porque yo en mi casa voy a estar Y el partido lo voy a ver Y no me queda ninguna duda De hecho Para mí es un partido clave Con lo cual ya estoy nervioso No, no, coincido No, no, mentira, mentira ¿Qué? Yo estoy nervioso ¿Por qué vendes humo? Ya estoy nervioso porque ¿Estás intranquilo? No, te digo por qué Porque siento que está en juego Mi reputación de acá a los próximos años En cuanto al fútbol Porque hay muchísima gente Esperando Mi caída O no mi caída Sino la del Arsenal Y en consecuencia La mía ¿Y a mí? No, a vos también Por eso digo que Hay mucho en juego Yo, si el Arsenal No gana la Premier O sea No irónicamente Me tengo que ir a Twitter Y bueno ¿Jocará? Yo te digo Aparte No me había caído en realidad El Arsenal puede quedar Ocho puntos Ya ver Ocho puntos Te da otra predisposición Aparte El City ¿Qué fecha debe? En esta ¿Contra quién sería? Si jugara ¿Me hablaste? No escuché Ah, perdón No, no estás Ya Te preguntaba ¿Qué partido suspendió el City? Para no jugar este fin de semana ¿Contra quién es? La fecha que adeudarían Contra Me parece que el Southampton O Westham Uno de esos dos No, capaz el Westham En el Etihad ¿O no? En el Etihad, sí Ah Fue ganado 2-0 en el London Stadium En primera fecha Menor, entonces Va a ganar seguro Bueno, Arsenal debería ganar también El City va a ganar la mayoría de sus partidos Boludo, es así Si, alguno quizás se puede complicar ¿Cómo se complicó contra el Notre Dame? Una de esas rachas que tiene todos los años Que gana, gana y no para de ganar ¿Ya entró en esa? Sí, boludo Salvo a Forest Ganó los últimos 7 partidos Ganó 6 Y empató 1 Bueno, Arsenal ganó los últimos 5 Sí, sí Salvando Europa League No digo, de Liga Pero bueno No te quiero retener Sé que es tarde Si fuera por mí Me quedaría hablando del Arsenal Pero está bien Entiendo Y será hasta la próxima Bueno Bueno Un abrazo grande Adiós Toca decir adiós Saludos a todos Y bueno A vos Gracias Beni Nos vemos pronto Abrazo Abrazo Bye Caldecampo Bueno muchachos Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Ganas hay Pero no hay mucha energía Y no hay mucho contenido Me parece que va siendo horario Va siendo horario Momentos de decir adiós De decir basta De decir hasta acá llegué De ir a ver El Documental de Netflix Voy a mostrar mi fantasy Ya que la fecha No, pará Voy a chequear Si arranca hoy viernes Si la fecha Arranca hoy viernes Nottingham Forest Newcastle Voy a mostrar ido